Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar la reunión plenaria para el tratamiento del proyecto de ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Hoy vamos a escuchar a distintas instituciones que van a venir a exponer La metodología que hemos acordado son 5 minutos por cámara o expositor, cámara, institución. A los 4 minutos nosotros vamos a avisar, son 5 minutos y también pueden dejar vía mail o por secretaría las sugerencias que tengan, pero lo que quiero avisar que es importante para nosotros que sepan es que a los 7 minutos el sistema corta el sonido. Así que a los 4 se avisa, a los 5 deberían terminar, el sistema lo corta a los 7. Me está pidiendo la palabra el diputado Martínez. Gracias, Presidente, buen día. Buen día. Buen día a todos los diputados y diputadas. Cuatro cositas de 30 segundos cada una. La primera bienvenida a esta reunión informativa, Presidente. Sí le quiero decir que cuando trabajamos juntos para elaborar la grilla, nos dimos cuenta de lo restrictivo que era la convocatoria en el tiempo y en la posibilidad de sumar actores. Necesitamos más tiempo para poder ampliar esta convocatoria. En algunos de los intercambios ayer con usted, usted nos pedía más coordinación entre nosotros para que podamos no tener sobre representados a un determinado espacio en particular. Recuerdo que la semana pasada con una diputada de la Libertad Avanza yo hablaba de la importancia de armar una especie de mesa que pueda planificar eso para que estemos lo menos repetidos posible y que podamos hacer más eficientes el tiempo, pero creo que el criterio tiene que ser que nadie que quiera expresar su mirada se quede sin la posibilidad de hablar. Yo le pido, Presidente, que valorice que nosotros extendamos en una jornada de igual característica a la de hoy para el día de mañana y que durante todo el día estemos trabajando sobre los aportes que se pueden hacer acá en forma presencial como en forma remota para poder avanzar. Eso es el primer tema. Segundo, ayer le hemos reiterado la tarde en una nota que hoy seguramente debe tener el número de expediente la necesidad imprescindible que el Jefe de Gabinete pose el Ministro de Economía Caputo y a quien todos indican como redactor de esta iniciativa, Sturzenegger, vengan a este plenario. Es insólito que no vengan. Hay que terminar con el blindaje que le están poniendo a estos funcionarios. No hay que dejar que se oculten ni hay que favorecer que se oculten. Entonces, Presidente, por favor, lo hicimos también respecto a otros ministros, pero en particular con ellos tres me parece fundamental que ustedes que conducen el plenario hagan las gestiones necesarias. Tercero, dos elementos de contexto, Presidente, porque no estamos dando estas discusiones en el aire. En el fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del Presidente de la Nación para con este Congreso. Después de haber hablado de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de idiotas útiles, aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta, les pido y reclamo que se incluya en el tratamiento de este plenario la nota del sábado en el diario Clarín del periodista Ignacio Ortelli, después de haber efectivamente hecho una entrevista, creo que en Rivadavia, donde entre otras cosas se dice, con la ley les corto el choreo hacia adelante. Si no tengo esta ley tendré que revisar si chorearon en el pasado. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso. Vean quiénes son los políticos que piden fraccionar el DNU y la ley Omnibus. Y usted va a ver que detrás de eso hay un sector. Por eso digo, busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si los políticos llevan un nivel de vida corte a lo que ganan como políticos. Vamos a empezar a revisarles los stocks, no sólo los flujos. El flujo es el curro, el stock es los que ya curraron. A eso me refería. No quiero contarle las costillas a nadie, pero si no me dejan construir el futuro, tendré que empezar a revisar el pasado. No solamente estamos hablando de una cuestión de apriete, como lo que denunciamos la semana pasada, sino que esto es una extorsión hacia los diputados y diputadas nacionales. Y le aclaro, no somos nosotros los que estamos buscando entrar en mesa de negociaciones con el oficialismo. Así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando. Y lo último, no solamente no sabemos quién es el que escribió este proyecto porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen. Porque acá no es. Acá no se está discutiendo el dictamen. Hay un lugar que todos los medios de comunicación indican que se está negociando un dictamen. ¿Otra vez volvemos a la Argentina, donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a la Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el ámbito del plenario de comisiones. Cualquier otro ámbito que genere en paralelo, no solamente están yendo en contra de lo que indican los reglamentos de esta Cámara, el funcionamiento de las comisiones, sino que están haciendo retroceder a la Argentina 20 años, Presidente. Me hace acordar a la ley donde se le restaban derechos a los trabajadores y que terminó como terminó en el Senado de la Nación. Me hace acordar a esa mesa paralela de coordinación que tenían en un hotel acá a dos cuadras los que se resistían a la ley de medios. Entonces, Presidente, las cosas se discuten en la comisión con usted encabezando ese plenario y no en oscuros lugares que van en contra de la democracia. Gracias, Presidente. Bueno, tiene la palabra la Diputada Carrizo. Sí, brevemente en consonancia con el Diputado Martínez en solamente dos puntos. Primero, obviamente hemos conversado ya la necesidad de evaluar si podemos extender y consolidar el día de mañana para informativas. Hay un montón de asociaciones que quieren dar su palabra y la verdad que creo que ha sido un trabajo muy organizado, muy bueno. Siempre se puede mejorar, pero llegar hasta acá ha sido muy importante. Y lo segundo también, en el punto 4, lo expresó ayer nuestro Presidente Bloque, el Diputado de Loredo. La verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del temor, del miedo y la extorsión, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria, básicamente. Así que le diría que oficien para que el Presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en la Argentina, si es que la verdad quiere liderar un cambio que vaya a ser futuro y no sea desapasado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diputado. Miria, la Diputada tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Bueno, también quiero manifestar la intención de que la jornada de exposiciones se extienda en el día de mañana. Creo que es muy importante esto que hemos logrado y que puedan expresarse aquí todos los sectores que se ven afectados por esta ley. Pero también quería agregar, además de todo lo que se ha dicho, la importancia de saber cómo va a seguir siendo el cronograma. Como se dijo recién acá, no estamos discutiendo aún los dictámenes, estamos en una etapa anterior de exposiciones donde vienen invitados y dan sus fundamentos, pero tiene que haber un debate propio de los diputados y diputadas al respecto. Previo a eso, como lo hemos dicho reiteradamente, tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. El oficial Caputo, el extraoficial Sturzenegger, que leí en algún diario el fin de semana que producto de las insistencias parece que le darían algún cargo. Lo tenga o no lo tenga, todo el mundo ha venido acá y ha sindicado a ese personaje como el autor de las leyes que estamos discutiendo. Así que Caputo, Sturzenegger, tienen que estar acá, tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guía este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el Presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus y se descalabra la economía, sería muy raro que hayamos escuchado a la Ministra Bullrich, que hayamos escuchado al Ministro de Justicia Acuño Libarona, al Secretario de Educación, etcétera, etcétera, y no podamos escuchar lo que hace la clave del proyecto que es lo que dice el Presidente de la Nación. Hay una contradicción en los propios términos. Si lo que aquí se discute determina la política económica, pues que vengan los que están decidiendo sobre la política económica. Entonces esas tres cuestiones, que se extiende la jornada de exposición al día de mañana para poder darse con la importancia y con el desarrollo que necesita tener, que vengan los funcionarios o extra funcionarios que están llevando adelante la política económica y escribiendo las leyes, y que podamos tener un cronograma claro de cómo van a ser las sesiones, porque le digo la verdad, señor Presidente, es bastante incómodo para todos nosotros, para todas nosotras que la prensa nos diga, así que se juntan el 27, así que se juntan, no tenemos ideas nuestra respuesta. Sería bueno que algo no nos enteremos por las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, les quiero decir que todas las consideraciones que han realizado esta presidencia lo va a tener en cuenta a los fines de poder acercar las mejores decisiones para este plenario. Le vamos a dar la palabra al expositor por parte de la entidad CARBIO, el tema de biocombustibles, el señor Víctor Castro tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y gracias por la invitación y la posibilidad de poder expresar nuestra posición. Queremos destacar que Argentina es un gran jugador mundial en biodiesel, pero viene perdiendo participación todos los años porque los países hacen crecer sus mercados internos con materia prima local. En 10 años se duplicó la producción global de biodiesel, mientras que en Argentina se redujo un 35% debido al marco regulatorio retrógrado que tenemos. Entre los países con mecanismo de mandato de mezcla obligatoria se destaca Indonesia con 30%, que va a ampliar al 40%, Brasil y Colombia con un mandato de 15%, Malasia con el 10%, hay mezclas mandatorias generales de biodiesel, Noruega al 25%, Finlandia 20%, Países Bajos con 17%. Otro tema, Suecia, que con sus mandatos de reducción de emisiones ha llegado a casi una utilización del 30%, inclusive con biodiesel avanzado de nuevos desarrollos como el aceite vegetal hidrotratado. El caso de crecimiento mayor es Estados Unidos, que ya tiene más del 50% con nuevos biodiesel de desarrollo que también potencian la industria del hidrógeno. El mundo tiene políticas de Estado con cortes crecientes, pero con libre competencia entre plantas de producción de biodiesel y petroleras. Argentina está en el camino contrario desde hace más de 10 años. Argentina contaba con un mandato obligatorio del 10%, pero lo bajó al 5% en mayo del 2021 con el marco regulatorio actual de la ley Clery, limitando inversiones y dejando afuera del mercado interno a todas las plantas exportadoras. En Argentina existen 33 plantas de producción de biodiesel, con un total de producción de casi 4 millones de toneladas y un mercado interno que no alcanza el millón de toneladas con los cortes actuales. 15 plantas están ubicadas en Santa Fe y ostentan 81% de la capacidad de producción del país, con casi 3.2 millones de toneladas al año. Pero el dato llamativo es que más de la mitad de la producción de biodiesel tiene prohibido abastecer y competir, encareciendo el valor y reduciendo la cantidad de empresas que participan en el mercado interno. Por su parte, Argentina cuenta con amplia disponibilidad de materia prima, con una agroindustria de molienda altamente desarrollada, donde el abastecimiento de aceite de soja se hace en forma competitiva, en un mercado donde existen más de 380 plantas proveedores en todo el país, dando múltiples opciones de compra, por lo que la disponibilidad de materia prima en Argentina está asegurada. Tenemos una industria agroindustrial y un complejo agroindustrial altamente desarrollado y competitivo, y no lo estamos aprovechando, estamos perdiendo el tren. Las empresas socias de Carrió representan el 65% de producción de biodiesel en Argentina y el 100% de las exportaciones. El sector de exportación de biodiesel emplea a 3.500 personas directamente, pero sumado a la industria de molienda de soja, se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectos. Las empresas grandes y algunas medianas mantienen empleados en el sindicato asistero y pagan mayores salarios que otros convenios del sector. Carrió apoya los mecanismos de competencia introducidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional en la sección 4 de biocombustibles, según las últimas reformas detalladas por el Secretario de Energía el pasado viernes. En cuanto a qué, se abre un camino de crecimiento de biodiesel en convergencia técnica al adoptar un nivel de corte de biodiesel como el de Brasil, del 15% para el 2026. Establecemos por fin un horizonte de crecimiento para nuestra industria. Establece también asimismo una base mínima de corte del 10% que no sólo permite dar previsibilidad a la actividad, sino que además cumple con el principio de no regresión en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en los acuerdos signantes de Argentina sobre cambio climático, lo cual por otro lado estaba en franca contradicción en el actual régimen regulatorio. Van 4 minutos. Permite capitalizar aprendizajes a establecer un marco regulatorio más moderno, eficiente, sustentable y con competencia para el biodiesel eliminando focos de conflictividad y discrecionalidad al establecer un sistema de licitaciones que derogan el actual sistema de asignación de cupos y determinación de precios por parte de la autoridad de aplicación que alcanza sólo algunas empresas. Y el impuesto al dióxido de carbono se mantiene en la exención establecida en la actual ley de modo de reconocer el aporte de descarbonización de los biocombustibles, pero además abre la oportunidad de generar mercados de crédito de carbono que premian la eficiencia ambiental de los biocombustibles y promover una matriz energética y productiva más limpia acorde a los requerimientos de los mercados globales. Está demostrado que el biodiesel de soja argentino reduce al menos 70% de las emisiones en relación al biodiesel mineral. Somos muy eficientes ambientalmente hablando y no lo estamos aprovechando. Genera las bases para el desarrollo tecnológico de las nuevas generaciones de biocombustibles para aviación civil y transporte marítimo que provocarán una nueva revolución global y ya lo están provocando de biocombustibles líquidos sustentables en los próximos años. Hoy la Argentina tendría que importarlo porque la ley actual prácticamente impide el desarrollo de este tipo de inversiones. De hecho, algunos grupos económicos que producen en Argentina están desarrollando inversiones en otros países de la región que sí los promueven. Tenemos las bases competitivas del complejo industrial más fuerte del mundo y estamos perdiendo el tren nuevamente. Es importante destacar que este proyecto alenta el desarrollo y crecimiento de energías renovables, pero por otro lado sube retenciones al aceite de soja que es la materia prima a asentar, por lo que va a generar una caída de producción de aceite y eso podría impactar en el suministro. Por lo tanto, llamamos la atención a la no suba de retenciones del aceite, sería la acción complementaria más lógica para permitir el crecimiento del mercado. Por sobre todas las cosas, entendemos que estas reformas podrán revertir el paradójico hecho que tengamos empresas competitivas, discriminadas por ser exportadoras de producto terminado o materias primas, impedidas de abastecer el corte y el mercado se abastezca con precios distorsivos determinados por el Estado todos los meses, con sólo algunas empresas habilitadas que reciben precio y volumen desde un despacho de gobierno. Esta situación que no ocurre en ningún otro país, merma la competitividad de nuestra economía. Desde el sector de biodiesel de soja, reiteramos nuestro apoyo a un marco normativo como el propuesto, que permita la competencia de todas las empresas, priorizando... Le agradezco, Víctor Castro, muy amable por su exposición. Sigue, tiene la palabra la Confederación Intercooperativa Agropecuaria con Inagro, Enzo Santilli. Son a los 4 minutos aviso y a los 7 el sistema, son 5 minutos, pero el sistema lo corta a los 7. O sea que son 2 minutos. Muy amable, Víctor. Enzo Santilli. Hola, sí, un error. Silvina Campos, Carlet. Bueno. No hay problema. ¿Qué tal, Silvina? Enzo está atrás, por dios. Muchas gracias. Bien, voy a aprovechar los 5 minutos. Primero, agradecer la convocatoria. Y segundo, me pongo nerviosa con estas cosas, así que disculpas por adelantar. Coninagro es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Nuclea Cooperativa, centro del país, de base agro, con un impacto en muchos de los productos que se discuten. Bien. Bueno, institucionalmente, tanto el DNU como la ley ómnibus fueron complejos de abordar. Tienen muchos temas que modifican grandes aristas del trabajo técnico, institucional, económico y normativo de las cooperativas. Como institución venimos trabajando en muchos de los temas que se vienen planteando y parte de las aristas que vamos a abordar hoy son en base al trabajo previo. No es algo nuevo. Obviamente, el tema de derechos de exportación, especialmente en economías regionales, es la razón que nos trae hoy a trabajar con ustedes. Bien. Conocido el tema de derechos de exportación, en mi rol de economista lo único que voy a agregar es que derechos de exportación son menores ingresos en forma directa. Menores ingresos adentro de una cadena de valor que se distribuye en forma distinta de acuerdo a cómo sea la cadena. Si tenés integración es distinto que si tenés productores o enlaces o contratistas o distintos eslabones en el medio. Con lo cual, una única nivel de derecho de exportación para todas las cadenas de valor nos parece que restringe la competitividad de las cadenas. Además, cuando cambian los derechos de exportación, en conjunto con una devaluación como nos ha ocurrido hoy, modifica la estructura de ingresos y modifica la estructura de costos con dinámicas totalmente distintas. En general, los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo, especialmente en Argentina. En cambio, los derechos de exportación quedan. Y eso es lo que nos llama la atención. Además, los derechos de exportación en economías regionales suelen tener el 5% y reintegros. Por lo difícil y lo complejo de generar un mercado en un producto tan específico, en el cual usualmente no es un commodity y somos reemplazables internacionalmente. Con excepciones, por supuesto. Un nivel de 15% deja muchas actividades afuera. Eso creo que lo han discutido en otras reuniones o en la reunión previa, así que no me voy a detener en eso. Sí me querría detener en incorporar ciertas economías regionales dentro del listado. Y me quedan dos minutos, así que le meto patas. En principio, los ovoproductos, los productos manufacturados del huevo, como los productos del huevo en polvo, huevo líquido. Los frutos secos, que si bien se dijo, nos parece importante dejarlo escrito como cadena de valor. Frutos secos, tanto de la zona de Cuyo como de la zona del litoral. Como pecan, almendras, nueces, pistachos, que son nuevos desarrollos. Todas las semillas tienen desarrollo tecnológico y no compiten con la generación de valor en el resto de la cadena. El maní nos preocupa y sabemos que es un tema conocido. No sabemos si todavía se va a incorporar o se va a rever. Pedimos especialmente por el caso del maní, los niveles de inversiones y su posicionamiento estratégico. Al igual que el algodón, el lino, la colza, la mostaza, el cártamo y el girasol confitero. Entendemos que el maíz pizzing gallo se había incorporado. También pedimos por el trigo candial, el tabaco, la jojoba, los productos orgánicos, los vitivinícolas que van a venir más adelante, así que no me voy a extender. La alfalfa y las forrajeras, que son desarrollos que reemplazaron en algunas economías regionales cuando la fruta no se podía desarrollar. Ahí veo que me queda uno. Todas las carnes, para nosotros es importante mencionarlo. Nosotros lo consideramos al igual que una economía regional, depende de la zona. Sabemos que los derechos de exportación no se pueden distinguir por zona, pero comprender que nosotros la consideramos igual, tanto la carne bovina, como porcina, como aviar. Y los granos, solicitamos incorporar una rebaja parcial, especialmente en el caso de cereales, para promover la correcta distribución de cereales y oleaginosas en Argentina, que ya ha tenido efectos positivos. Como no me queda mucho tiempo, voy a decir nada más los títulos del resto de las modificaciones y las mandaremos por correo para ser respetuosos con el tiempo. Así que me voy a detener en que los cambios propuestos en carnes están en el sentido correcto, sin embargo, el no contar con fondos para transformar las estructuras de los frigoríficos puede generar cuellos de botella. En el caso de azúcar, nos han compartido la preocupación la Federación de Cooperativas Cañeras y Agropecuarias de Tucumán. Respecto del tema fuego y ley de bosque nativos, nos preocupa que si bien las modificaciones era algo que nosotros queríamos encarar, lo que está escrito nos preocupa porque puede que no demos respuesta a la sustentabilidad de esa manera. Y creo que requiere un tratamiento un poco más amplio. Respecto a que el biocombustible ya lo han mencionado, respecto de las empresas estatales, nosotros somos parte de INTEA, trabajamos a codo a codo con Banco Nación y entendemos que YPF es un actor central dentro del ámbito agropecuario. Y respecto del DNU, nos preocupa la modificación en la ley de tarjetas de crédito porque las tarjetas agro tienen el mismo tratamiento que las tarjetas de crédito comercial, con lo cual el capital de trabajo puede verse aumentado en el costo. Y ya freno porque se me va a ir el sonido. Y tenemos una preocupación respecto al aumento del riesgo de la modificación de warrants. Así que vamos a mandar las modificaciones por correo y les agradecemos y quedamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiero avisar a los expositores que la exposición de 5 minutos sabemos que es corta, pero es una forma de hacer una introducción. Luego nosotros vamos a poner a disposición, recién se acercaba el diputado para que haga la consideración, a disposición de todos los diputados, toda la documentación que ustedes quieran acercar a este plenario para que esté a disposición de todos y puedan al momento de realizar el debate tener la comprensión de cada una de las situaciones que ustedes ponen. Muchas gracias. Sigue de manera virtual la Asociación de Emprendedores de Argentina Laboral, Gabriel Marco Longo. Hola, muy buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Gabriel, son 5 minutos, a los 4 te voy a avisar. Perfecto, gracias. Antes de nada, buenos días y gracias por el espacio para poder presentar aquí. Desde ASEA, nosotros trabajamos desde hace más de 10 años para que nuestro país sea un mejor lugar para emprender y poder hacer negocios. Somos autores de la primera ley de emprendedores de Argentina y por eso hoy estamos firmes acompañando esta agenda de transformaciones y cambios que se están proponiendo. Como diagnóstico, queremos reforzar que hoy es Argentina un país donde no se generan suficientes oportunidades para hoy poder emprender en el país. 60% de los chicos de nuestro país son pobres. Tenemos un sector privado que resiste hoy pero que no está generando ingresos y no está generando nuevas fuentes laborales. 40% de los empleados hoy no cuentan con beneficios laborales. Tenemos la misma cantidad de empresas hoy que hace 15 años y 80% de estas empresas están consolidadas solamente en 5 provincias. Esto tiene que cambiar. No puede ser que muchas personas que hoy están trabajando aún con un empleo sean pobres. No nos podemos permitir eso como país. Tenemos la necesidad de crear millones de empleos en toda la Argentina y empleos de calidad y creemos que los emprendedores son las personas que pueden hacer eso. Ahora lo que necesitamos es tener oportunidades para poder hacer que esto pase. Por mi trabajo tengo la posibilidad de viajar a varios países de la región y créanme que en casi todos los países la idea está puesta en ¿Cómo hago para generar más valor? ¿Cómo hago para poder crecer en lo que estoy haciendo? Y al momento de crecer se contratan más gente. Eso es casi innegable. Sin embargo, en la Argentina estamos enfrascados en una discusión que solamente nos lleva a estar preocupados en bueno, no sé a qué precio voy a vendar mañana no sé a qué precio voy a estar comprando no podemos seguir así. Los problemas a los que nos emprendamos laboralmente en este caso y con con muchos otros emprendedores hacen de que en el día a día nuestro tengamos que ir con una burocracia y trámites que son asfixiantes. Juicios laborales que hoy funden empresas pequeñas. No es lo mismo ser una empresa grande que una empresa pequeña en la Argentina. Tenemos regulaciones insólitas y hoy creemos que hay muchísima incertidumbre y eso lo que hace es frenar opciones y posibilidades de crecimiento. Me gustaría destacar también de que Argentina compite contra el mundo. Es decir lo que hacemos acá nuestro mercado tiene que ser el mundo y las inversiones que no vienen en la Argentina se van a otros lados. Si la hacemos tan difícil para que gente súper talentosa que hay acá no pueda prosperar esa gente se va y se va a lugares donde los reciben con los brazos abiertos. Me pasa de ir a España, México un montón de lugares donde no paras de cruzarte con argentinos. Argentinos están creando valor fuera de un país que los expulsó y de un país que los formó. En mi caso yo me formé en la educación pública y soy un gran defensor de la educación pública y quiero quedarme emprendiendo acá y generando valor acá en mi país. Necesitamos que sea más simple poder hacerlo. Está lleno de oportunidades para crear valor en la Argentina y no podemos dejar que esas cosas sigan pasando. Hoy desde la CEA estamos proponiendo 10 medidas que tienden a simplificar lo que significa emprender la Argentina. Desde una ley que nos ayude a crear empresas en toda la Argentina de una forma simplificada hasta la posibilidad de que la presión tributaria que enfrentamos siendo una pequeña empresa sea progresivamente creciente hasta que cuando sos una empresa más grande podés pagar más impuestos y obviamente generar más valor. creemos que la discusión que se propone hoy es saludable y sobre todo necesaria en el marco de la Argentina que vivimos hoy. Es importante que conversemos y nos pongamos de acuerdo entre distintos sectores sobre cuáles son las políticas de fondo y el rumbo que queremos para nuestro país. Y por último desde la CEA creemos que más empresas son la solución para esta Argentina que nos permitan generar más puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo sean de calidad y que les permitan a todas las personas vivir una vida digna. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor Marco Longo. Sigue con la palabra presencial UIPBA Unión Industrial PYME la doctora Sonia Escuder. Buenos días a todos los presentes. Buenos días señor presidente. En primer término voy a agradecer la oportunidad de estar presentes hoy por la institución que represento. Y voy a iniciar con un dato. La industria de la provincia de Buenos Aires representa el 49% de la actividad industrial del país. Repito la mitad de la actividad industrial del país se emplaza en la provincia de Buenos Aires y genera el 43% de los puestos de trabajo del sector industrial. Desde ahí surge nuestra voz. Está integrada principalmente por industriales PYMES liderados por la figura del trabajador empresario que seguramente tiene un camino de aprendiz a emprendedor o de micropYME a exportador y será segunda o tercera generación del entramado de la estructura PYME de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de nosotros encendemos la luz de la empresa ponemos en funcionamiento nuestras máquinas nos convertimos en vendedores compradores un poco abogados un poco ingenieros un poco contadores ese es nuestro día a día desde ahí nuestra voz entonces la intención era primero que sepan en nombre de quién estamos hoy presentes en el recinto. cumplido el objetivo de transmitir quiénes somos queremos agradecer el espacio brindado a fin de que podamos exponer nuestra perspectiva ante la compleja crisis económica y social que atraviesa nuestro país valoramos la escucha activa ofrecida y por delante con el fin de que conozcan de primera mano nuestras realidades propugnamos por todo espacio de diálogo donde podamos no sólo expresar opinión sino brindar el aporte forjado en la experiencia que generamos día a día en el campo en el trabajo de campo y poder contribuir así con la construcción de políticas y medidas que beneficien a toda la sociedad y en particular al sector pyme industrial en tercer lugar y para lo que hemos sido convocados deseamos transmitirles que celebramos la inclusión en el compendio normativo en tratamiento en el recinto de una serie de normas por las que hemos abogado durante años en la búsqueda de un marco laboral que nos acerque al mundo que nos permita ser competitivos para así sostener y desarrollar puestos de trabajo de calidad que nuestro país necesita para salir adelante apoyamos la recepción normativa en materia de fecha cierta de alta laboral la extensión del periodo de prueba y estamos convencidos también que el tratamiento en materia indemnizatoria analizado sector por sector es el comienzo de un nuevo camino de diálogo prever fondos de cese laboral seguros y nuevos instrumentos compensatorios ante la finalización del contrato de trabajo serán desafíos que debemos transitar estamos dispuestos a transitarlos queremos insertarnos en el mundo y superar la crisis que azota nuestro país queremos insertarnos en el mundo y transitar la crisis que nos azota deseamos dejar de manifiesto y que quede claro para todos los sectores que están hoy presentes que nuestro apoyo a la actualización de la norma laboral con la eliminación de las multas previstas en el sistema que muy por el contrario del objetivo que tuvieron llevaron a muchas pymes al borde de la quiebra no significa que no respetemos los derechos de todos nuestros trabajadores con los que compartimos día a día nuestras vidas acompañamos también con convicción plena la desregularización del Estado y todo cuanto haga su simplificación y eficiencia aguardamos si se den con premura espacios que permitan trabajar en políticas tributarias y de comercio exterior que otorguen condiciones competitivas a la industria en general y en especial aquellos sectores que por su naturaleza tal vez no tengan las condiciones para competir ante una situación de apertura comercial por eso nos ponemos a disposición de todas las autoridades y comisiones a fin de aportar propuestas en la materia siempre siempre en la búsqueda de sostener desarrollar e impulsar el sector industrial que a través de sus puestos de trabajo dignifica la vida de millones de familias argentinas un trabajo integral en materia laboral tributaria y de comercio exterior promoverá marco propicio para las inversiones tanto nacionales como extranjeras que nuestro país necesita para salir adelante finalmente como último objetivo y con la certeza de que la industria es el motor clave para el desarrollo económico y la generación de empleo genuino es fundamental trabajar conjuntamente estamos dispuestos tenemos las puertas abiertas todos los actores que conforman el entramado productivo deben compartir una mesa colaboradores Estado e Industria articulados y comprometidos son el camino para afrontar la crisis que enfrentamos como sociedad somos parte somos camino queremos que lo sepan somos trabajadores empresarios y estamos dispuestos para trabajar gracias muchas gracias doctora Sonia Escuder de parte de la Unión Industrial PYME muy amable ahora de manera virtual tiene la palabra por parte del complejo núcleo eléctrica Carlos Matías Velo secretario gremial del sindicato de luz y fuerza de la zona del Paraná hola se me escucha bien si se escucha perfecto muchas gracias buenos días a todos muchísimas gracias por el espacio mi nombre justamente es Carlos Matías Velo secretario gremial del sindicato luz y fuerza estoy acompañado por los compañeros de la seccional Atucha en Nucleolérgica Argentina Sociedad Anónima donde existen en ese lugar dos centrales nucleares funcionamiento totalmente operativas al 100% y como no es mucho el espacio el tiempo y es comprensible lo primero que quiero decir con respecto a esto es que nos ponemos a entera disposición para todos los bloques justamente para explicarles detenidamente sobre la vida de la empresa de la empresa y de como la vemos nosotros desde nuestra parte como trabajadores porque es un mundo que tal vez no mucho conozcan y tiene pormenores que necesariamente deberían conocer todos los legisladores al momento de tratar un tema tan delicado como este también decirle otras cosas como hombre de derecho siendo abogado también puedo decir que he escuchado algunas discusiones en donde manifestaban esto de mejorar cuanto a país obviamente todos queremos una economía sana pero eso no se logra limitando o modificando el orden público laboral y tampoco aniquilando la clase media dicho esto debo decir que nosotros como empleados de nucleoeléctrica tenemos un grado de profesionalismo muy grande de hecho al punto de poder competir con empresas dedicadas en el mundo dedicadas a las reparaciones y la construcción de las centrales nucleares y hemos avanzado muchísimo de hecho no hace mucho hubo una intervención y lo ha logrado lo hemos logrado nosotros como trabajadores de nucleoeléctrica argentina salir de ese escollo cuando el resto del mundo no podía es decir hemos logrado un avance en la capacidad en la capacidad de cada uno de los integrantes de nucleoeléctrica que es muy valorable y en realidad no existe tanta capacidad en el mundo como para ese tipo de cosas como argentinos deberíamos sentirnos orgullosos pero para eso hay que informarse meterse en ese mundo y ahí se darán cuenta que lo que se busca en cuanto a eficiencia y demás existe en nucleoeléctrica decir también que estamos dentro de una empresa pública una sociedad anónima en su momento con los 90 pero que sigue siendo del Estado que no es deficitaria esto no es poco es un montón y que también así lo entendemos los trabajadores y trabajamos junto a la empresa es decir no tenemos mayores complicaciones más que lo doméstico para poder seguir adelante con el plan nuclear argentino en este momento en el país hay tres centrales operativas al 100% y una en Córdoba y dos en las centrales en Citatucha en Lima y Zárate y en eso también decir que hoy en el mundo ustedes lo sabrán muchos países del mundo nosotros hemos encontrado con la historia de Francia en estos días y España también que se está debatiendo nuevamente el tema de las centrales nucleares para revalorizar eso en cuanto a la soberanía energética después de la guerra de Rusia y Ucrania y también respecto a la cuestión ambiental porque las centrales nucleares no tienen emisiones de efecto invernadero que provoquen efecto invernadero entonces lo que venimos a decir hoy es que no entendemos no entendemos cuál sería la razón por la cual este en el Estado Nacional este gobierno pretenda de cierta forma llevar a una empresa que es eficiente en cuanto a lo económico que no tiene problemas de ese tipo donde se ha desarrollado tecnológicamente y ha logrado una capacitación un capitán humano impresionante donde no se van al exterior se quedan acá en Argentina y promueven el desarrollo no emite gas de efecto invernadero y además un dato muy importante que también me remonta a los 90 cuando en Argentina se quería hacer un depósito en el sur de materiales radioactivos del mundo en Argentina se desarrolló un sistema para que esos propios elementos combustibles quedaran en un lugar de forma eficiente y eso también es algo innovador y que lo ha logrado el conjunto de trabajadores de Nucleoléctrica Argentina hay mucho para hablar sobre el tema pero no se comprende la razón por la cual se pretende llevar a una privatización si se quiere o llevar a que capitales privados terminen gobernando gestionando una empresa tan eficiente como esta a mi me da un poco de temor porque en realidad a todos nos da un poco de temor y también a la ciudadanía en cierto punto porque centrales nucleares que quedarían también en manos de privados donde se pondera donde se pondera muchas veces ya tenemos sobrada experiencia la ganancia por sobre la calidad hoy Nucleoléctrica Argentina Sociedad Anónima Terminó el tiempo bueno agradezco al señor Carlos Matías Velo Presidente me permite un segundito habían dicho que iban a avisar a los cuatro minutos no escuchamos ningún aviso se avisó diputado a los cuatro minutos le agradezco al señor Carlos Matías Velo igualmente del complejo neuroeléctrica igualmente todas las cuestiones que expuso van a estar núcleoeléctrica Tiene la palabra el de FESPROSA Federación Sindical de Profesionales de Salud de la República Argentina Jorge Yabawoski Bueno buenos días a todas y a todos agradecimiento a las diputadas y diputados que nos dieron esta oportunidad para hablar en nombre no solo de nuestros 30.000 miembros en todas las provincias trabajadores y profesionales de la salud sino también de todo el campo sanitario Decimos en primer lugar que no hay salud pública sin república y que el DNU y la ley ómnibus son al entender de nuestro colectivo un corpus indivisible y reaccionario profundamente subversivo del conjunto de los valores que cimentaron 40 años de democracia La liquidación del derecho de huelga y de protesta social su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida Por eso pedimos en nombre de nuestros 30.000 miembros y de todo el campo sanitario el rechazo liso llano e indivisible del DNU y la ley ómnibus y vamos a decir que con nuestra central la central autónoma de trabajadores argentinos la CGT y la CTAT estaremos en la calle el 24 de enero para hacerlo sentir a toda la sociedad Mi breve exposición sobre los aspectos sanitarios servirán sólo como argumentación adicional al debate Hubo un centro en el aumento de las prepagas que causó un gran desbarajuste en el mercado por el impacto que tienen pero tenemos que decir que sólo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por la prepaga 90% de los argentinos no tiene prepaga 20 millones de argentinos son CPE cobertura pública exclusiva y de los 20 millones el 70% es pobre y con las medidas económicas seguramente ahora más se atienden exclusivamente 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias en 2019 este ineficiente entre comillas sistema produjo 150 millones de consultas ni hablemos de la pandemia donde estuvimos a la cabeza y dejamos 100.000 infectados y más de 600 muertos ¿qué dice el DNU y la ley ómnibus de reforzar la red de contención pública frente al aumento de la miseria la desocupación y la pobreza nada el 80% de la financiación del sistema público de salud está a cargo de las provincias 15% de los municipios 65% de los estados provinciales con el presupuesto congelado a merced de los giros discrecionales de la jefatura de gabinete como vivimos en otros momentos ¿cuál será el destino de los sistemas públicos de salud centralmente en manos de quienes están sometidos a los giros discrecionales? ¿cuál será la suerte del medio millón de trabajadores de salud pública mal pagos y precarizados? El 20% del presupuesto público lo pone el Ministerio de Nación hasta donde conocemos el Ministro de Nación no va a venir a este recinto a explicarnos qué va a pasar con los programas de vacunación de HIV de salud reproductiva qué va a pasar con los salarios congelados ¿tendremos que ponerle velas al Dios Mercado para que arregle este desastre o tendremos que sentarnos en la puerta de la Basílica del Pilar a pedirle una limona a Remers y Bagó que se harán aún más ricos con la liberación de precios mientras el sistema público se arrastra en la miseria volveremos en salud mental al chaleco de fuerza a los manicomios a la internación compulsiva al glorioso 1880 como hoy nos plantea el Presidente miren los balances pospandémicos de las grandes empresas que son las beneficiarias del sistema y que serán las beneficiarias de la desregulación y el descreme de las obras sociales con la afiliación directa de los altos salarios tenemos poco tiempo en nombre de toda la colectividad sanitaria les pido a todos el rechazo liso y llano del DNU y la ley ómnibus si por alguna razón profundamente irracional estas normas pasan sepan todos que la resistencia social para defender nuestras conquistas los derechos a la salud al trabajo a una vida democrática estarán garantizadas por nuestra movilización en las calles como lo hicimos durante todas las dictaduras del siglo XX que asolaron nuestro país y que supimos derrotar en las calles muchas gracias muchas gracias de la federación sindical de profesionales de la salud de la república argentina jorge yaboski muy amable sigue de manera presencial agrupación de mujeres pan y rosas andrea datori andrea datori gracias presidente buenos días diputadas y diputados cuando se cumplían tres años de la legalización del aborto mi ley enviaba la ley ómnibus al congreso a este congreso que como señaló la diputada Miriam Bregman del frente de izquierda y también diputadas y diputados de otros bloques introduce definiciones en el plan mil días y la ley micaela que pretenden negar la existencia de las personas trans reducir a las mujeres a la función materna rechazar la noción científica de gestación para volver al debate ya saldado en este congreso sobre la concepción de la vida y eliminar el concepto de violencia de género para reemplazarlo con el eufemismo de violencia familiar el secretario de niñez adolescencia y familia Pablo de la torre considera que estas cuestiones son ideológicas y por lo tanto irrelevantes mientras trasvasa su ideología que ya conocimos cuando expuso en este mismo congreso contra la legalización del aborto en 2018 está claro contra quien piensan apuntar sus armas en esta batalla ideológica y cultural que acompaña el conjunto de contrarreformas contra la inmensa mayoría del pueblo trabajador les decimos no pasarán pero quiero enfocarme en la violencia de género que es un tema vilipendiado por la libertad avanza el mismo de la torre en el plenario de la semana pasada dijo pueden verlo en la versión taquigráfica la violencia no tiene género no me preocupa a nosotras si nos preocupa porque somos las que morimos y antes que respondan que todas las víctimas les preocupan por igual les informo que cuando hablamos de violencia de género nos referimos a un fenómeno específico relacionado con las normas sociales relativas a la masculinidad y que busca imponer el control o el poder del varón y hacer cumplir los roles estereotipados de género el 80% de víctimas de homicidios de oloso sabemos son varones y son también el 90% de los imputados por ese delito pero cuando hablamos de este fenómeno específico de la violencia de género de la violencia machista nos encontramos con que el 90% de las víctimas son mujeres y el 100% de los victimarios son varones mientras el secretario exponía aquí la semana pasada la defensoría del pueblo de la nación informaba que en 2023 hubo 242 víctimas letales de violencia de género 212 mujeres 7 personas trans y 23 femicidios vinculados de los cuales 7 eran mujeres 15 varones y una persona trans por eso decimos ni una menos pero esta desigualdad de género no se manifiesta únicamente en la violencia ya la situación de las familias trabajadoras es insoportable desde hace tiempo con la pobreza en la que nos dejó el gobierno anterior pero las que encabezan el trágico ranking de esa pobreza son las niñas y las mujeres de entre 14 y 29 años el 64% de quienes perciben los ingresos más bajos son mujeres y los hogares más pobres se encuentran entre ese 12% de hogares monomarentales cuando atacan al pueblo trabajador con ajustes tarifazos inflación como lo hizo el gobierno anterior y redobla el actual también atado al FMI y favoreciendo más abiertamente a lo más concentrado del poder económico las más perjudicadas nuevamente somos las mujeres aún no plantean modificar el aborto legal yo creo que no es porque no quieran sino porque saben que no fue un gobierno sino un movimiento masivo en las calles el que conquistó ese y cada uno de nuestros derechos y que hoy está vigilando atentamente qué harán las diputadas y los diputados de la oposición las mujeres ya volvimos a sacar las cacerolas de nuestros hogares a las calles para recuperar los lazos sociales rotos por el sálvese quien pueda neoliberal y cocinar los sueños que alimentan nuestra común existencia nadie mejor que nosotras para imaginar y proponer nuevas formas de organización colectiva del cuidado mutuo y nos preparamos para participar del próximo paro y movilización del 24 de enero reclamando que sea el puntapié de un plan de lucha para derrotar el DNU la ley ómnibus de Milley el ajuste de Caputo y el protocolo represivo de Bullrich y con esto termino sindicalizadas y precarias trabajadoras informales y sin empleo jóvenes estudiantes y activistas unidas desde abajo democráticamente y confiando solamente en nuestras propias fuerzas sabemos que como lo hemos hecho en otros momentos de la historia podemos convertirnos en la chispa que encienda la llama muchas gracias muchas gracias Andrea Datri de agrupación Mujeres Pan y Rosas tiene la palabra de manera virtual de la asociación CIRA después lo podrá aclarar bien Juan Esperoni de Saón está muteado me dicen desde técnica yo todavía no lo puedo ver sí bueno ahí está se muteó de vuelta Juan ahí me escuchan ahí sí perfecto qué tal buenos días buenos días a todos de vuelta buenos días a los diputados y diputadas yo represento la confederación de gremios industriales CECIRAS que es la síntesis de la sigla y al respecto nosotros hemos hecho un trabajo con los equipos técnicos del entramado industrial nuestro con las universidades públicas técnicos y profesionales y los secretarios generales donde sin duda ese aporte va a estar en el congreso porque creo que está en la antipoda precisamente de lo que se ha perdido el contacto la comunicación hola hola ahí está ahí se escucha donde propone efectivamente retenciones a las exportaciones de valor agregado y miren al respecto de estos temas nosotros queremos ser muy claros disculpen disculpen Juan Esperoni por ahí si saca el video porque se está cortando la comunicación como que no hay buena señal y queda solo el audio bueno vamos a seguir con el siguiente después retomamos con y va a empezar de cero tiene la palabra que se encuentra de manera presencial de la cámara de biocomustibles CASFER cámara santafecina de energías renovables también se encuentran Juan Ignacio Fachiano y Tomás Lorda tiene la palabra Tomás Lorda gracias hola buenos días mi nombre es Tomás Lorda soy de la presidente de la CEPREV que es la cámara que aglutina a las empresas pymes productoras de biodiesel nosotros tenemos una planta en Catriló Catriló es una localidad de La Pampa de 5.000 habitantes y la cámara que yo represento incluye otras 27 empresas localidades también tan chicas como Catriló por ejemplo en María Luisa en Entre Ríos por ejemplo San Pereira en Santa Fe Deró provincia de Buenos Aires y también en San Luis y en muchísimas en 27 localidades más quería manifestarles que la ley ómnibus tal cual está como se trata en el capítulo que modifica la ley de biocombustibles para nuestro sector pyme directamente en nuestro certificado de defunción por eso la preocupación nuestra es nuestro certificado de defunción simplemente porque las pymes de biodiesel no fuimos preparadas para competir esto que a lo mejor no suena muy bien como no fuiste preparada para competir en realidad fue porque el Estado argentino nos creó de esa manera la ley 26093 cuando nos dio origen nos creó para que nosotros nos localicemos en el interior y que pongamos plantas pequeñas ¿qué es esto? en nuestra industria dos determinantes fundamentales del costo tienen que ver justamente con la escala lo cual licúa los costos fijos lógicamente y tienen que ver con la localización que esto es el flete para transportar la materia prima como todos sabemos en la Argentina prácticamente el 100% del aceite se produce en el puerto de Rosario con lo cual cada vez que estamos más alejados del puerto tenemos mayores costos y cuando somos más chicos tenemos mayores costos la ley 26093 nos creó de esa manera nos dijo vos tenés que ser chico y localizarte en una localidad como en Catrilosa Pereira o María Luisa entonces no fue una decisión nuestra si nosotros hubiéramos planteado una planta para competir la hubiéramos localizado en mediaciones de Rosario y de tamaño más chico sin embargo eso no es así ya están las plantas localizadas están diseminadas por todo el interior y la ley tal cual está si nos envía a competir directamente es el cierre de las 27 plantas al día siguiente esto se ve agravado aún más porque el sector aceitero que es quien nos vende nuestra materia prima es también nuestro competidor y es quien a partir de el nuevo proyecto de ley ómnibus también podría entrar a abastecer al mercado interno con lo cual imagínense nosotros siendo pymes localizadas en interior compitiendo con nuestro propio proveedor sería absolutamente inviable hemos visto que ha ingresado otro no que ha ingresado justamente no tenemos claro si ha ingresado pero hemos visto circular una modificación a este proyecto original de ley ómnibus lo hemos visto en los medios y hemos visto circulaciones por whatsapp pero no sabemos si es así como que hay una modificación por parte del poder ejecutivo de este proyecto original este proyecto toma mejoras tiene incorpora mejoras de hecho pone el corte obligatorio que el proyecto original no tenía y en principio establecería dos segmentos dentro del biodiesel para que las grandes compitan por un lado y las pymes compitan por el otro pero esto que suena como que sería la solución al problema nosotros seguimos quedando afuera ¿por qué? ¿cuál es el inconveniente? que las pymes lamentablemente no podemos competir ni siquiera entre nosotros porque no fuimos creados para eso cada pymes se localizó en un lugar diferente entonces para estar en igualdad de condiciones tendríamos que tener la misma distancia al puerto entonces vamos a tener costos diferenciales estamos ¿en qué terminaría? cuatro minutos ok ¿en qué terminaría la implementación de este nuevo proyecto que creemos que es el que va a entrar? terminaría en que las plantas que van a terminar cerrando son las más chicas y las más alejadas del puerto el sistema de que las pymes terminemos compitiendo entre nosotros va a dejar afuera a las pymes más alejadas del puerto y más chicas que contradictoriamente era lo que la ley original quiso beneficiar ¿no? la ley original la 26093 dijo bueno va a ser una ley con impacto ambiental y diversificación de materia energética pero también que genere desarrollo territorial y por eso nos instaló chicos y en el interior entonces nuestra advertencia es la ley aún con las modificaciones que están nos deja afuera a la mayor parte de las pymes ¿qué pedimos nosotros? nosotros lo que creemos me falta antes de ir a lo que pedimos otro factor más que tiene que ver con la seguridad jurídica la ley que se sancionó hace dos años nada más venció en 2023 todavía no se cambió la ley no se venció ese plazo y ya la estamos cambiando eso no es seguridad jurídica eso no atrae inversiones a mí me gusta decir que es muy fácil cumplir la ley cuando uno está de acuerdo con lo que dice esa ley lo difícil y lo realmente honorable es cumplirla cuando uno no está de acuerdo que este es el caso ¿qué es lo que proponemos? nosotros proponemos que se crezca que se siga creciendo y construyendo pero sin destruir lo anterior sin destruir lo anterior hay plantas que ya están puestas lo que queremos es que esas pymes no se cierren que se siga creciendo pero sin destruir de qué manera y que se conserve una parte de ese cupo que siga siendo regulado pero también regulado no solo en corte sino en precio y cupo y también les pedimos que si van a seguir modificando la ley desde el Poder Ejecutivo que por favor nos convoquen estoy seguro que tenemos muchísimo para aportar en esa discusión para que si verdaderamente la intención no es que cierren plantas por cerrar que nosotros podamos participar de eso ¿sí? nada más muchas gracias por el tiempo muchas gracias Tomás Lerda de la CAFER y Cámara de Biocombustibles y Energía Renovable tiene la palabra de manera presencial también Gustavo Lazzari de PEP agrupación de pymes emprendedores y productores para el crecimiento argentino y Caicha Cámara Argentina de Industria de Chacinados y Afines Gustavo Lazzari tiene la palabra ahí estamos gracias bueno muchas gracias es un honor estar acá muchas gracias a los honorables miembros de la Cámara de Diputados bueno son 5 minutos vamos al grano agradecemos este espacio pero en concreto estamos apoyando el capítulo 4 del decreto 7023 que está contemplado para ratificar en el artículo 654 de esta ley bases porque creemos que contempla las condiciones necesarias no necesarias y suficientes las necesarias para que la inversión pueda redundar en un crecimiento en el empleo en la fuente de trabajo y en oportunidades nos referimos a lo que es la adecuación laboral ya vemos la reforma laboral el título no importa la cuestión es cómo liberamos a las empresas fundamentalmente a las pymes emprendedores y productores a la hora de contratar porque estamos diseñados para contratar no estamos diseñados para echar gente nadie abre una empresa con el objetivo de echar gente abrimos una empresa con el objetivo de contratar gente por lo tanto la eliminación de la ley de las multas de la ley de empleo es un tema central para las pymes a la hora de contratar toda vez que las multas generan inmediatamente al momento de contratar una persona ya tenemos el pasivo contingente y sabe quién se aviva antes que nadie los bancos y los bancos dicen cuántos empleados tenés 10 5 4 3 y te multiplican por el pasivo contingente de si echaras a toda esa gente con esas multas que nunca entendimos bien por qué multiplican y no tiene el signo más como hoy me decía un empresario pymes entonces ahí empezamos a caer en el ojo en la mala visión del sistema financiero y se nos reduce fuertemente la capacidad de financiamiento las multas son una espada de damocles sobre las pymes las multas permítanme voy a intentar no ser tan coloquial pero no lo puedo evitar pero despierta las papilas gustativas de abogados laboralistas porque no es lo mismo una indemnización de 2 millones de pesos que de 20 y si por algún artilugio podemos multiplicarlo por 20 el 20% de 20 millones de pesos es mucho menos que el 20% de 2 ¿está claro? cuando las empresas claramente podemos previsionar un año un mes por año trabajado pero no podemos previsionar multas que no sabemos en dónde termina la multiplicación ¿ok? y las multas queriendo proteger al trabajador lo perjudicaron porque bajaron la demanda de trabajo por lo tanto tenemos menos oportunidades y tipos las 600.000 empresas emprendedores y productores que estamos diseñados para contratar gente nos regocijamos cuando no contratamos hemos hecho un delirio un delirio en el sector empresario mundial todo el empresario del mundo se regocijan cuando contratan más en la Argentina nos regocijamos cuando contratamos menos un error de concepto la multa está mal diseñada no protege nunca una multa va a proteger a un trabajador la segunda cuestión perdón y las multas han convertido a los juzgados laborales en cementerio de pymes o en lápidas de emprendedores celebro profundamente y apoyamos profundamente la eliminación de las multas contempladas en el decreto la segunda cuestión y no voy a nombrar todas las modificaciones a la adecuación laboral pero son muy importantes la disposición por la cual una factura presupone la no existencia de un contrato y esto es fundamental porque permite abre enormemente la posibilidad de nuevos contratos y de nueva modalidad de contratación hoy el mundo está muy dinámico no podemos cerrar la relación laboral en contratos rígidos porque el mundo inventa cosas que no sabemos hay chicos de la industria de conocimiento cuatro minutos cuatro me quedan cuatro o ya van cuatro van cuatro minutos van cuatro wow bueno sugiero entonces apoyar estas cuestiones de la de regulación del mercado de trabajo va a generar más oportunidades va a generar más empleo indudablemente para y paso con la cuestión del mercado de trabajo complementario y no sustituto está la cuestión de la reforma tributaria esta ley usted está en sus manos acá está un proyecto de ley donde pueden poner cuestiones de reforma tributaria no recaudatorias pero que alivian enormemente el peso de las pequeñas y medianas empresas me refiero a libre disponibilidad de saldos acumulados me refiero a amortización acelerada me refiero a eliminar los registros porque a la AFIP hay que pedirle permiso en cada aplicativo muchachos es un muro de Berlín virtual la AFIP y la aduana en la Argentina y yo creo que liberaríamos mucha energía liberaríamos muchas oportunidades para que nos pongamos a trabajar porque estamos repito diseñados para eso y hago un pequeño capítulo es un error incrementar las retenciones a las economías regionales las PYM los emprendedores y los productores somos pequeños plantines a la hora de empezar a producir nadie corta el pasto ni bien crece el plantín hay mucha más producción y exportación para generar que lo que puede haber de ahorro fiscal y créanme que a veces vamos en busca de dólares financieros para salvar las papas macroeconómicas los dólares productivos son exactamente iguales miden 7 por 15 son cara grande y lo pueden proveer las 600.000 empresas emprendedores y productores que tenemos en la Argentina muchas gracias muchas gracias Gustavo Lazzari de la agrupación PYME emprendedor y productores para el crecimiento de Argentina y Cámara Argentina de la industria chacinado muy amable me comentan de técnica que podemos retomar la conexión con Juan Esperoni de SAOM está conectado nuevamente Juan hola ahí está ahí se escucha se escucha Juan se volvió a mutear Juan ahí me escuchan ahí se escucha Juan bueno perfecto gracias si yo lo que quería abreviar es primero el aporte de la confederación de gremios industriales este que sin duda vamos a interiorizar a diputados un trabajo efectuado con todas las con todos los técnicos y profesionales los secretarios generales y la universidad pública sobre una visión de un modelo industrial donde convergen el estado capital y el trabajo fundamentalmente porque creemos nosotros a partir de la experiencia que hemos tenido a partir de esa crisis del 2001 y todo lo que fue el recorrido de los 90 y de donde con más y con menos con luces y con sombra hemos podido reconstruir una matriz industrial que nos permitió sostener el empleo que nos permitió sostener el entramado industrial y calificar a los trabajadores y a los técnicos y a los profesionales creo que hoy el mundo se encuentra en una disputa fundamentalmente en el plano del trabajo hemos pasado periodo en nuestro en nuestro país y la pandemia fue sin lugar a duda esa crisis sanitaria que golpeó al mundo entero creo que un objetivo claro de un trazado de una de un consenso establecido entre los actores del trabajo y el estado para sostener el empleo la libertad de mercado la libre importación y el tema de la retención a los valores agregados creo que no contribuyen no contribuyen absolutamente nada a sostener el trabajo a sostener el empleo a sostener la distribución equitativa de un salario que alimente precisamente uno de los dogmas del capitalismo que es el consumo creo que en ese marco nosotros sostenemos que este DNU que tiene alrededor de 664 artículos debe ser lo suficientemente debatido y rechazado por el cuerpo legislativo porque se está discutiendo nada más ni nada menos que la vida de todos los argentinos y las argentinas desde el trabajo y se pueden hacer un montón de interpretaciones pero de lo que estamos seguros y de lo que estamos convencidos es de que Argentina tiene para pivotear su crecimiento y su desarrollo en sus recursos naturales y en los recursos energéticos fundamentalmente el anclaje para poder desarrollar su matriz de crecimiento y creo que en ese marco la liberación la desregulación de la economía en las experiencias que ya hemos tenido y la liberación de las importaciones no son buenas para el tejido industrial golpea básicamente a los sectores industriales mire yo provengo de un sector donde ha dado una fuerte discusión alrededor de lo que son los recursos y como está planteado en un capítulo del proyecto donde intentan o por lo menos establecen la licitación internacional de las cuotas de pesca hay empresas argentinas hay trabajadores argentinos hay un entramado industrial a lo largo y a lo ancho del país que tiene que ver con el valor agregado que con la construcción del barco no se puede licitar esos permisos internacionalmente y poner bandera de conveniencia poner libre importación de buques usados que los tripulantes sean extranjeros y además hay un recurso fundamental también en lo que nosotros denominamos la pampa azul que tiene que ver con uno de los grandes temas que va a estar en el disputo en el mundo que es la cuestión energética el hidrocarburo el gas y el petróleo necesitamos restablecer las pautas sí de un consenso de una argentina que apunte en el en el corto en el mediano y en el largo plazo la trazabilidad de un proyecto donde esté vinculado el estado el capital y el trabajo para fomentar una matriz industrial que verdaderamente congénene a todos los los actores sin duda hemos tenido en estos van cuatro minutos en las últimas décadas en la argentina experiencia más que suficiente para establecer el marco del diálogo y del consenso y es la política precisamente la cámara de diputados donde fue presentado de este proyecto que tiene que analizar adecuadamente y rechazar absolutamente todas aquellas herramientas que vulneren la matriz industrial y generen desempleo y cierre de empresas como ya sucedió en el país el mundo como dije anteriormente está en una disputa por el trabajo tratemos de ser lo más eficiente posible en términos de la representatividad que tenemos institucionalmente como trabajadores lo que representan la voluntad popular por el mandato popular que le dio el pueblo argentino para realmente no cometer ningún tipo de locura que atente otra vez a tener indicadores de desempleo de empobrecimiento en nuestro país porque después nadie se hace cargo después vienen los problemas en serio de la vulneración de la economía y resulta que lo que pagamos las consecuencias somos los trabajadores son los empresas nacionales por eso creo que en la inteligencia de todos los actores se debe construir nadie está en desacuerdo de construir un proyecto industrial pero tiene que estar basado fundamentalmente en la defensa de los recursos naturales tiene que estar basado fundamentalmente en la defensa del capital nacional y en la defensa de aquellos capitales transnacionales que vengan a nuestro país pero que el norte no sea la especulación sino sea la producción y el trabajo el país del endeudamiento el país de la liberación económica y de la liberación de las importaciones ya hemos sufrido los trabajadores y sabemos al destino que nos lleven por lo tanto le pido absoluta responsabilidad a todos los legisladores para discutir un proyecto en serio y si es necesario rechazar de plano este DNU y establecer el marco de un consenso con la herramienta política democrática que es el Congreso de la Nación por donde fue presentado este proyecto quiero resaltar fundamentalmente proteger el trabajo argentino proteger el salario argentino porque no hay capitalismo en el mundo que pueda funcionar sin consumo esa es la responsabilidad que tenemos a la hora de esta disputa global que hay en términos de una nueva agenda geopolítica en el mundo y donde sin lugar a duda el trabajo y los recursos naturales van a estar en disputa nada más muchas gracias muchas gracias señor Juan Esperoni de Saón de Sira y ahora de manera presencial está con nosotros de la red de bancos de alimentos Santiago Ramos tiene la palabra gracias buenos días pertenezco a la red argentina de bancos de alimentos miembro de confederación de sociedad civil argentina formamos parte del consocio social civil de red agrupando las seis organizaciones de mayor relevancia impacto socioeconómico ambiental y civil no venimos a tomar no venimos a tomar posición partidaria venimos a trabajar como lo venimos como venimos haciéndolo como lo hicimos antes como lo haremos hoy como lo haremos mañana desde una perspectiva política las organizaciones no lucrativas han cobrado renovada importancia entre los formularios sobre las formuladores políticas ¿tengo buen sonido? perdón políticas públicas se considera espacios para la creación de vínculos sociales y cooperación así como instancias más eficientes para la gestión de programas y fondos sociales además se valora las asociaciones de sector como ámbito de participación ciudadana en los asuntos públicos convocándolas en busca de mayor transparencia rendición de cuentas en la administración pública las organizaciones o las organizaciones multilaterales multilaterales de desarrollo como banco mundial banco interamericano de desarrollo la unión europea entre otros también reconocen la importancia de estas organizaciones como fuente relevante de financiamiento de programas sociales y ejecución política pública en articulación con gobiernos y privados sobre estudios realizados por nuestra confederación quiero compartir que organizaciones sociales civiles en argentina cumplen una gran tarea empleamos 651 mil personas y contamos con más de 1 millón 270 mil voluntarios las organizaciones sociales civiles contribuyen con más de 16 mil millones de dólares a lo que representa un balón cercano al 4% del PBI situado el tercer sector como un motor de la economía que es relevante sin dejar de subrayar lo importante contribución al desarrollo humano en nuestro país aportamos más de 5 mil 500 millones en salarios y más de 10 mil 500 millones con actividades voluntarias el mayor porcentaje hablando de un 75% de los empleos desde las organizaciones civiles se posicionan sobre servicios y asociaciones servicios personales estos índices están estimados sobre el PBI y consideran a los efectos directos del empleo formal y voluntario lo que sugiere un porcentaje de base de mínima si tomamos algunas comparaciones de índices de organizaciones civiles sobre el PBI en otros países estamos debajo de Australia de Bélgica de Estados Unidos pero sobre México España Brasil o Chile aún cuando es muy acotado el espacio celebramos poder participar y ser escuchado en Argentina la legislación no ha seguido adecuadamente la evolución y dinámica del universo de las sociedades civiles esto refleja como uno de los principales problemas que enfrenta el sector la ausencia de leyes que encuadren y regulen no sólo el funcionamiento de las organizaciones civiles leyes que propicien y mejoren el accionar y mayor alcance en un impacto un ejemplo claro y desde donde nosotros venimos necesitamos que la comida no se tire en Argentina se tiran 16 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo y hay múltiples regulaciones que promueven que ello suceda la red argentina de bancos de alimentos conformamos 20 bancos en 15 provincias con un gran ejercicio de articulación público-privado sumando un trabajo de territorio de sumo impacto con una trazabilidad absoluta que representa un alto valor en las relaciones con nuestros aliados privados recuperando alimentos aptos para el consumo en toda la etapa de los sistemas alimentarios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria asistimos a 4.500 organizaciones llegando a más de un millón de personas donde el 75% son menores de 12 años quiero también aclarar que todas las comisiones directivas de los bancos de alimentos son ad honore cuatro minutos gracias esta simple presentación pretende instalar y promover una agenda de trabajo conjunta con el ejecutivo y el parlamento con el objetivo de lograr un adecuado marco de promoción y crecimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en este contexto la preocupación por el cual por el actual régimen legal impositivo y laboral vigente entre otros marcos regulados o sin existencia de regulación alguna que rige las organizaciones sin fines de lucro en un punto estratégico de diálogo y concentración que perseguimos con la federación conjunto y con el conjunto de federaciones en tal sentido ponemos a disposición los trabajos académicos y de expertos que promueven la incidencia y construcción de políticas públicas a través de la implementación de adecuados marcos normativos como la ley de regulación de las relaciones laborales estatuto de trabajos de trabajador socio comunitario mejores reglas para las organizaciones sociales mejora en la regulación administrativa legal en la construcción y vida de las organizaciones civiles régimen impositivo y promoción fiscal entre otros estamos trabajando con la universidad católica UCA específicamente con el banco rosario se sumó al laboratorio Harvard esperamos próximamente poder presentárselo a la política con el espíritu de seguir construyendo un verdadero puente de oportunidades sin filantropía del asistencialismo para concluir y hablando netamente de nuestra función de nuestro trabajo los bancos de alimentos déjenme decir que la comida se tira que no es desperdicio estamos hablando de rescate antes de que salga la góndola no hay que fabricarlos solo dar el marco para que no terminen la basura no hace falta comprarlos solo ayudar a las organizaciones que sabemos de qué se trata y cómo hacerlo erradicar el hambre no es una utopía es una decisión política la comida no debe tirarse muchas gracias muchas gracias Santiago Ramos de la red de bancos de alimentos sigue con la palabra la cámara argentina patagónica de industrias pesqueras CAPIP de manera virtual Agustín de la Fuente tiene el uso de la palabra buenos días señor presidente buenos días diputados diputadas gracias por el espacio gracias por este momento de contarles de qué se trata la industria pesquera de todo el país donde implica y representa a más de 45.000 trabajadores y sobre todo a muchas empresas radicadas hace muchos años somos la octava representación exportadora del país donde donde hace más de 10 años exportaban 700 millones de dólares y hoy estamos cercanos a los 2.000 millones de dólares como un promedio la verdad que nos sentimos muy sorprendidos por el envío de la ley ómnibus sobre la modificación y derogación de algunos artículos donde afectaban esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien donde la ley federal de pesca en el año 1997 trató todo el conjunto de la sustentabilidad de los recursos naturales de poder hacer la industria argentina pesquera valerse y ser muy federal ahí mismo se conformó el consejo federal pesquero donde todas las provincias con litoral marítimo tienen representación pero principalmente la política pesquera en este órgano en esta en esta institución que funciona desde el año 1998 tiene representación y la política pesquera nacional la ejecuta el gobierno nacional el ejecutivo nacional donde la política la marca el mismo gobierno entonces porque tienen mayoría entonces creemos que generalmente y continuamente se viene ayornando la legislación se vienen tomando medidas de sustentabilidad de cuidado de recursos de trazabilidad donde hoy somos destacados en el mundo por uno de los caladeros más cuidados más sustentables que no es lo que pasa generalmente en un montón de lugares del mundo nosotros que somos tenemos una cámara patagónica que representamos a muchas empresas que están radicadas en la región pero también somos parte de una institución que se llama intercámaras donde está representado toda la pesca argentina donde nuestros representantes se encuentran ahí en el recinto donde van a poder expresarse pero la verdad que queríamos transmitir nuestra preocupación toda modificación o derogación que se ha propuesto la verdad que afecta a un sentido de nuestra economía de un sentido exportador de toda esa trazabilidad que han tenido los recursos naturales que los afectarían muchísimo nosotros venimos a marcar y agradecer este espacio de reflexión este espacio donde se pueda debatir y tratar de mejorar cualquier legislación pero creemos que esto va a ser un gran error si se puede avanzar dependemos y representamos y tomamos un rol muy importante porque somos responsables de muchos trabajadores en toda la Argentina entonces queríamos hacer llegar nuestra preocupación por esta modificación y derogación de muchos artículos que la verdad que no son en un marco de regulatorio que hoy en día funciona muy bien y sobre todo con una gran representación federal de todo el país les agradecemos nuevamente a los diputados y diputadas el momento y aguardamos el debate posterior muchas gracias que tengan un buen día muchas gracias gracias Agustín de la Fuente de la Cámara Argentina Patagonia Patagónica de Industrias Pesqueras CAPI ahora de manera presencial tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Boegro Intercámara de la Industria Pesquera de la Argentina muchas gracias diputado mi nombre es Eduardo Boegro yo represento a la Intercámara de la Industria Pesquera de la Argentina donde están agrupadas la mayoría de las cámaras empresariales del sector como anticipó Agustín a quien agradezco la introducción que ha hecho nosotros estamos aquí para exponer dos puntos de la ley ómnibus que nos afectan en forma muy importante por un lado voy a ir por lo más sencillo de alguna manera que es como ya se ha dicho las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación esto afectará por supuesto la economía de las empresas pero afectará fundamentalmente la elaboración de productos con cierto valor agregado y productos que llegan al mundo en forma directa a los consumidores nos lleva a tener que volver a hacer materias primas y exportar materias primas y no necesariamente se va a poder hacer en todos los casos debido fundamentalmente a que el sector pesquero es un sector que tiene sus costos muy dolarizados a diferencia de otros sectores productivos nuestros principales costos están dolarizados llámese salarios de tripulantes a bordo combustible envases la mayoría de nuestros costos están dolarizados con lo cual una devaluación como la devaluación que hubo que fue importante realmente no nos impacta de la misma manera que otros sectores productivos con lo cual no tenemos una renta que nos permita afrontar un 15% de derechos de exportación estamos pagando derechos de exportación desde el año 2002 a la fecha salvo algún año que se aceptó y llevamos aportado más de 2.000 millones de dólares en derechos de exportación el sector pesquero esto como dije no solo afecta a la empresa sino que afecta a todos los puestos de trabajo que hay a lo largo del litoral marítimo afectados a producción de derivados de la materia prima que se extrae del mar entonces solicitamos que no se aplique y se mantenga los niveles actuales de derechos de exportación que a lo largo del tiempo se fueron modificando efectos de contemplar los distintos valores agregados que tenían los distintos productos de manera tal de segmentar entre aquellos de mayor valor agregado con los de menor valor agregado creemos que aumentar estos derechos de exportación en este momento afectará gravemente ese equilibrio que existe entre los distintos productos pero como si esto fuera poco venimos aquí a pedir que se elimine todo el título 3 de la ley ómnibus capítulo 8 artículos 242 a 253 que proponen una reforma del régimen federal pesquero el régimen federal pesquero como anticipó Agustín fue la ley 2492 que fue aprobada por este mismo congreso de la nación después de 4 años de un largo debate entre los años 1993 y 1997 donde se tuvieron en cuenta los distintos proyectos que había en ese momento presentados y se logró un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene en el sector no existe conflictividad en el sector con relación a la ley de pesca todo lo contrario esta ley de pesca vino a solucionar los conflictos previos a su sanción como eran los conflictos que existían entre las jurisdicciones provinciales de las provincias que tienen litoral marítimo con la nación llámese Santa Cruz Chubut hubo casos en la Corte Suprema de la Nación etcétera y por la el reclamo de participación en la administración de los recursos que hacían estas provincias sobre los recursos que son migratorios y pertenecen a las aguas provinciales toda esa etapa de conflictividad se resolvió con esta ley al reconocerse el dominio y la jurisdicción de las provincias y crearse este órgano que se llama Consejo Federal Pesquero donde hay 5 representantes de las provincias con litoral marítimo y 5 representantes de la Nación en ese Consejo Federal Pesquero no está el sector privado es totalmente representativo del poder del Ejecutivo Nacional y de las 5 provincias ese Consejo Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee y cuestiones que se plantean en este proyecto de reforma pero aún así este proyecto de reforma que se envía en la ley Omnibus trae cuestiones que consideramos que son que parten de un grave error o un desconocimiento del sector permitir una licitación internacional permitir buques de bandera extranjera permitir descarga en puertos extranjeros permitir el uso de tripulantes extranjeros no sólo acabaría con la industria pesquera tal como la conocemos hoy una industria que lleva más de 150 años van 4 minutos bueno sino que representa una pérdida de soberanía para el país también básicamente esos son los puntos fundamentalmente hemos presentado documentación agradecemos finalmente a los gobernadores legisladores intendentes organizaciones científicas hasta las ONG están alzando su voz en contra de esta reforma con lo cual considero que no es simplemente lo nuestro una defensa corporativa del sector sino que estamos hablando de defender algo que funciona y que funciona bien si quiere modificar el gobierno cualquier cosa tiene el consejo de pesquero tiene la autoridad de aplicación para realizarlo ahí ir a hoy a plantear que lo importante es simplemente una licitación donde sólo se valorice el canon que se paga es volver al pasado esto ya se discutió la ley actual hace un concurso por antecedentes y eso es lo que se aceptó en su momento cuando se hizo la ley de pesca y en base a lo cual todas las empresas hicieron sus inversiones actualmente inversiones en curso hoy la industria naval se le han parado órdenes de compra o de fabricación de buques en la Argentina hoy se han parado certificación de pesquerías hoy se encuentra semi paralizado el sector ante este proyecto que se acaba de presentar por lo tanto solicitamos que en forma urgente se elimine todo este capítulo para dar certeza y seguridad jurídica a nuestro sector muchas gracias muchas gracias doctor Boeiro de la Intercámara de Industria Pesquera de la Argentina ahora también de manera virtual CAPAC Productores Audiovisuales tiene la palabra Antonio Pita señor presidente honorables diputadas y diputados ¿qué tal? buenos días y muchas gracias por este espacio se escucha bien ¿no? se escucha muy bien perfecto muchas gracias si consideramos los efectos directos indirectos e inducidos que genera el sector audiovisual representa el 5,2% de toda la economía argentina mientras que su fomento significa un 0,031% del gasto del sector público nacional la producción audiovisual genera aproximadamente 630.000 puestos de trabajo y multiplica cada peso invertido por 7,65% parece justo decir que a todas luces se trata de una buena inversión la producción de contenidos audiovisuales en el mundo es parte de un círculo virtuoso económico y cultural que derrama recursos hacia todos los sectores de la sociedad así lo han entendido no solo los países centrales y nuestros vecinos que fomentan a la producción audiovisual como una industria estratégica sino que también lo entendieron provincias como Córdoba Mendoza Misiones y Jujuy entre otras implementando programas de fomento basados en incentivar a la inversión privada y que han logrado crear capitales tanto nacionales como del exterior con un éxito notable en cuanto a generación de puestos de trabajo profesionalización de los recursos en toda la cadena de valor e incluso generando y promoviendo zonas de interés turístico en un momento donde en el mundo se demandan cada vez más contenidos la clave no reside en achicar sino en generar herramientas que nos permitan producir cada vez más contenidos de calidad y atraer inversiones sería hipócrita y mentiroso de nuestra parte negar que el sector viene reclamando y necesitando cambios desde hace tiempo pero estos deben servir para recuperar nuestro liderazgo y no para quedar relegados en la región pensamos que modificar la ley audiovisual amerita poder analizar y evaluar a conciencia el futuro desarrollo de la industria hasta la fecha no hemos tenido la posibilidad de discutir con nuestra dirigencia y con el sector una propuesta superadora respecto de la propuesta presentada por el ejecutivo en la ley de bases son varios los puntos que sugerimos deben ser revisados y mejorados para poder lograr una ley que promueva una verdadera industria cultural como tenemos poco tiempo nos vamos a detener solo en un par de ellos en primer lugar en el artículo 564 se modifican las fuentes de financiación del fondo de fomento lo que implica no solo el riesgo de perder su principal fuente de ingresos sino también la pérdida de su independencia y del natural desarrollo y funcionamiento de la industria estamos totalmente de acuerdo en que administrar fondos públicos debe implicar el compromiso y la responsabilidad de utilizarlos con eficiencia y transparencia cumpliendo a rajatabla los porcentajes para fomento que se establecen por ley a esto nosotros le agregamos la necesidad de asegurar la federalización de estos recursos pero nos preocupa que al establecer una dependencia tan grande del ejecutivo el instituto pueda convertirse en un órgano de propaganda peligro que se acentúa en el artículo 558 estableciendo que el consejo asesor órgano que resguarda la transparencia pueda ser designado discrecionalmente después en el artículo 568 encontramos algo paradigmático en cuanto a lo que consideramos no debe suceder si queremos fomentar una verdadera industria por un lado establecemos que no se puede recibir un nuevo beneficio hasta pasados dos años del anterior generando así una intermitencia que atenta directamente contra el concepto de industria cultural al que deberíamos aspirar y defender la idea siempre es producir más no producir de forma cada vez más intermitente entre otras cosas este mismo artículo desconoce el concepto de costo medio de película nacional y excluye extrañamente a la masa salarial del reconocimiento de costos sin tener en cuenta que estamos excluyendo al gasto más transparente que tiene una producción y al más fomentado en el mundo esta especie llamémosle de cepo a la producción se amplía hacia las coproducciones en el artículo 574 demostrando desconocer una mecánica existente hoy en día en el otorgamiento de los subsidios aquí me gustaría detenerme unos segundos sé que queda poco tiempo solo para dar un pequeño ejemplo van cuatro minutos gracias y de paso ver si podemos desmitificar algunos prejuicios con respecto al audiovisual durante los últimos dos años nuestra productora una pyme con sede en la provincia de Córdoba coprodujo cuatro largometrajes algunos posteriormente fueron adquiridos por plataformas como Netflix Apple TV y Amazon Prime cada uno de ellos recibirá a lo largo de un camino de aproximadamente un año y medio un fomento por parte del instituto que al día de hoy ya fue multiplicado por cinco o por diez de acuerdo al caso por un mix de inversiones privadas y aportes regionales entre las cuatro películas hemos generado más de dos mil puestos de trabajo directos e indirectos ahora bien si el Estado hubiera intervenido de acuerdo a lo que se propone en este artículo solo podríamos haber generado un cuarto del movimiento económico que generamos para terminar no podemos dejar de mencionar que la Argentina es el país con más Oscars y nominaciones de Latinoamérica películas que nos han proyectado al mundo y abrieron puertas a nuevos negocios hoy corremos el riesgo de que no existan más si no establecemos bases sólidas sobre las cuales fortalecer y exportar nuestra industria audiovisual por supuesto damos la bienvenida al necesario debate acerca de los cambios en la ley pero es necesario también darnos el espacio para mantener una discusión profunda que nos permita generar una industria moderna y eficiente por supuesto quedamos a disposición para ser parte del mismo muchísimas gracias muchas gracias de CAPAP productorio audiovisual Antonio Pita sigue de manera presencial el licenciado Gastón Utrera de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba muchas gracias señor presidente vengo representación de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba no una representación de índole institucional yo soy economista no soy empresario metalúrgico ni dirigente empresario pero vengo a compartir con ustedes lo que venimos estudiando con la Cámara de Industriales Metalúrgicos referido al impacto de los derechos de exportación y el impuesto país sobre las exportaciones de manufacturas de origen industrial con implicancias para lo que ustedes tendrán que discutir acá en estas comisiones el planteo es las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten la combinación de 15% de derechos de exportación y 17,5% de impuesto país existe excepción del impuesto país a materias primas e insumos en productos de exportación pero eso no aplica a todos los casos es más no aplica a la mayoría de los casos por intermediación en el caso de las importaciones o por venta de partes a empresas que los integran y los exportan y por lo tanto se rompe el vínculo entre quien exporta y quien importa de tal manera que hay algo para trabajar pero no corresponde a estas comisiones sino al Ministerio de Economía pero el problema conjunto tiene una implicancia muy importante para el gobierno nacional si las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten esa combinación de tributos el Estado Nacional no podrá recaudar lo que prevé recaudar a través de esos tributos de tal manera que no venimos a hacer un planteo sectorial tradicional en el sentido de este sector necesita menos presión tributaria con costo fiscal vean cómo acomodan con presión en otros sectores o acomodan de otra manera venimos a plantear que es necesario desde el punto de vista del Estado Nacional recalibrar esos tributos para que efectivamente pueda recaudar y para que el sector pueda exportar mantener empleo y contribuir a la actividad económica en el momento en que el plan económico más lo va a necesitar se ha venido discutiendo entre el sector privado y el Ministerio de Economía en los siguientes términos el sector empresario planteando que no puede pagar estos tributos el Ministerio de Economía planteando que eso sí es posible justamente con un dólar de 800 desde diciembre y es una cuestión que no debería ser opinable debería ser resuelta en base a los números ustedes tienen disponible un documento de trabajo donde utilizando una metodología de gemelos digitales es decir de modelos matemáticos que representan procesos productivos industriales permite alimentar esos gemelos digitales con los valores de noviembre la escala salarial de noviembre de UOM por ejemplo en el caso de metalúrgicos las tarifas eléctricas de noviembre el tipo de cambio 350 derechos de exportación con alícuota 0% para exportaciones incrementales y 7,5% de impuesto país y uno puede alimentarlo y lo van a ver en el documento con los valores a enero a febrero y a marzo con un dólar oficial subiendo al 2% según el esquema de crawling peg establecido y anunciado por el banco central con los aumentos salariales de UOM que están actualizando con la inflación del mes previo asignando a las materias primas los insumos los insertos los equipamientos el dólar oficial de cada momento del tiempo y utilizando la nueva alícuota del 17,5% en las importaciones cuando uno toma entonces el costo total con un margen del 5% bastante optimista porque suele ser menor en las exportaciones de manufacturas de origen industrial con el ejemplo que está puesto en ese documento y uno lo toma para enero febrero y marzo le detrae el 15% de derechos de exportación y los nuevos costos el margen es negativo es decir se pierden entre 10 dólares y 20 dólares por cada unidad exportada lo que estamos planteando es que si bien la cámara seguirá discutiendo esto con el ministerio de economía vale la pena evaluar reducir la alícuota que establece los artículos 200 y 201 con una excepción para las manufacturas de origen industrial ustedes pueden plantear bueno ahí se plantea el 15% pero en realidad es un techo porque el artículo 207 faculta al poder ejecutivo nacional a reducirlos en caso de necesidad pero van a ver en ese documento que no hay tiempo de arrancar con el 15% porque se corre el riesgo de que el estado nacional no pueda recaudar lo que necesita y que se pierdan mercados externos no sólo está este documento disponible para todos ustedes sino que además están a disposición las ampliaciones que consideren apropiadas en la discusión que van a tener aquí muchas gracias muchas gracias Gastón Utrera por la cámara de industriales metalúrgicos y de componentes de Córdoba agradecemos que después de ese aporte por secretaría así lo incorporamos sigue ahora también en forma presencial Guillermina Tiramonti de coalición por la educación buenos días a todos primero un agradecimiento por la invitación por hacer presente la educación que si bien normalmente se plantea como tan importante tenemos siempre tan poca voz para decir lo que pensamos este formo parte de la coalición por educación que es una organización de la sociedad civil que nuclea expertos y nuclea a gente que de forma directa o indirecta está relacionado con la educación no tenemos representación de ningún sector de la educación estamos hablando por la educación este creemos que el sector está pasando por una situación grave digamos tenemos una educación que atraviesa tres procesos este que la transforman en una en un sector muy problemático uno es ineficacia nuestros chicos no aprenden a leer a escribir lo básico de la matemática lo básico de la ciencia en nuestras escuelas o sea son instituciones ineficaces son instituciones es un sistema absolutamente injusto nuestro sistema reproduce directamente las diferencias sociales no agrega ninguna ventaja y por último es un sistema antiguo referenciado en una un arbitrario cultural del siglo pasado de principio de la primera mitad del siglo pasado no creemos que el capítulo destinado a educación responda a las necesidades del sistema educativo porque para ello es necesario desarrollar un programa sistémico es decir que aborde sus distintos problemas a la vez pensamos que la legislación existente que no es cumplida en general proporciona muchos instrumentos para intervenir en el sistema solo hay que pensar cómo ir aplicándola en términos generales sabemos que lo acabo de decir que la ineficacia pareciera lo más urgente y la ineficacia en el nivel inicial y primario por eso estamos de acuerdo que se haya planteado un programa de alfabetización que creemos que debe estar orientado hacia la capacitación de los docentes darle a los docentes los instrumentos metodológicos con las metodologías que tienen referencia empírica comprobación empírica para poder superar este problema de ineficacia pero queremos hacer una referencia concreta a lo que el capítulo de la ley ómnibus plantea por un lado plantea una intervención sobre los docentes una intervención que incluye acreditar los institutos e intervenir en el mejoramiento de los institutos de formación docente estamos totalmente de acuerdo en la evaluación de los docentes en la evaluación durante el ejercicio del trabajo docente pero también en la evaluación al iniciarse la carrera docente si vamos a hacer este trabajo de evaluación de los docentes y también de diseño de una carrera docente es importante que pensemos en un sistema de calificación para aquellos que van cuatro minutos señora para aquellos que son profesionales no docentes un sistema de cualificación para que nos aseguren una educación de calidad apoyamos la recuperación de una cultura de la evaluación y esperamos que sobre la evaluación haya planes de mejoramiento hay mucha discusión dentro de la coalición respecto de la educación híbrida es decir de incluir la educación virtual creo que quedan muchos resabios de preocupación por el tiempo de suspensión de clases que sufrimos con la pandemia no estoy de acuerdo con estos fantasmas pero si hay dentro de la sociedad mucha preocupación por la educación híbrida y una última cosa para cumplir con el horario respecto de las universidades creemos que lo que se plantea estamos de acuerdo pero las universidades como todo el sistema en su conjunto requieren otro programa otra dedicación para intervenir en los problemas que la universidad tiene básicamente en un momento de cambio cultural muy impresionante donde las instituciones de educación superior deben dar cuenta de eso bueno hasta aquí muchísimas gracias guillermina tiramonti de coalición por la educación sigue ahora también de manera presencial marcelo salas martínez de café martínez por el sector pymes adelante hola buenos días como le va mi nombre es marcelo salas martínez soy socio director de café martínez vengo en representación mía yo si bien pertenezco a varias cámaras con la que más afinidad y cercanía tengo es con la asociación de franquicias por una cuestión de que mi compañía es una compañía de franquicias soy una empresa argentina que hace 90 años que está en la argentina generando empleo a eso nos dedicamos a la generación de empleo y clonación de pymes hemos clonado en estos 40 años que tengo de empresario 230 pymes tenemos 3.000 que hemos generado 3.500 puestos de trabajo éramos 12 cuando yo empecé hoy somos 500 personas trabajando y hemos generado 3.500 puestos de trabajo y si nos lo permitieran podríamos generar en los próximos 3 años 3.500 y hasta 7.000 depende de cómo se den las cosas yo además de esta pequeña historia que les conté tengo una historia más la historia de una persona a quien yo acompañé durante toda su época de trabajo las pymes nos dedicamos a formar gente y en el mundo del empleo acompañarnos en el crecimiento eso es a lo que nos dedicamos muy de cerca conocemos su nombre conocemos sus historias nos ayudamos absolutamente en todo y les cuento la historia de un chico que trabajaba habíamos abierto una sucursal en galerías pacífico esta persona trabajaba barriendo los pisos demostraba su capacidad de trabajo se acercaba a nosotros quería trabajar con nosotros terminó trabajando con nosotros fue volusionando llegó a ser gerente de tienda luego manejó varias tiendas más hoy es un empresario pyme independiente tiene varias sucursales propias y maneja varias ferreterías ese es el ejemplo por el que tenemos que trabajar y creo que es fundamental un cambio de paradigma en cuanto al concepto del trabajo en la Argentina las pymes franquiciantes representamos dos puntos del PBI nacional y damos 200.000 puestos de trabajo somos el sector astronómico somos el sector que más empleo damos por dólar invertido hay que pasarle un esquema de desconfianza que es el esquema laboral actual está basado en un esquema de desconfianza se desconfía del empresario porque se cree que es un delincuente que quiere quitarle todo al empleado y se desconfía y no se tiene confianza en la gente hay que confiar en los jóvenes confiar que ellos pueden que son capaces que tienen las capacidades necesarias para salir adelante como le pasó a esta persona que trabajaba en mi compañía todos los jóvenes encierran un empresario pyme y hay que ayudarlos a crecer y a desarrollarse para que lo hagan que es necesario para eso y este es un pedido puntual yo vengo a hacer un pedido y vengo a ofrecer algo es fundamental quitar del esquema de multas no sirve para nada transforma a los jóvenes en un botín para los delincuentes no sirve absolutamente para nada esas multas me sumo al pedido del H. y por último dos cositas quiero ofrecer está a disposición de forma totalmente gratuita una aplicación yo sé que nadie de los que está acá sabe lo que es Tinder pero todos saben cómo funciona básicamente la aplicación Worldcon es un Tinder laboral donde la gente se publica y se publican las empresas se machean por geolocalización Worldcon permite la democratización de la búsqueda laboral con un teléfono podés buscar trabajo en la zona donde vos vivís sin necesidad de tomarte un colectivo te subís a Worldcon buscás ahí empleo en dos horas estás trabajando y lo mismo las empresas pueden buscar gente en su zona de incidencia colaborando con la comunidad a la cual pertenecen por último quiero agradecerle muy muy de corazón a cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo tantas horas trabajando acá se los agradezco de corazón soy argentinista amo la Argentina la podemos hacer crecer un montón les agradezco de corazón lo que están haciendo y muy especialmente a Vero Racini gracias por haberme convocado en este día gracias a todos muchas gracias Marcelo Salas Martínez de Café Martínez sigue ahora en forma virtual Mario González por la Corporación Vitivinícola Argentina Coviar está muteado ¿me escuchan ahí? ahora sí ahora lo escuchamos buenos días buenos días a todos bueno muchas gracias por el espacio muchas gracias por invitarnos a tener este diálogo que tanto nos hace falta a todos los argentinos represento soy el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina Coviar es una entidad no gremial es una entidad que se creó para ejecutar un plan estratégico Vitivinícola una entidad que el mismo sector creó para planificar a largo plazo algo tan difícil también en nuestro querido país y tan necesario pero que allá por el 2003 2004 se pensó en ejecutar un plan a largo plazo y uno de nuestros ejes estratégicos es justamente el mercado externo promover el mercado externo la vitivinicultura logró avances muy importantes con mucho esfuerzo del sector privado y en este caso una vez instalado la Corporación Vitivinícola pudo articular entre el público y lo privado para planificar y lograr posicionar cada vez más al vino argentino en el mundo algo que no es tan solo una mercancía sino que se construye como una marca país y que se va logrando cada vez más nosotros representamos el sector vitivinícola argentina por el cual voy a hablar desde todas las entidades gremiales empresariales que componemos COVIAR somos 17.000 productores diseminados a lo largo de 18 provincias importante saber que las primeras 5 o 6 provincias son las más importantes arrancando lógicamente por Mendoza que es la provincia más grande en materia vitivinícola pero siguiendo por San Juan La Rioja Salta Catamarca Tucumán y así y muchas otras provincias que se fueron sumando en este último tiempo de la mano del enoturismo somos 200.000 hectáreas trabajando más de 150.000 empleos directos y la verdad que producimos ante la adversidad nosotros producimos en el desierto prácticamente las provincias del oeste de nuestro país se caracterizan por bajas precipitaciones bajos recursos hídricos y eso significa mucho esfuerzo producir en este ámbito significa tener problemas logísticos no resueltos durante décadas tener problemas energéticos tener problemas hídricos y así toda la vitivinicultura supo trabajar supo organizarse en una de las actividades más organizadas dentro del campo argentino y supo producir calidad y salir al mundo a competir competimos con los primeros países del mundo competimos con Francia con Italia con España y con los nuevos países del mundo vitivinícola y entonces a eso es donde realmente quiero hacer hincapié hemos logrado hemos logrado tener el 0% de derechos a las exportaciones algo que desde lo conceptual es muy importante y básico no podemos grabar una economía regional con todas estas complicaciones con un impuesto más entendemos los esfuerzos que necesita hacer el país para recomponer la situación y el campo ha dado muestras acabadas de esto durante desde siempre en Argentina pero la actividad de las economías regionales por supuesto hablo de la vitivinicultura pero en general aplicar un derecho a las exportaciones en donde justamente lo que necesitamos es exportar más necesitamos duplicar las exportaciones necesitamos seguir dando valor agregado la vitivinicultura un paréntesis es la actividad que más valor agregado genera por hectárea en el país es la actividad que mayor mano de obra genera por hectárea producida en el país y todo ese esfuerzo tiene que estar vinculado a una estrategia de comercialización en donde podamos ser competitivos con un tipo de cambio diferencial que se logró digamos en los últimos días empezamos a recuperar una competitividad que teníamos caídas con bajas con mermas en el mercado exterior de ventas producido en el 2023 y con mucho entusiasmo de todo lo que tenemos por hacer en el 2024 y lamentablemente bueno nos encontramos con esta propuesta de incrementar el derecho a exportaciones al 8% entonces bueno creo que seguramente se tomó desde el desconocimiento creo que con toda la información que estamos brindando y con la inteligencia de todos los diputados que se encuentran y senadores que se encuentran en el recinto creo que esto con todos los datos se va a poder volver para atrás volver al 0% que es lo que necesitamos insisto con todas las posibilidades que tenemos que crecer y solamente la recaudación sería de 60 millones de dólares aplicando digamos este 8% de retención o sea que para el país no es importante para la viticultura sí es muy es muy importante así que bueno apelo a la capacidad de todos al sentido común insisto que evaluemos lo que significa trabajar y generar mano de obra en pueblos del interior con todas las dificultades que significa trabajar y desarrollar tenemos que apostar al federalismo tenemos que ver cómo recuperamos esa equidad que necesitamos para seguir produciendo trabajo y hacer lo que nos gusta que es vivir de nuestro propio esfuerzo y tenemos todas las posibilidades con la viticultura de seguir creciendo así que simplemente eso les vuelvo a agradecer y la verdad que felicito la iniciativa de poder mantener mucho diálogo en esto y poder cada uno explicar sus ideas muchísimas gracias muchas gracias mario gonzález de la corporación vitivinícola argentina coviar sigue ahora en forma presencial rodolfo llanos de la asociación de emprendedores señores presidentes señores diputados el señor que está con ustedes delante con traje y corbata en este momento es un señor que sabe lo que es dormir en la calle es un señor que sabe lo que es esperar que mcdonald tiene la basura para comer es un señor que sabe lo que es que alguien te ofrezca sexo a cambio de un plato de comida yo los escucho con mucha atención cuando hablan de pobres este señor sufrió la pobreza yo los escucho cuando hablan de derechos y la gente como yo tuvo que matarse para conseguir un empleo señores ustedes forman parte de una conducción de nuestro país que llegó a la mitad de la pobreza a la argentina señores los trabajadores asalariados ganan menos de la mitad de lo que se necesita para mantener una familia los veo estoy 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 hablando gracias señores diputados es el momento de poner de pie a este país ustedes son nuestros representantes señores ustedes están aquí en esta cámara para que los argentinos puedan pagar una pieza donde vivir señores todos están acá sentados para garantizarles a todos los argentinos que trabajan que se puedan pagar un plato de comida el diputado el diputado puede gritar pero afuera la mitad de los argentinos están debajo de la línea de la pobreza y ustedes lo saben ustedes han sancionado mayas que han llegado a este país a la pobreza absoluta les pido por favor se los suplico recapaciten señores es el momento de hacer arrancar esta nación ustedes tienen la oportunidad se pueden enojar conmigo me pueden desvalorizar me pueden insultar yo no represento a nadie más que a miles argentinos les dimos el voto a todos ustedes les guste o no para que nos representen para que pongan de pie este país les dimos el voto y la confianza para que no haya un solo pobre sentado en una plaza yo no vengo a buscar amigos acá señores yo no vengo a buscar amigos no me importa si les gusta o no les gusta vengo a darle la voz a todos que están reviviendo la basura para comer y a todos están comiéndome la luna señores reaccionen este es el momento de que la Argentina rente rapando y ustedes me gastando de mi no dependen de que vengamos a golpear las puertas no me vengo a poner un solo cosa para mi cámara para mi industria les pido por favor les suplico les pido por favor les suplico pongan en pie a este país no se más trabaja dejen que los argentinos tengamos un futuro no me importa quien representa no me importa si son de unión para la patria si son de un partido de izquierda todos ustedes me representan todos ustedes señor llanos señor llanos se tiene que dirigir a la presidencia señor llanos señor llanos usted vino a hablar ante un plenario de comisiones no es así señor llanos disculpe disculpe no se debate así no no disculpe una cosita no 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 señor acá estamos todos con el marco del respeto no se debate así en la plenaria pon la orden por favor presidente sentar ya le corto a ver vamos a dejar en claro algo aquí hemos armado este plenario para escuchar a las entidades y a los representantes de los distintos sectores que muestran su preocupación por la situación actual que están a favor o en contra del proyecto de ley lo que les pedimos a todos es que se dirijan primero cuando hablan al plenario a las autoridades del plenario en segundo lugar que lo hagan con respeto hacia todos porque aquí escuchamos a todos con respeto aquí no escuchamos a los gritos aquí nos escuchamos con respeto eso es lo que estamos tratando desde hace una semana de hacer escucharnos todos con respeto así que a usted que ya ha hecho uso de la palabra no hay respeto cuando hay hambre presidente no, no, no le agradezco bueno se ha retirado perfecto si no señor presidente voy a hacer una moción voy a hacer no, no pero voy a hacer una moción si pido la palabra ¿me da la palabra? si adelante por favor si gracias gracias señor presidente no, no vino a provocar eso les hace mal les hace muy mal no, no va no va bien seguimos vamos a retomar pero bueno ¿quién tiene al final? vamos a seguir con el que sigue tiene la palabra ahora en forma virtual Andrés Deya de la FAEBIT Federación de Agencias de Viajes y Turismo ¿está conectado? yo no pido la palabra antes presidente me da la palabra un minutito y también he pedido un diputado espero un segundito diputado Andrés Deya perdón señor Andrés Deya me espero un segundito por favor adelante diputada sí, gracias disculpen los oradores que siguen pero hay que poner un poco de orden porque nosotros no nos gritamos ni nos descalificamos una cosa es tener posiciones políticas distintas y otra cosa es faltarse respeto y acá no estamos solamente el partido de gobierno así que le diría que ponemos orden y también acá cada bloque se hace responsable de las personas que trae esto es como una marcha entonces el bloque que trajo una persona que cambió la dinámica con la que estamos debatiendo tiene que penalizarse y si mañana tenía un cupo tiene que penalizarse no es así como vamos a debatir garantizamos ser escuchados y en una tonalidad que no se debate de cualquier modo en democracia así que le pido por favor que el bloque que lo postuló se haga cargo de quien trajo que rompió el clima en el que estamos debatiendo y que no se permita ni un solo minuto más esto gracias diputada diputada sarapura muchas gracias presidente la verdad que desde el inicio de la sesión de estas comisiones conjunta estaba evitando hablar hablo para pedirles que gobiernen con responsabilidad que dejen de hablarnos por los medios amenazarnos amedrentarnos y que sean responsables si les preocupa la situación de pobreza sean responsables no le mientan a la gente que con este paquete hay solo medidas económicas para solucionar el problema económica me molesta que se utilice la situación de lo que la están pasando mal estén en este espacio con responsabilidad y con respeto no generen la tribuna no rompan el espacio de respeto y de diálogo y de concertación que la unión cívica radical desde un principio vino a plantear estamos sentados acá con la responsabilidad y el respeto a las instituciones llamo a la reflexión de la presidencia de que conduzcan este espacio garantizando el debido respeto cumpliendo las normas pero fundamentalmente respetando a los legisladores y respetando al resto de los participantes que venimos a aportar con la seriedad el respeto y la conciencia de los tiempos que está viviendo y de los sufrimientos que está teniendo la gente respeto concertación respeto gracias diputada ahora si seguimos entonces señor Andrés Deya de FAEBIT Federación de Agencias de Viajes y Turismo tiene la palabra buen día a todo el plenario de comisiones vengo a hablar del sector de agencias de viajes la entidad que presido tiene una representatividad en todo el país somos más de 5.200 agencias de viajes que en el DNU se ha derogado la ley que nos protegía y en la ley ómnibus tenemos las modificaciones a la ley de turismo estudiantil vale decir que justamente la ley de turismo estudiantil es una ley que protege al consumidor protege a los chicos es la única ley en el mundo que tiene este formato es un ejemplo venimos a decir que hacía tiempo que veníamos pidiendo actualizar esa ley es necesaria pero uno de los puntos importantes que tenemos dentro de esa ley es justamente que en los primeros artículos obliga a los prestadores de turismo estudiantil a estar inscriptos en el registro nacional de agencias de viajes y ahí es donde me quiero detener un minuto porque justamente ese registro nacional es el que queda derogado con la derogación de la ley 18.829 es lo que hacía ese registro básicamente le garantizaba al consumidor la legalidad y el profesionalismo necesario por los servicios contratados al contar con una empresa profesional e idónea vale también destacar que en este momento no solo somos los agentes de viaje de los preocupados sino también el ámbito universitario porque los alumnos que egresan como idóneos de las universidades dentro de la ley exigía a las empresas a tener un idóneo y ahora no lo exige más entonces también creo que nos debemos a ese segmento como bien dijo una señora que me antecedió la pérdida del registro daría además lugar de innumerables estafas sin posibilidades para el consumidor de predecirlas la falta de un registro además genera un vacío legal que es un punto sumamente importante y el cual debemos cuidar si en lugar de haber un registro nacional como existía hubiera a partir de ahora un registro por cada provincia o cada municipio con reglas y exigencias diferentes para los agentes de viajes se burocratizaría toda la actividad entorpeciendo el trabajo de las agencias de viajes que las que damos servicios sobre todo terrestres interprovinciales deberíamos estar teniendo o estando registrados en cada hasta municipio la inexistencia del registro aceleraría a nuestro entender una inevitable concentración económica que hoy no la tenemos entonces nosotros desde FABIT lo que venimos a hacer es solicitarles que tengan en cuenta la delegación del registro nacional de agencias de viajes hacia la institución lo cual nos llevaría a la autorregulación del sector estamos a total disposición de todos ustedes hago como hicieron mis antecesores agradecemos el espacio tenemos que pensar un sector de agencias de viajes a futuro moderno dinámico desburocratizado pero sobre todo que le dé oportunidades a los alumnos que egresan de las universidades y que sostenga a las más de 5.200 pymes que damos trabajo a casi 300.000 personas en esta Argentina actualmente siendo breve pero conciso les vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dieron y estamos totalmente a disposición para construir como les decía un sector de agencias de viajes que piense y mire hacia futuro y contamos con toda la documentación respaldatoria que acercaremos por secretaría muchas gracias muchas gracias Andrés Deya de la FAEBIT Federación de Agencias de Viajes y Turismo sigue ahora en forma presencial José Candiota de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires tiene la palabra Quería agradecer la invitación la verdad que nosotros durante muchos años con todos los problemas que tuvimos pasando tratamos de acercarnos y no pudimos no nos dieron esa oportunidad por eso hoy por lo menos estamos acá exponemos todos los problemas que no son muy distintos a los que tienen todos los problemas de los negocios de proximidad nosotros tenemos un grave problema con la parte de gastos con la parte de luz todo ese tipo de cosas nos complican porque nosotros tenemos el inconveniente de que gastamos 3.000 5.000 kilovatts y nos dan una base mucho más alta que no podemos solventar estamos de acuerdo con la libertad de mercado estamos muy de acuerdo con eso porque creo que es lo conveniente cuando fue controlada por los gobiernos de turno los precios no sirvieron no sirvieron porque eso le sirvió a las grandes superficies que no sé en qué forma arreglaban porque las diferencias eran tan abismales entre uno y otro que no sé cómo puede ser qué arreglo había en ese sentido a nosotros nos perjudicaba verdaderamente porque cuando venía una persona a comprar nos encontrábamos con que doy un ejemplo un aceite valía mil pesos en grandes superficies y mil ochocientos en un negocio de barrio la diferencia era que tenían el privilegio que le daba el gobierno de turno para poder trabajar cosa que nosotros nunca tuvimos por eso somos los más competitivos del país porque nosotros todo lo que hacemos es a base de sacrificio sin ayuda gubernamental sin ayuda de mayoristas porque cada mayorista hace su negocio en estos momentos son nuestra competencia nada más digo de eso así que lo más competitivo lo que más trabajo damos somos los negocios de barrio lo que tratamos de toda forma de tener empleados que nos cuesta por el tema las cargas sociales las cargas sociales son muy muy grandes y el tema impuesto tendría que haber según el negocio tendría que haber un porcentaje de pago de los gastos generales me parece a mí tendría que eso de reverse ver cómo se puede hacer para que no haya tanto gasto en ese sentido nosotros igual no tenemos clientes tenemos amigos tenemos vecinos que vienen y cuando nos necesita estamos ahí sigue existiendo lo que es 50 años que está existiendo que es la libreta y seguimos anotando a veces nos encontramos con sorpresa de que gente de muchos años no puede pagarlo y lógicamente un jubilado hoy no puede pagar nada verdaderamente ¿qué puede hacer? tenemos que ayudarlo nosotros siempre estamos ahí como estuvimos en la pandemia que éramos el único negocio que podíamos darle mercadería a la gente para que esté en su casa encerrada o sea los problemas que tenemos es los problemas que todos los negocios de proximidad tenemos quería completarla hablando con el compañero bueno gracias José breve porque creo que ya lo dijiste todo cierto el tema de que lo que planteaba el presidente de Fava nosotros somos 26.000 comercios en provincia de Buenos Aires y más de 60.000 comercios en el país la federación representa lo que es provincia de Buenos Aires y lo que es la confederación almacenera son los 60.000 comercios cierto el tema van 4 minutos el tema el tema de lo que planteaba el presidente es que la política que habían aplicado de precios justos precios cuidados y todos estos formatos solo beneficiaban al hipermercado mientras nosotros teníamos que pagar el circo y fíjese lo que está ocurriendo ahora muchas de las empresas que al hipermercado tenían que solamente le podían aumentar un 4,5% cuando teníamos una inflación de un 12 hoy empiezan a nivelar por eso es que empiezan a encontrar muchos carteles en los hipermercados que dicen le estamos cuidando el bolsillo y eso es mentira lo que están cuidando es la rentabilidad de ellos entonces ahora que se empieza a nivelar es como que vamos a tener una competencia de igual a igual y esto es por lo que bregamos y el otro tema de lo que planteaba el presidente que también es un tema para todas las pymes es el tema de los juicios laborales ustedes saben muy bien de que un comercio de los nuestros son pequeños somos cuentapropistas y cuando tenemos un juicio laboral se pone en riesgo capital de trabajo y nuestro negocio ¿cierto? entonces yo creo que estas son las cosas que ya deben cambiar es necesario y no estoy diciendo desproteger al empleado porque yo también fui empleado y sé lo que se sufre pero hay cosas que hay que cambiar por igual que no puede ser de que nosotros nuestros comercios tengamos que pagar de cargas sociales no de sueldo de cargas sociales igual que lo que paga un hipermercado no puede ser entonces lo que ocurre es que me encuentro con muchos colegas que hoy no quieren tomar gente primero por el tema de los juicios laborales y segundo porque es muy caro lo que nos cuesta las cargas sociales entonces lo que planteábamos nosotros es ¿por qué no se hace por tres tercios? no es lo mismo lo que paga un hipermercado que nosotros paguemos un tercio y yo les aseguro de que de esa forma vamos a tomar gente porque muchos de los colegas necesitan más empleados pero evidentemente no pueden pagar lo que tienen que pagar de cargas sociales gracias presidente muchas gracias José Candiota y su compañero de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires les recordamos la modalidad para los que van ingresando el tiempo pautado es de cinco minutos a los cuatro minutos se les avisa y si se exceden a los siete minutos se corta por sistema el micrófono sigue ahora la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe Marcelo Cusniers en forma virtual bueno buenos días buenas tardes a todos presidente diputados presentes realmente este debate nos muestra lo rica que es nuestra querida Argentina desde la pesca desde los pequeños comercios desde los industriales los franquiciados realmente vemos que la potencia económica que tenemos no merece que tengamos esta realidad es una reflexión que realmente cuando uno recorre las rutas argentinas el campo argentino las industrias nosotros representamos a las industrias de la provincia de Santa Fe y realmente creemos en la industrialización de la ruralidad en el cuidado del medio ambiente y en el agregado de valor en todas las cadenas productivas quiero principalmente arrancar con un agradecimiento un agradecimiento fundamentalmente primero a los legisladores de mi provincia que se han puesto el tema de los biocombustibles al hombro para entender una realidad que nosotros venimos explicando hace muchos años entonces primer agradecimiento a los diputados de todas las fuerzas políticas Florencia Cariñano Gabriel Chumpitaz Carolina Lozada Miguel Barleta perdón Mario Barleta a todos ellos realmente un agradecimiento porque queremos que con el biocombustible en la Argentina no haya grieta ese agradecimiento también hay que hacerlo especialmente dirigido a los funcionarios políticos electos de mi provincia el gobernador Pujaro su ministro de desarrollo productivo Gustavo Puccini realmente hemos logrado en una semana revertir ocho artículos que estaban presentados en esta ley ómnibus que pretendían una sentencia de muerte para las pymes del sector pero quiero decirles también que esto no es suficiente no nos tenemos que dejar encandilar hay un montón de mejoras que se produjeron desde el día lunes cuando se empezó a debatir el tema de la ley ómnibus y de esos ocho artículos que nos afectaban en forma particular hasta el día martes y miércoles donde nosotros estuvimos con todas las cámaras del sector visitando a todos los bloques políticos y realmente hemos tenido una recepción que ha sido muy interesante porque mostramos cómo industrializamos la ruralidad cómo se agrega valor en pueblos que de otra manera no habría industrias entonces lo que le pedimos concretamente a ustedes en la comisión es que abran el debate para mejorar lo que falta mejorar de este proyecto de ley hay un montón de situaciones que hay que mejorar y por lo que veo en una multiplicidad de sectores con lo cual no les envidio la tarea a los legisladores de aprender a toda marcha para modificar lo que haya que modificar creo que lo mejor es convocar a cada cámara a cada sector a cada industria a cada empresario pyme que es el que nosotros representamos para ir con una propuesta no puede ser que se armen leyes sin consultar a los sectores qué tenemos que hacer cuando creamos una ley pensar para qué se crea esa ley verdad en su momento la ley 26.093 que regulaba el uso y la producción del biocombustible en la Argentina tenía un objetivo muy claro tenía una mística muy clara y objetivos claros a corto plazo cuáles eran industrializar la ruralidad dar valor a la cadena sojera y cuidar el medio ambiente para cuidar el medio ambiente nosotros decimos cosas muy concretas y muy claras entre ellas que para cuidar el medio ambiente lo que se necesita son más regulaciones no menos porque no podemos dejar librado a la voluntad personal o a la voluntad empresarial el cuidado del medio ambiente al medio ambiente lo cuidamos reconociendo el cambio climático y no negándolo liberando la fuerza del mercado sobre las pymes y sin una secretaría de energía que regule todas estas situaciones de un sector muy complejo realmente vemos que estamos retrocediendo miramos lo que hizo Brasil miramos lo que hace Estados Unidos y vamos hacia un sendero completamente diferente de la versión que se presentó el día martes con la que se presentó anteriormente hay un montón de cosas que son positivas pero siguen las pymes sin estar contempladas en esa solución y eso es lo que venimos a pedirle que nos convoque la Secretaría de Energía que nos convoque el Ministerio de Economía nosotros tenemos proyectos tenemos que charlarlos tenemos que orientar la fuerza del mercado para cuidar las industrias santafesinas que están y la de todo el país yo hablo de Santa Fe porque son las que nosotros representamos y están en pueblos donde de otra manera no existiría una industria estamos hablando de pueblos como Piamonte como Zapereira habló el compañero de Catriló que tiene una planta ahí hay otra en San Luis digo la dispersión geográfica de las plantas pymes de biodiesel en la Argentina es enorme entonces no se puede entre con mucho apuro porque fíjense que incluso estamos todos hablando apurado se nos van las ideas creo que para modificar una ley en forma responsable tenemos que sentarnos y tenemos que dar una solución profesional científica estudiada muchas gracias Marcelo Cusniers de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe sigue ahora Vanessa Ragone y Santiago Mitre de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica tiene la palabra Hola buenas tardes ya no buenos días soy Santiago Mitre hablo en representación de la Ley de Cine y de toda la comunidad cinematográfica soy guionista y director de Argentina 1985 una película que hace casi un año hoy fue ganadora del premio Golden Globe a la mejor película internacional y también estuvo nominada al Oscar en la misma categoría y digo esto para señalar que durante todo el recorrido que implicó promocionar esta película pude ver la admiración que genera nuestra cinematografía y agrego nuestro país en el mundo es y no voy a ser modesto una de las cinematografías más respetadas del mundo todos aquí admiramos a Ricardo Darín pero no sé si todos saben que Ricardo Darín es admirado en todo el mundo y eso es porque nuestro cine se exporta existirían las películas de Darín de Morán de Suar de Roth de De La Cern y de tantos otros si no hubiese existido una ley de cine que propulsó y sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo no eso que viví yo el año pasado seguramente lo vivió Damián Cifrón con su película Relatos Salvajes que fue un éxito nacional e internacional enorme con público y premios por todos lados y algunos años Juan José Campanella con El secreto de sus ojos que llevó a ganar el Oscar cuya admirable productora Vanessa Ragone está acá conmigo o La Historia Oficial o Camila de María Luisa Benberg un poco antes y hay más no sé si lo sabían pero Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región ¿por qué sucede eso? porque hay una ley de cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino las películas argentinas se exportan a todo el mundo son reconocidas en todo el mundo generan divisas trabajo de calidad y valor agregado le dan visibilidad a nuestro país generan admiración ¿por qué queremos destruir eso? ¿para qué? y no solo las grandes películas con grandes estrellas sino un sinfín de películas pequeñas hechas con presupuestos muy acotados que sostienen ese prestigio este año sin ir más lejos la película Trenquelauken dirigida por Laura Chitarella fue elegida como la mejor película del mundo de 2023 por la más prestigiosa revista de cine de Francia y puedo seguir enumerando casos porque hay muchísimos los últimos 30 años han sido fuera de cualquier duda los mejores del cine argentino en toda su historia la primera vez que el cine argentino ocupó un lugar importante y sostenido a nivel internacional y esto es indisociable de una política de producción cuyo eje fue un organismo autárquico ajeno a los caprichos del poder político de turno y cuyo presupuesto pese a las insistentes falsedades que se dicen no está relacionado con el presupuesto nacional se autoabastece el cine no pide plata pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose la pérdida la pérdida de esa autonomía implícita en la inminente intervención augura un horizonte de menor diversidad menor calidad en el cual se vislumbra no un intento de resolver nada sino un gesto demagógico y destructivo y va a volver a la industria del cine en susceptible de convertirse en una herramienta más de los caprichos de la contingencia política y mucho más importante aleja cualquier posibilidad de que efectivamente se realicen reformas que si son necesarias nada es más perjudicial para el espíritu de cambio que un reformismo apresurado y reflexivo y torpe en un momento en que los contenidos cinematográficos son cada vez demandados gracias a los cambios tecnológicos en el que la Argentina tiene técnicos de altísima calidad y productores que pueden producir y liderar contenidos de gran proyección internacional no es momento de retroceder y destruir lo obtenido y si es momento de pensar cambios y esos cambios deben ser pensados con responsabilidad análisis pensando en lo que el cine puede aportarle al resto de las industrias a las provincias y sobre todo la imagen de nuestro país y puedo asegurarles que es mucho seamos responsables muchas gracias bueno buenos días soy Vanessa Ragone como dice Santiago y yo repito no es fácil en ningún país encontrar a dos nominados al Oscar y una ganadora del Oscar sentados aquí eso significa como lo explica Santiago el apoyo constante de una política cinematográfica fuerte que nos ha llevado al lugar al que estamos soy presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica nuestra cámara es una cámara de empresas cinematográficas que producen la mayor parte de los contenidos relevantes en este país junto con muchos otros contenidos que se producen a nivel regional y a nivel local nuestro colega Antonio Pita ya lo explicó interesantemente en su alocución anterior el cine es una actividad virtuosa que devuelve muchísimo de lo económico que el Estado sustenta en parte como lo explica Santiago el cine no requiere de fomento más que el fomento que la propia actividad genera es decir el impuesto a la sala la colaboración del ENACON el impuesto a las videogramas y nuestra perspectiva en este momento es que esta ley la ley bases es una ley que requiere análisis de muchísimas áreas el momento de hacer un cambio en la ley de cine una ley a la que nos costó mucho llegar la del financiamiento de la ley 24377 que es la ley del fondo de fomento cinematográfico implicaría no poder seguir produciendo prácticamente quedar en manos de un una eventual mundo privado absoluto en el que quizás no se puedan hacer muchísimas de las películas que nos han honrado y alegrado tantísimas veces y nos impediría pensar en profundidad los cambios que necesitamos para nuestra actividad nuestra actividad ha cambiado en 30 años y hay que profundizar una ley de cine novedosa proactiva como la fue la del 68 y luego su modificatoria del 94 pero no es quizás esta oportunidad ni esta urgencia el momento en el que podamos reunirnos nosotros deseamos y nuestro sector y nuestra cámara pedirles a los señores legisladores y las señoras legisladoras la oportunidad de discutir en profundidad una nueva ley de cine que tenga sentido para todos que nos solidifique que nos lleve al lugar en el que siempre hemos estado argentinas junto con Brasil y México las tres potencias cinematográficas de América Latina consideramos que apurar unas modificaciones que no conocemos que no sabemos cuáles son sus ratios racional desconocemos el racional de las modificaciones sería letal para el cine impediría que pudiéramos seguir filmando muchos y quedaríamos totalmente expuestos a nivel cultural y a nivel industrial nuestro nuestro cine nos trae además de alegrías cultura divisas trabajo explicó muy bien la cantidad de puestos de trabajo que quedamos por año que el cine genera por año la participación en la actividad económica que tenemos con lo cual consideramos y pedimos que aparte en el capítulo cine de esta discusión y tengamos si nos demos el compromiso y la oportunidad de tener una discusión en profundidad que nos la debemos y creo que llega la hora de discutir cuál es el fomento y la estructura de una ley audiovisual a la altura del tiempo y de las circunstancias muchas gracias por la invitación y a disposición muchas gracias Vanessa Ragone y Santiago Mitre de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica sigue ahora por la FAIM en representación del sector molinero en forma virtual lo hacen Guillermo Herfar o Isabel Ben Benuto buen día a todos acá muchas gracias por la invitación a todos los legisladores agradecemos la posibilidad de que la FAIM esté presente y pueda demostrar esta industria que está distribuida geográficamente por todo el interior del país compuesta por una gran inmensidad de pymes donde tenemos una influencia en la economía regional es muy importante somos 170 plantas de las cuales 90 estamos autorizadas ya mismo a exportar esta es un poco la que nos motiva a la presentación esto somos industria que está desde Salta hasta Chubut o sea que hay industria molinera en todos lados somos todas empresas familiares muchas de ellas de más de 100 años lo que nosotros queremos informar digamos contarles que nosotros tenemos la capacidad de producir lo que consumen dos argentinas podríamos ser rápidamente el primer exportador de harina del mundo esa sería nuestra nuestra gran aspiración somos una industria que le da trabajo en forma directa indirecta a 112.000 trabajadores entendemos la situación sabemos que por lo que la Argentina está pasando y queremos apoyar en esto con lo cual esta modificación de los derechos de retención del 7 que tenemos al 15 produciría lo que ya ha pasado en nuestra industria que en el 2008 como ejemplo llegamos a exportar un millón de toneladas y hoy estamos en este año llegando a las 300.000 esta caída constante ha sido por las intervenciones y las distintas regulaciones que han pasado con respecto al comercio exterior de la harina esto hace que seguramente de aplicarse este 15% podamos caer a las 100.000 toneladas con lo cual la recaudación que se lograría sería básicamente nula nosotros no estamos pidiendo que nos saquen impuestos nosotros tenemos la capacidad para tenemos tenemos la capacidad industrial tenemos las máquinas tenemos la capacidad de la gente tenemos no necesitamos créditos no necesitamos subsidios no necesitamos nada necesitamos que nos dejen exportar esto es lo que estamos pidiendo es que básicamente nos mantengan el 7% y que nos puedan incluir en el artículo 204 igual que la ley de los carburos y que nos mantengan ese 7% y no nos lleven al 15% porque de llevarnos ahí la recaudación sería mínimo o sea nosotros somos una industria que en caso de poder llegar a trabajar nuestro gran competidor es Turquía y Turquía lo que hace es subsidiar las exportaciones y eso ha logrado que sea el número uno en la industria nosotros perdimos muchos lugares llegamos a ser el tercer exportador del mundo y hoy estamos en esta posición de haber caído muchísimo en las exportaciones debido a esta interacción por lo cual repetimos la idea nuestra es poder apoyar y trabajar en esto si no queremos otra cosa que por lo menos nos mantengan en la misma situación en la que estamos hola buen día soy Isabel Benmanuto bueno quiero resaltar que la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares los dueños de las empresas son los fundadores que son los que abren y cierran nuestras fábricas al empezar el día y al terminarlo son los primeros en llegar y los últimos en irse remarcar también el tema de la regionalización de nuestras industrias y pedirles a todos los honorables diputadas y diputados que hoy tienen el futuro de nuestra industria en sus manos que decían la elección es simple mantener nuestra situación actual para que podamos seguir trabajando potenciarla para que podamos volver a ser como mínimo el número 3 de exportadores de harina de trigo en el mundo o destruirla les pedimos que nos dejen seguir trabajando se los pido como industrial van 4 minutos como molinera desde la panza que soy que el fundador de nuestra empresa es mi papá como mujer empresaria y patriota orgullosa de ser parte de esta industria nacional que provee al país y al mundo del alimento más importante de la pirámide nutricional la harina de trigo también quiero resaltar que dentro de la federación argentina de la industria molinera creamos un fideicomiso que fue el primer fideicomiso exportador privado en el que somos más de 50 industrias que nos unimos para exportar para llegar a países difíciles de llegar individualmente y para generar volúmenes grandes y por el momento hemos conseguido colocar el pellet de trigo que es nuestro subproducto dentro del mercado asiático y el europeo y se usa principalmente para comida para camellos la retención del 15% generaría una capacidad ociosa más grande que la que tenemos actualmente que es del 50% y pondría en riesgo varias cosas en primer lugar el sostén de varios molinos que son muy exportadores afectaría el empleo regional subiría el precio del mercado local porque los costos fijos se absorberían en menos producción y destruiría las exportaciones también por supuesto bajaría la recaudación de los derechos de exportación y además otras recaudaciones impositivas que dependen de las exportaciones que hacemos hoy en día con lo cual les pido con empatía y con amor a la industria nacional que decían que podamos seguir exportando que podamos seguir aportando empleo genuino que es uno de nuestros mayores orgullos y como siempre digo con cada persona que hablo es que si hay industria hay futuro y nosotros somos un eslabón muy importante de las industrias argentinas porque colaboramos mucho con las economías regionales muchas gracias muchas gracias Guillermo Gerfar e Isabel Benvenuto de la Federación Argentina de Industrias Molineras seguimos ahora en forma presencial con Ariel Kaplan de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres no sé si he dicho bien el nombre de la institución está muy bien es Consumidores Libres le agradezco bueno muchas gracias por la posibilidad de participar me parece que es muy importante que se escuche la voz de la sociedad civil en una modificación sustancial de la legislación como la que se intenta y representamos no sólo a consumidores libres sino a 21 asociaciones que ya presentaron un documento planteando su oposición al decreto de necesidad y urgencia que la ley que este proyecto de ley pretende ratificar es así que ahora vamos a analizar siguiendo la visión de los usuarios y consumidores sobre este megaproyecto de ley ómnibus con la finalidad de que se conozca la visión de los usuarios y consumidores que también tienen derecho a gozar de los beneficios de la libertad dice el proyecto en su artículo primero que su objeto es constituir un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea necesaria para velar por los derechos constitucionales pero resulta que este proyecto no asegura los beneficios de la libertad para los usuarios y consumidores ni vela por sus derechos constitucionales ni cumple con la obligación constitucional de las autoridades incluidas las legislativas de proteger los derechos e intereses económicos de los usuarios la delegación legislativa planteada resulta inconstitucional frente a la gran cantidad de materias que abarca y el tiempo que es todo el tiempo del nuevo gobierno todo el tiempo de mandato de cualquier forma entendemos y pedimos que se excluya de esta delegación legislativa todo lo que es materia de consumo y así también la regulación del sistema energético y en el peor de los casos si esto no fuera así solicitamos que se respete la progresividad y no regresividad de materia de consumo de forma tal que la nueva legislación delegada solo pueda incrementar pero nunca disminuir la protección legislativa a este sector vulnerable tal como lo indica el artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto al DNU ya hemos presentado un documento donde hemos detallado la razón por la cual 21 asociaciones de defensa del consumidor piden que sea rechazado es importante señalar que la autonomía de la voluntad no existe no existe en materia de consumo porque no hay libertad de contratar cuando los contratantes actúan en una situación de desigualdad no lo hay en los contratos de consumo no lo hay en los contratos de adhesión no los hay en la compra de bienes y servicios en mercados monopólicos u oligopólicos donde no existe ni libre competencia ni libertad de elección es por eso que pedimos que la modificación planteada al artículo 958 del código civil y comercial incluya un capítulo un párrafo que deje bien en claro estos casos en donde no hay libertad de contratación y no se puede someter a los más débiles a la voluntad de los más poderosos en cuanto a la medicina prepaga los precios y aumentos deben ser aprobados por la autoridad de aplicación y los usuarios deben ser protegidos ante la quiebra o el cese de prestaciones de dichas empresas no hay libertad de contratación para los usuarios en la medicina prepaga los adultos mayores y los enfermos están cautivos su vida y su salud dependen de los prestadores por eso los precios y sus aumentos deben ser controlados por la autoridad de aplicación en base a costos y estudios actuariales tal como lo preveía la ley de medicina prepaga por eso nos oponemos a las modificaciones y derogaciones planteadas en el DNU que dejan desamparados a los usuarios adultos y enfermos y solicitamos que el congreso restablezca la legislación derogada de la ley de medicina prepaga con carácter de urgente en materia de tarjetas de crédito muchas gracias tampoco hay libertad de contratación los bancos imponen sus condiciones por eso también nos oponemos a la modificación en materia de tarjetas de crédito en especial a la eliminación del tope de punitorios que no es un control de precios sino una norma tendiente a evitar el abuso y la usura porque la base sobre la que se calculaban esos topes que estaba fijado en la ley de tarjetas de créditos es una tasa que fija el mismo banco en cuanto a los alquileres de vivienda que es millones de usuarios en una situación vulnerable sostenemos que se debe fijar un plazo mínimo razonable garantizarse la intangibilidad de los depósitos en garantía prohibirse el cobro anticipado de alquileres y establecerse un mecanismo previo a la finalización de los contratos que le permita saber a las partes si se va o no se va a renovar en cuanto a la defensa de la competencia también nos oponemos a las modificaciones planteadas en la ley de defensa de competencia porque no protege a la competencia y favorece la distorsión de los mercados en perjuicio de los usuarios eso sucede al eliminar como práctica restrictiva el intercambio de información para fijar precios al quintuplicar los montos económicos involucrados para denunciar las operaciones de concentración empresaria eliminar el concurso público para la selección de las autoridades que se tienen que ocupar en la defensa de la competencia y por último suprimir la multa civil a favor de los efectados por las prácticas monopólicas y predatorias tal como lo preveía el artículo 64 de la ley vigente señores diputados y señoras diputadas no hay libertad sin congreso no hay libertad para los consumidores si no se los protege frente a la parte dominante en los contratos de consumo no hay libertad sin protección de los débiles frente a los poderosos no hay libertad sin igualdad muchas gracias muchas gracias señor Ariel Kaplan de la asociación consumidores libres tiene la palabra ahora en forma virtual maximiliano marroni de la cámara argentina de la alfalfa bueno buen día gracias señor presidente gracias diputados y diputadas por darnos lugar quimir los argumentos por los cuales nosotros como sector creemos que por incluir al alfalfa dentro de los derechos de exportación puede ser muy perjudicial para nuestro negocio actualmente bueno recién escuchando un poco los argumentos de el vino y la pesca la verdad es que mis colegas escucharon muy bien y muchos de los argumentos que nosotros tenemos son muy similares a los de ellos para que ustedes conozcan un poco de la alfalfa argentina es tradicionalmente productor de alfalfa de toda la vida pero desde el año 2008 para acá la empresa que yo represento y la cámara de alfalfa comenzaron con exportación del producto lo cual le dio una alternativa a los productores para colocar su producción y instauró el concepto de la exportación de alfalfa lo cual no existía para que ustedes me entiendan en el año 2008 se hizo una exportación de 5.000 toneladas y en el año 2023 en nuestro país como una alternativa a distintas por ejemplo en el río negro o en la zona del valle o en la zona de san luis en la cuenca del morro o por ejemplo en la zona de me escuchan bien ¿verdad? se escucha cortado ahora sí se está escuchando mejor bien como les decía la alfalfa a través de la exportación les dio a muchas economías de muchas provincias de nuestro país una alternativa de producción a economías que ya existían en esos lugares por ejemplo en lo que es los valles de río negro a la fruticultura la alfalfa se transformó en una alternativa en san luis en la cuenca del morro para el tema de deprimir las napas y demás se transformó en una alternativa en Mendoza hoy por hoy hay un proyecto de desarrollo de alfalfa y ni hablar del valle de Calchín creo que ha salido en los diarios últimamente la tierra de Julián Álvarez que es uno de los principales productores y exportadores de alfalfa del país para que ustedes tengan claro el mundo demanda de 10 millones de toneladas anuales de alfalfa y Argentina aporta como les dije el año pasado 150 mil toneladas con lo el consumo y la demanda del mercado interno es infinita ahora si nosotros intervenimos en el mercado imponiendo retenciones obviamente todo esto va a dejar de tener la potencialidad que hoy tiene para que ustedes entiendan el precio internacional del alfalfa nos viene dado por su principal exportador y productor que es Estados Unidos el otro valor que nos viene dado es el valor de los fletes internacionales nosotros para que ustedes tengan claro apuntamos a el principal demandante son los mercados del Golfo Pérsico y con toda la situación que está habiendo hoy en el Mar Rojo y demás empezamos una campaña de alfalfa con valores de 2 mil dólares por contenedor y hoy estamos en el orden de los 4 mil cuando empezó esta campaña viniendo de años de sequía y demás el el como exportadores pensamos en sostener este año trabajando sin márgenes cuando nos agregan ahora los costos extra de fletes por todo este conflicto internacional tenemos que readecuar nuestra estructura de costos y estamos trabajando con si le sumamos a esos márgenes negativos todo lo que tiene que ver con todo lo que es posible ahí se escucha mejor si como les decía si a todo el conflicto conflicto que hay con los fletes internacionales y al margen con el que veníamos trabajando le agregamos retenciones realmente la exportación de alfalfa va a tender a desaparecer y ese impacto en que desaparezca la producción de alfalfa va a hacer que desaparezca realmente el negocio como exportador lo cual entiendo que este gobierno había digamos en sus argumentos era pro exportaciones con lo cual realmente establecer una retención de este tipo y más a mitad de una campaña quitándole previsibilidad al negocio ser muy nocivo para la exportación así que dejarles comentarios y estoy abierto para cualquier debate en este aspecto muchas gracias maximiliano marroni de la cámara argentina de la alfalfa tiene ahora la palabra el señor rodolfo paverini por el sector deportes buenas tardes señor presidente agradecer el espacio que nos están dando para poder expresar básicamente lo que está pasando con el deporte de la argentina nosotros creemos que la modificación de estas leyes o mejor dicho con este proyecto de ley ómnibus sumado al DNU se intenta cartelizar el deporte de la argentina vamos camino a un proceso de cartelización y por qué decimos eso miren esto es muy sencillo hace cinco años en esta cámara de diputados la hoy ministra de seguridad Patricia Bullrich quien hoy vuelve a ocupar ese cargo de ministra de seguridad trabajaba incansablemente diciendo que justamente había que combatir el tema de la reventa de entradas que la reventa de entradas era la parte de la mafia en el deporte que teníamos que modificar ese sistema que no podía seguir porque era la parte de los trapitos me quieren explicar hoy por qué tan de golpe variamos esos conceptos o eso que expresábamos en aquel momento y hoy volvemos sobre esos mismos temas diciendo que es la panacea para el deporte argentino mire presidente la modificación de la ley 19.550 también tiene mucho que ver con la modificación de la ley del deporte porque también en el artículo primero están poniendo que las sociedades anónimas van a poder ser uninominales y como esto se junta con lo otro y se junta porque en la ley 26.55 que es la ley del deporte están dejando de establecer la autonomía no reconocen más la autonomía de lo que son las asociaciones civiles deportivas y por qué no las reconocen más porque el poder ejecutivo que está tratando y está trabajando y permanentemente aduce que estamos en un sistema de libertad y hacemos toda una religión de la libertad cosa que nos parece bien también nos quisiéramos preguntar por qué a nosotros nos están coaccionando a que nosotros recibamos a la sociedad anónima deportiva por qué a nosotros nos están obligando a modificar nuestros estatutos sociales por qué nosotros estamos perdiendo el tema de la validez de una asamblea por qué nosotros estamos perdiendo todas las atribuciones de los consejos directivos hasta el día de hoy hemos recorrido infinidad de despachos la verdad que no no hemos tenido respuesta porque esto nos conduce a aquello que pasaba en Colombia en los años 80 y por qué decimos todo esto porque cuando están las sociedades anónimas deportivas con una sociedad uninominal y ustedes próximamente desde el Poder Ejecutivo van a mandar la ley de blanqueo eso significa que cualquiera va a estar en condiciones de poder armar una sociedad anónima deportiva e introducir dinero que no sabemos de dónde va a venir porque esto sabemos que es así presidente entonces no tan solo se trabaja sobre eso sino que además también está el tema de los clubes de barrio van a un vaciamiento de los clubes de barrio el presidente Macri ya lo intentó allá en su mandato en el 2015 al 2019 generando un DNU el 92 del 2019 y sabe qué tuvimos que salir a las calles porque estaban por vender el patrimonio del deporte argentino y sabe qué logramos que eso no se venda y sabe qué vamos a volver a salir a las calles si tiene que ser necesario presidente porque quieren desangrar con esto el deporte argentino por dentro porque una sociedad anónima deportiva que se ocupe de la parte de la frutilla del postre llamémosle del deporte argentino implica que todos los clubes de barrio van a quebrar y si quiebran los clubes de barrio va a ser un negocio patrimonial porque van a ir por el patrimonio de los clubes de barrio muchos tienen muchas sedes importantes amplias instalaciones entonces de esto se trata presidente nosotros tenemos que trabajar estamos dispuestos esto siempre hemos sido racionales miren el año 2015 2019 no hemos cansado de pedir que nos recibiera quien era en aquel momento el jefe de gabinete Marcos Peña no lo hemos logrado van cuatro minutos ahora también lo hemos pedido al secretario al subsecretario de deporte tampoco lo hemos logrado será por algo pero lo que les queremos decir lo que les queremos decir básicamente es que desde nuestra confederación que es la autoridad superior del deporte de la Argentina por ley estamos trabajando para que esto no ocurra y no queremos que ocurra tampoco que dentro de muy poco tiempo tanto la selección argentina como los clubes argentinos que disputen los torneos de Copa Libertadores los torneos internacionales como así también las delegaciones que viajan a los Juegos Olímpicos no van a poder participar no van a poder participar porque prohíben específicamente la intromisión del Estado en la gestión de las asociaciones deportivas y es lo que está pasando cuando nos dicen modifiquen los estatutos reciban a la sociedad anónima deportiva y transfórmense estamos en ese estadio y nosotros como entidad superior del deporte de la Argentina lo vamos a tener que comunicar no tenemos otra posibilidad porque si no estaríamos faltando a nuestro deber que nos manda la ley entonces nuestro tema de demanda es señores ustedes realmente quieren que la selección argentina que los equipos argentinos en la Copa Libertadores o los deportistas en los deportes olímpicos no participen bienvenidos pero tengan en cuenta que esto como está va a ser así hemos presentado una medida de amparo justamente por esto lo único que le pido no somos irracionales no somos fundamentalistas no somos nada la diputada Carla Carrizo puede dar fe de esto porque hemos trabajado junto a ella justamente para incluir el tema del género en las instituciones deportivas y lo hemos trabajado de esa manera democráticamente jamás nunca y bajo ninguna circunstancia hemos sido unos fundamentalistas diciendo no se puede así que lo único que yo les pido es una reflexión que nos convoquen que nos atiendan y que juntos podamos llevar adelante esto hay que reconfigurar el sistema argentino el deporte argentino si es cierto no es esta la manera no es la manera de quitarnos la libertad muchas gracias muchas gracias señor Rodolfo Paderini tiene ahora la palabra el señor Ariel Rey que está aquí presente por el movimiento empresarial antibloqueo MEAB bloqueos sindicales adelante hola muy buenas tardes presidente muy buenas tardes a todos bueno mi nombre es Ariel Rey dueño de una empresa PYME de San Pedro provincia de Buenos Aires comerciante miembro de la comisión directiva del MEAB movimiento empresarial antibloqueo si señores en este país los empresarios los emprendedores los que invertimos además de producir de pagar impuestos además también tenemos que defendernos de los bloqueos de la industria del juicio de la convivencia con el Estado y la extorsión de los sindicalistas mafiosos que producto de las leyes laborales actuales y las leyes vigentes han acumulado privilegio en estos últimos 25 años por este motivo y gracias a Verónica Racini y Florencia Arieto fundadoras hicimos este movimiento les cuento mi caso en el 2021 fuimos víctimas de extorsiones y de tener que pagar colmas para poder trabajar en paz así lo llaman los ministerios fuimos víctimas de bloqueos violentos disfrazados de protestas de asambleas de huelgas teniendo que soportar insultos agravios a los que trabajamos a los que defendemos los puestos de trabajo y a nuestras familias supimos tener la valentía suficiente de denunciar todos estos actos porque entendemos que vivimos en un Estado de derecho bajo una constitución nacional que rige y gracias a la doctora Florencia Arieto pudimos demostrar todos estos actos mencionados ante la justicia hoy están detenidos dos secretarios gremiales del sindicato de camioneros con prisión preventiva sí de Moyano fue la misma Florencia Arieto en conjunto con nosotros que hacemos hincapié en pedir el juicio oral lo antes posible para que los imputados detenidos puedan ejercer la legítima defensa y no abusarnos de su estado de detención ni demorar su procesamiento porque somos respetuosos de los prazos procesales y de la libertad de las personas hoy se demora la elevación al juicio oral por una estrategia de la defensa de los imputados no por nosotros hay diputados también que intentaron por afuera suspender y bajar este juicio que hoy estamos llevando adelante y están denunciados por salirse de sus atribuciones por autoridad de la bicameral de inteligencia hoy como nosotros también sufrió bloqueo Alejandra Bada Vázquez de Lácteos Vidal muy conocido este caso por la por la mafia de Atilra tuvo que sufrir bloqueos en su planta de Montezume en su planta de Capital Federal teniendo que llevar la causa a la justicia también teniendo que teniendo que luchar para mantener una empresa que hoy emplea más de 110 trabajadores incluyendo todo el empleo que genera en su entorno este tipo de atropellos y delitos también lo sufrió en el norte Morante Materiales de Matías Morante en resistencia a Chaco él emplea más de 100 trabajadores donde tuvo que soportar 60 días de bloqueos en un lugar absolutamente hostil caudullista donde la mafia sindical convive y maneja la justicia y los ministerios así en ese contexto Matías con su familia con los trabajadores pudo llevar su causa a la justicia hoy hay dos los responsables de esos actos hoy están imputados también sufrió bloqueo Verónica Racini en la ciudad de Rosario de Racini Materiales bloqueos violentos con todo lo que eso conlleva y le puedo nombrar muchos otros casos más en los cuales atendemos con los cuales trabajamos con los cuales convivimos y acompañamos para que esto no lo sufra ninguna empresa más en este país señores no está en discusión que bloquear es delito es turbación de la propiedad es debaratamiento de empresas amenaza es coacción los derechos constitucionales de los trabajadores no están en discusión están muy bien contemplados en la constitución nacional se llama huelga como miembro de la comisión del movimiento empresarial ante bloqueo les agradezco el tiempo y la voz en este plenario y vengo a decirles que nos encontramos ante un tiempo de cambio los argentinos eligieron un cambio y los argentinos deben acompañar este cambio y los cambios deben ser con reformas con reformas laborales con reformas sindicales en menos de una semana nos agrupamos nos agrupamos más de 2.100 empresarios y productores que le ponemos el nombre y el apellido a un petitorio a una nota donde no es para pedir beneficios a ningún sector donde no es para pedir subsidios donde no es para pedir créditos es para decirles que apoyamos la reforma que no están solos que la política tiene que ponerse tiene que acercarse a los que producimos a los que emprendemos a los que invertimos en vez de ponerle el pie en la cabeza en vez de ponerle las manos en el cobote venimos a decirle que los acompañamos y que venimos a cambiar esta reforma que un cambio en el país debe ser acompañado con reformas con reformas profundas muchas gracias presidente muchas gracias Ariel Rey del movimiento empresarial antibloqueo de bloqueos sindicales tiene ahora la palabra en forma virtual Nelly Miniersky jurista especialista en derecho de familia campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro está conectada puede abrir el micrófono doctora si no seguimos con el presencial que sigue mientras solucionamos el problema técnico seguimos con el señor Federico Novaira también virtual puede ser de Cadepime te toca te toca ahí está bien entonces escuchamos a Nelly Miniersky la estamos escuchando doctora buenas tardes es para mí un honor estar acá y también es una responsabilidad muy grande porque hoy todo lo que decimos todo lo que dirán nuestros representantes creo que todos tenemos conciencia que es un momento histórico en este país yo considero que en este país estamos con la democracia está en riesgo considero que esta ley estamos hoy en discusión es nula por la forma y por la sustancia tengo noventa y pico de años muchísimas décadas de abogada de trabajar en distintos aspectos en distintos aspectos de la profesión y casi 60 de profesora de derecho civil en la universidad de buenos aires no recuerdo un momento tan grave como este en el cual estemos hablando de leyes que van a cambiar sustancialmente nuestro orden jurídico nuestra seguridad jurídica y que creo que muchas de ellas no tienen relación ninguna con la emergencia y urgencia que se invoca ni con los temas fiscales o económicos que van mucho más allá de eso y que nos van a afectar a hombres y mujeres a todas por igual y por eso convoco a que asumamos esta responsabilidad histórica que hoy nos toca he participado en luchas por los derechos de las mujeres porque considero que la perspectiva de género no es nada más ni nada menos que una perspectiva de derechos humanos entonces he luchado toda mi vida por los derechos humanos toda mi vida por la libertad y la igualdad como dijo antes un compañero que habló la libertad sin igualdad es una fantasía no existe porque en esta sociedad no somos todos iguales no todos tenemos las mismas posibilidades no todos nacemos en hogares que tienen las mismas posibilidades económicas entonces y yo le agrego que una sociedad sin libertad sin libertad igualdad y solidaridad no tiene no no es democrática no es constitucional y que hasta ahora no conozco ningún sistema mejor de gobierno que es un sistema democrático republicano y federal dicho esto voy a entrar en aquellos aspectos porque si bien a todos los ciudadanos y ciudadanas nos afectan por igual todas las leyes todas pero particularmente algunas nos afectan mucho más a las mujeres y otras disidencias pero me voy a detener las que nos afectan a las mujeres y voy a comenzar por la ley de paridad la ley de paridad las modificaciones que introduce la ley electoral la ley que integra este paquete cambia y modifica el sistema DOM por el sistema de jurisdicción este sistema ya está en nuestro país en Salta por los datos que tengo Córdoba Salta y creo Santa Fe está en el Parla Sur y ha mostrado fehacientemente que las mujeres y las leyes que hemos logrado con muchísimo esfuerzo y quiero decir acá un homenaje a Florentina Gómez Miranda y a María Teresa Morini que en su momento fueron las propuestas de la ley de cupo que creo que en este momento si fuera posible estarían llorando en aquel lugar donde estén porque en esta ley esta modificación que se pretende ya la experiencia mostró que la ley de paridad de reciente sanción y que muchos de los diputados actuales de cualquiera de posición política votaron a favor no es posible y esto está en miren ustedes analicen y van a ver como lo que digo tiene fundamento en la realidad de las instituciones que dije entonces acá se nos empieza a borrar se nos empieza a tirar por la borda miles de días de años de lucha para que este camino a la igualdad que ya lo tenemos por la ley se convierta en una realidad porque tengo que reconocer que todavía nos falta mucho camino pero lo que no podemos es retroceder primer punto no se puede aceptar esa modificación de la ley electoral segundo tema para que analicemos código civil el código civil es del año 2015 en ese código civil se introdujo y no voy a hablar de otros temas del código civil que se pretenden y que al igual se elige de un código que luchó décadas para cada vez proteger al más débil ahora se le deja campo de ganas al más fuerte y eso es un cambio de paradigma sustancial contrario a nuestra constitución de los tratados de derechos humanos me voy a detener del tema divorcio parece una cosa que no es nociva después de todo si dos personas se quisieron casar fueron se casaron ahora van a ir al mismo lugar para divorciarse pero nadie piensa en que pasa que la situación de divorcio es una situación de crisis es una situación de dolor es una situación en la cual también poderosos y no poderosas donde las mujeres ni conocen los derechos que le otorga la ley y en este código nuevo se introdujo el divorcio que lo llamaban exprés que es un divorcio sin causa de muy fácil trámite pero que nos ponía que tenemos si hay hijos si hay bienes se presenta para que las partes en libertad presenten un convenio acuerden acá no importa si hay hijos no hay hijos quien va a asesorar sin abogados quien va a ver si se están violando derechos que existen y que existen a favor de la mujer sustancialmente en este momento en el código civil del 2015 muchas gracias señora Minersky es el turno ahora del señor Federico Novaira también en forma virtual en representación de cada PYME ¿está conectado? ¿está conectado? señor señor Novaira ¿quién sigue presenciando? ¿dónde está Jimena? porque acá buenas tardes ¿cómo lo que dijiste se está bien? ¿está perfecto? ¿este está presente? ¿qué es presencial? seguimos mientras resolvemos el problema técnico con Celeste Romero de la Asociación Civil Acción Colectiva en Salud Mental Comunitaria adelante hola buenos días señor presidente mi nombre es Celeste Romero como dijo quisiera traer algunos aportes en relación a la propuesta de modificación de 8 artículos de la ley 26.657 de salud mental y explicar por qué desde todos los sectores insistimos en que la ley no debe modificarse sino implementarse vengo en representación no sólo de profesionales trabajadores de la salud mental sino también de usuarios familiares y voluntarios que han sostenido en todo este tiempo la implementación precaria de la ley la primera modificación es el artículo 5 a través de un agregado que permitiría al juez adoptar medidas de atención urgente no sabemos qué quiere decir atención urgente en el texto vigente de la ley estas facultades se reservan justamente al equipo interdisciplinario como único facultado a determinar la existencia de riesgo cierto inminente queremos recordarle señor presidente y también a todos los diputados que dentro de las facultades reservadas al título de los abogados en ninguna está la de evaluar diagnosticar o realizar tratamientos en materia de salud mental por otro lado en el artículo 11 se propone y agrega como dispositivo de salud mental a la comunidad terapéutica les aviso que vamos en retroceso a todos los países que el señor presidente milenio nombró en su campaña vamos en retroceso de todos podemos presentarle a esta comisión experiencias de países de altos medios y bajos recursos que están modificando las comunidades terapéuticas por redes de servicios en la comunidad los datos de la federación de organizaciones no gubernamentales de la argentina la fonga están alarmando señalando que cada una comunidad terapéutica habilitada hay tres que no lo están recordemos un ejemplo de febrero del 2023 en donde se rescataron 84 personas víctimas de trata esto es de público y notorio conocimiento necesitamos entonces dispositivos en el territorio necesitamos aplicar la ley que justamente viene a defender libertades como este como este presidente nos ha dicho quiero hablar también fíjense que interesante Santa Fe que se nombró en toda la campaña política Santa Fe tan amenazado por el narcotráfico si nosotros vamos a la preco a la agencia de prevención de consumos y nos metemos en la red de servicios territoriales que tiene doy un ejemplo solamente el departamento de caseros tiene atención en salud mental y adicciones los lunes de 11 a 13 nada más el CEDORAR dice en el 2019 que ha logrado duplicar la cantidad de servicios sustitutivos en el territorio quiero contarles que nueve son de atención de demanda espontánea en el país y que tiene 51 unidades habitacionales para atender a personas con problemáticas de consumo nos dan dos por provincia nada más insisto entonces señores diputados que está todo por implementar que necesitamos soluciones verdaderas al sufrimiento de los usuarios de las familias y de los trabajadores sufrimiento que vivimos a diario respecto a la modificación del artículo 20 que se refiere a la internación involuntaria se agregan tres supuestos que necesitamos que nos los expliquen porque son totalmente confusos para los trabajadores de la salud mental fíjense que irónico y absurdo es el inciso que agrega la falta de adherencia a los abordajes ambulatorios porque ahí podemos encerrar obesos hipertensos que son la principal causa de muerte en el país si analizamos los datos epidemiológicos tenemos que encerrar a todo el mundo volvemos a los viejos estigmas volvemos a la patologización y no vemos ninguna propuesta en referencia a mayor inclusión como dice Organización Mundial de la Salud como dice el Comité de Expertos de la ONU como dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene carácter constitucional no nos olvidemos con lo cual cualquier reforma debería también reformar el código resulta confusa la reyección del inciso C se necesita un debate profundo con quien haya redactado este artículo no lo conocemos dos años tuvimos de debate para esta ley y pretenden entonces en pocos días ponernos estos artículos necesitamos y reitero que reiteren el capítulo de salud mental de esta discusión en relación a la interdisciplina sostengo en conjunto con un montón de organizaciones más de 500 le vamos a presentar los documentos que las evaluaciones se hacen con un equipo interdisciplinario justamente porque la mirada es biopsico social no lo digo yo lo dice la OMS lo dice OPS lo dicen los expertos internacionales con lo cual no podemos volver a la mirada biológica no podemos queriendo modificar el artículo 27 se pretende volver a la necesidad de los hospitales neuropsiquiátricos quiero decirles que tenemos más de 40 en el país no están diciendo nada nuevo y en todo se violan los derechos de las personas solo para citar a la provincia de Buenos Aires en el 2023 171 muertes dudosas solo por citar provincia de Buenos Aires tenemos más datos para aportar quiero decirles que hasta Bolsonaro Bolsonaro presidente expresidente de Brasil el cual el presidente Miley ha elogiado todas sus políticas ni siquiera él se animó a reformar la ley de salud mental cerraron tres de los hospitales más grandes de Brasil en su gobierno y pidió justamente la intervención de la OMS y la intervención de la justicia no para internar sino para externar y crear servicios dispositivos en el territorio con lo cual si hasta Bolsonaro no se atrevió esto imagínense por qué nosotros deberíamos retroceder tanto no me lo explico si me preguntan entonces necesitamos más redes de servicios sustitutivos en la comunidad hoy no los tenemos hoy ninguna provincia los garantiza incluso con los discursos más progresistas incluso los que dicen que están aplicando la ley no lo hacen y justamente luego recibimos el sufrimiento de las familias que piden internación porque es lo único que conocen porque nunca nadie les ofreció acompañamiento domiciliario o muy poco porque nadie los acompaña en el sufrimiento cotidiano en cada barrio imagínense también que Ciudad de Buenos Aires concentra en menos de 2 kilómetros toda la atención en salud mental y después el único programa ADOPI ADOPI de intervención domiciliaria se está desmantelando qué contradicción señores diputados entonces insisto justamente en implementar todo lo que no está implementado insisto también en seguir llamando a organizaciones internacionales para que podamos discutir estas políticas muchas gracias Celeste Romero de la Asociación Civil Acción Colectiva en Salud Mental Comunitaria tiene la palabra ahora conectado en forma virtual gracias el señor Federico Novaira de CADEPIME buenas tardes a todos bueno muchas gracias primero saludar al presidente de la comisión segundo agradecer a la doctora Laura Rodríguez Machado por haber gestionado este espacio para que podamos hacer llegar nuestra voz mi nombre es Federico Novaira soy fundador de una cámara de desarrollistas PYME y cofundador del C20 una agrupación de cámaras que representan servicios en el ámbito de la construcción de la industria la hotelería la gastronomía entre otras queríamos hacer llegar nuestra preocupación por lo que estamos viendo y el apoyo a este DNU que se está analizando y la ley base porque nosotros hace muchos años ya desde el año 2017 que venimos trabajando conjuntamente preocupados por muchas cosas que afectan a las empresas a la vida de las empresas como la alta presión tributaria una legislación muy burocrática que traba muchas cosas sobre todo las inversiones y una legislación laboral que ha quedado totalmente obsoleta a los tiempos que corren nuestra mirada tiene que ver sobre todo con el capítulo del trabajo entendemos que el sector privado es la gran oportunidad que tiene este país para generar empleos de calidad y para eso necesitamos una legislación que esté ayornada a los tiempos actuales sobre todo porque vemos con una mirada muy preocupante no solamente las multas agravadas que generan en la industria del juicio laboral una posición de un sindicato que solamente cuida la caja de la cuota sindical y las obras sociales y no están preocupados realmente por un empleo formal y privado que hace años y años que no crece en la Argentina entendemos que el proyecto es ambicioso que abarca muchos temas pero vemos por primera vez que hay una voluntad de un gobierno de avanzar en una dirección de cambiar cuestiones que están muy arraigadas en el Estado sobre todo los famosos derechos adquiridos y creemos que es importante cambiar esta mirada si le quieren llamar populista como se le dicen los medios sobre los planes sociales nosotros creemos que todas esas personas tienen tantos derechos como los trabajadores que están en el ámbito privado pero no tienen los derechos sociales que le puede brindar el empleo privado de calidad nosotros necesitamos que el Estado termine de eliminar los planes sociales para convertirlos en empleo de calidad formal y privado porque entendemos que el Estado no puede seguir creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años es un costo altísimo que se ve reflejado en altos impuestos que las empresas no podemos soportar más quiero hacerles llegar este mensaje este país más allá que se hable todo el tiempo de las grandes empresas de las grandes multinacionales el grueso de este país está conformado por empresas pymes pequeñas y medianas empresas que generan el 80% de la mano de obra productiva de este país y necesitamos condiciones para poder seguir creciendo y para poder seguir que desde hace más de 10 años no crece los índices están publicados y están a la vista y vemos por ahí representantes del pueblo que se jactan de defender los derechos de los trabajadores que no están reflejando en sus discursos la necesidad que tiene el pequeño y mediano empresario de este país para poder seguir avanzando seguir creciendo en cuatro minutos seguir invirtiendo generando empleo de calidad por eso le pedimos con mucha preocupación que avancen que avancen hacia adelante que avancen con este proyecto que seguramente tendrá algunos puntos para revisar pero es un cambio importante para un nuevo rumbo en el país eso es lo que vemos desde el C20 y es lo que bregamos desde ya muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado y por hacer escuchar nuestra voz muchas gracias Federico Novaira de CADEPIME es el turno ahora en forma presencial del señor Alberto Kornblit adelante por favor buenas tardes me escuchan agradezco la invitación para quienes no me conocen soy Alberto Kornblit soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires investigador superior del CONICET y mi especialidad en la biología voy a contar un poco mis laureles soy miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos fundada por Lincoln soy miembro de la Academia Brasileña de Ciencias de la Academia de Ciencias de Francia fundada por Colbert que era un economista dirigista no liberal en tiempos de Luis XIV además soy miembro de la Academia de Ciencias Argentina con sede en Córdoba fundada por Sarmiento y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que la dirige el doctor geólogo Víctor Ramos el científico más citado de la Argentina fui presidente del jurado de premio Conex en Ciencia y Tecnología que premió a los mejores científicos argentinos aquí se encuentra el doctor Geffner que fue premio Conex de Platino por lo de la pandemia con estos laureles ni estudié ni trabajé en el extranjero todo lo hice en la Argentina desde la primaria al doctorado soy un hijo de la educación pública todo mi trabajo y reconocimiento es el que hice aquí con financiamiento público del CONICET y de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología habiendo dirigido 21 tesis doctorales y los científicos estamos preocupados desde que el entonces futuro presidente Milley dijera por TV que cerraría el CONICET porque los científicos no producimos nada estamos preocupados por medidas que consideramos una condena de muerte a las capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo futuro me refiero a la derogación de la ley de tierras la modificación de la ley de glaciares de la ley de bosques nativos la ley de protección ambiental para control de actividades de quema todas para dar ventajas al capital privado en detrimento de la preservación del ambiente y los recursos naturales y de eso nosotros tenemos los mejores expertos los mejores ecólogos que por supuesto no fueron consultados estoy preocupado porque entre las empresas que se quiere privatizar además de YPF y Aerolíneas están ARSAT educar el polo tecnológico de constituyentes y radio y televisión argentina sectores ciertamente estratégicos preocupados no solo por la eliminación del MINSIT sino por el vaciamiento de sus funciones y de financiamiento preocupados por la habilitación a la intervención de organismos autárquicos como el CONICET y otros como Parques Nacionales Malbrán Banco Nacional de Autos Genéticos Comisión de Energía Atómica INTA INTI Servicio Meteorológico Nacional la Agencia de Promoción Científica y la Comisión Aeroespacial y ¿saben qué pasa? no había necesidad de ponerlo en ningún instrumento jurídico cualquier gobierno puede intervenir un organismo autárquico esto está puesto como amenaza amenaza para decir si protestan si no echan si no ajustan los vamos a intervenir con el presupuesto 2023 no llegamos a pagar los sueldos del CONICET en junio no va a haber plata para mantener los 300 institutos federales de todo el país desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta Misiones empezarán a caducar los equipos costosos no se podrá pagar la luz el gas la limpieza la vigilancia y ya no se puede importar insumos porque son importados la licuación por ajuste y la galopante inflación de los montos de becas y salarios de los investigadores técnicos administrativos de ciencia y técnica todos obtenidos por rigurosos concursos está llevando sin perspectiva de reversión por parte de las autoridades a la pauperización de los trabajadores del sector más allá de la famosa frase del Nobel argentino Bernardo U6 de que la ciencia no es cara lo que es cara es ignorancia quisiera decir que en ningún país del mundo la investigación básica de riesgo es financiada por el sector privado simplemente no les interesa les es muy cara pero usan la investigación académica estatal como insumo irreemplazable para su desarrollo tecnológico comerciales es el estado promotor y emprendedor como dice Mariana Mazzucato y ejemplos hay miles desde la internet y la pantalla táctil hasta las vacunas contra el COVID y los fármacos de última generación contra el cáncer y enfermedades hereditarias en fin los científicos argentinos y tecnólogos somos parte de un estado virtuoso trabajador y comprometido con el país la pandemia ha sido un buen ejemplo de nuestra contribución pero no somos ingenuos y nuestro reclamo no es corporativo vemos claramente los intentos de gobernar por decreto y con la suma del poder público y destruir al estado y como trabajadores y ciudadanos no podemos mirar para el costado no desconocemos el resultado de las elecciones presidenciales pero sabemos que una cosa es la legitimidad del acceso al poder y otra muy distinta es la legitimidad del ejercicio del poder por otra parte así como no se puede desconocer las elecciones presidenciales tampoco se puede desconocer los resultados de las legislativas de modo que piensen señores legisladores señores legisladores en la voluntad de sus votantes antes de negociar con el ejecutivo quisiéramos que reflexionen que el desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir a interrumpir carreras académicas de jóvenes con títulos universitarios que decidieron aportar y apostar por nuestro país y finalmente voy a hablar de venegas lynch recientemente el señor venegas lynch referente del actual gobierno dijo públicamente vamos a sufrir creo que equivocó la persona del tiempo verbal no es la primera persona sino la tercera persona del plural que debió usar lo que quiso decir es van a sufrir los sectores económicos que él representa y que beneficia este gobierno y la clase a la que pertenece no van a sufrir son los que siempre ganan o nunca pierden los que van a sufrir son los trabajadores formales e informales y en particular los estatales los jubilados y el pueblo general ha grabado todo esto por el avasallamiento de derechos laborales frutos de conquistas históricas por eso le pido a los legisladores que antes de votar piensen a quienes realmente hará sufrir cada una de las cientos de disposiciones de los perversos proyectos de ley ómnibus y DNU porque como he dicho en mi exposición en este congreso en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo lo que está haciendo este gobierno no, no, no no está bien está mal muchas gracias profesor Connblit es el turno ahora de Gabriel Alejandro Katz de la cámara de libreros independientes y Semupro ¿está conectado? Gabriel Katz tiene la palabra ¿Puede habilitar el micrófono señor Katz? Ahí está Ahora sí Muy bien gracias señoras diputadas señores diputados agradezco la posibilidad de exponer ante ustedes mis puntos de vista respecto del impacto del proyecto de ley en consideración a propósito de las instituciones que promueven la creación y el acceso a la cultura Lo hago en mi doble carácter a la vez como intelectual público es decir como un ciudadano que desde hace mucho tiempo intenta contribuir a la discusión de los problemas de nuestro país y lo hago también como editor es decir como un actor real de una de las industrias culturales afectadas por el proyecto de ley en consideración En ambos casos como intelectual y como editor he sido sumamente crítico de las políticas culturales de los anteriores gobiernos En ambos roles he sido ignorado sino directamente discriminado No vengo aquí por tanto a defender la continuidad de intereses personales o corporativos Vengo por el contrario con el propósito de ofrecer mis mejores argumentos para que las decisiones que tome este congreso respecto del futuro de los dispositivos culturales estén al servicio del bien común del interés general de la ciudadanía presente y futura de nuestro país Resulta evidente que numerosos organismos e instituciones de la vida cultural del país deben ser reformados actualizados sus propósitos renovados sus procedimientos perfeccionados sus mecanismos de gobernanza y control Eso es justamente lo que indica el término reforma una transformación que busca mejorar lo que existe pero suprimir no es mejorar suprimir es destruir la supresión la destrucción es una acción revolucionaria no democrática resultado de la imposición de la voluntad de una vanguardia iluminada que sustituye a la deliberación pública Tenemos todos diferentes concepciones de la sociedad legítimas y razonables Eso lo enseña la tradición de un liberalismo político más invocado que practicado un liberalismo para el cual el pluralismo de nuestras visiones enriquece la vida en común En todas esas visiones la creación cultural es fundamental para la existencia de sociedades ricas variadas dinámicas robustas Todas esas visiones reconocen como imprescindible la existencia de instituciones culturales impulsadas y financiadas total o parcialmente con recursos públicos Ninguna de las sociedades que miramos ya no con admiración sino simplemente con respeto ha prescindido de ellas En todas esas visiones no existen puntos de vista extremos dogmáticos radicalizados que se han propuesto a suprimir de un plumazo de un modo inconsulto y por tanto autoritario instituciones clave de la vida argentina instituciones leyes y acuerdos de larga data entre nosotros que han producido bienes públicos de enorme valor y calidad Entre esas leyes el artículo 60 de la ley en discusión propone derogar la ley que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en todos los canales comerciales trátese de pequeñas o grandes librerías supermercados o plataformas digitales se desconoce así que el precio uniforme garantiza la existencia de un ecosistema del libro amplio y diverso sin ningún costo fiscal ya que no demanda recursos públicos no implica impuestos ni casas ni otorga subsidios o subvenciones no solo eso experiencia internacional sólidamente documentada prueba prueba que cuando se suprimen leyes semejantes los precios de los libros aumentan no disminuyen la derogación de la ley perjudicará de ese modo a los consumidores y a todos los participantes del mundo editorial autores editores traductores correctores diseñadores distribuidores y libreros sin que sea posible identificar ningún beneficio de esa decisión con excepción hay que decirlo del que obtendrían los grandes jugadores fundamentalmente digitales que en la competencia por precio desplazarán a las librerías tal como enseña el modelo suficientemente estudiado según el cual winner takes all el ganador se queda con todo lo más probable es que la supresión de la ley destruya a la mayor parte de los jugadores del ecosistema de librerías y editoriales produciendo a la vez un daño en la producción y acceso a la cultura escrita e imposibilitando a numerosas personas ejercer su preferencia de acceder a los libros en las librerías que funcionan como espacios no solo comerciales sino también de sociabilidad y formación ciudadana derogar una ley que fortalece un sector fundamental para el desarrollo del país que no tiene costo fiscal y cuya desaparición solo beneficiaría a un puñado de grandes jugadores en detrimento de los consumidores de la ciudadanía y de los profesionales de un sector de alta capacitación que ha distinguido y sigue distinguiendo nuestro país en el panorama latinoamericano es resultado de la ausencia de deliberación pública que caracteriza estos instrumentos diseñados por el Ejecutivo la aberración de destruir un dispositivo jurídico que solo produce beneficios para todos los actores del sistema incluidos los consumidores es la mejor prueba de la necesidad de que las decisiones sean resultados de una amplia conversación pública la democracia señores legisladores señoras legisladoras no es solo un mecanismo de elección de representantes es una forma de vida y un recurso epistemológico que por medio de la deliberación nos permite tomar mejores decisiones suprimir como pretende el Ejecutivo instituciones y leyes que han sido fundamentales para la mejor vida de nuestra sociedad es a la vez un reflejo autoritario y dogmático es un signo de desprecio respecto de la importancia de la cultura para los individuos y para la comunidad y un gesto de ignorancia es responsabilidad del parlamento utilizar el poder que la constitución le otorga como control y contrapeso del Ejecutivo para evitar que en lugar de las reformas necesarias el dogmatismo y la ceguera ideológica provoquen la destrucción de recursos fundamentales muchas gracias señor Gabriel Katz de la Cámara de Libreros Independientes y Semupro tiene la palabra ahora en forma presencial Ileana Celoto de AGD UBA gracias buenas tardes la sección de educación universidades privadas título ya bien denunciado como fallido por la diputada Romina del Pla demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales ingreso irrestricto pero habilita al examen de ingreso establece la gratuidad del grado pero vía el arancelamiento a extranjeros sin residencia abre la puerta para el arancelamiento por otro lado es una población ínfima en nuestras universidades un profesor universitario un docente universitario en marzo va a cobrar 191.354 pesos por supuesto a cargo de cursos es un tercio de la línea de pobreza que está prevista y los adonorem y adscriptos sin salario y sin los cuales no podríamos mantener nuestra actividad hoy llegamos a una pérdida salarial del 98,7% desde diciembre 2015 para nosotros después del golpazo de Macri no hubo 2019 solo hubo FMI y canje de deuda por educación por eso exigimos paritaria ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento va a ser imposible funcionar luz gas limpieza y las que tienen hospitales abiertos a la comunidad como la uva con todos los insumos médicos en dólares el congelamiento ya trajo el cierre de la licenciatura de enfermería con despidos en la pampa nuestras obras sociales están quebradas y tenemos serios problemas de infraestructura sin presupuesto no hay educación pública solo va a haber educación superior para sectores pudientes hoy la deserción es del 70% casi igual al nivel de pobreza de nuestros jóvenes saben que las becas progresar son de 20 mil pesos sin estudiantes no hay universidad y en este cuadro social hiperinflacionario sin becas y sin comedores no habrá estudiantes y la ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto así tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos realmente un resultado elitista esta ley habilita a convenios para obtener recursos complementarios es entregar al mejor postor empresarial nacional o extranjero la producción de conocimiento continúa el arancelamiento en el posgrado ya planteado en la ley de educación superior menemista que han mantenido todos los gobiernos obliga a evaluaciones externas sumando a la coniau a entidades privadas sobre investigación extensión docencia y gestión institucional la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados se anula la movilidad afectando entre otros a nuestros jubilados investigadores que hoy cobran un desfasaje entre el 82 y una inflación del 211 por ciento al docente pre y universitario le destruyen la movilidad previsional con el congelamiento salarial hay un nuevo golpe al ya dado por Macri y Fernández a las jubilaciones encima se sanciona el traspaso del fondo de garantía de sustentabilidad al tesoro una confiscación delictual de 50 mil millones de la que somos todos víctimas por el DNU la docencia de jardines primaria y secundarias de las universidades estarían afectadas por la esencialidad es otro atropello a la autonomía al co-gobierno y sobre todo al derecho de huelga de todo trabajador lo rechazamos de plano entre las empresas nacionales a privatizar está IMAD de la cual la provincia de Catamarca y la universidad de Tucumán son socias entregarla a manos privadas implicará mayor descontrol de la actual más contaminación decimos no a las privatizaciones y ningún despido en el Estado por todo lo expuesto llamo a esta Cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del 18 fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chiqueras del arancel y estoy segura que conjunto con nuestros estudiantes volveremos a defender a la universidad estatal pública gratuita y laica por eso llamamos el próximo 24 a toda la comunidad universitaria a parar y movilizarse porque esta ofensiva en toda la línea la pararemos la clase obrera ocupada desocupada y las cacerolas en las calles muchas gracias muchas gracias Iliana Celoto tiene la palabra Alfredo Alfonso de la universidad de Quilmes te ha conectado si se desmutea yo me no voy a llamar al palo yo estoy desmuteado ahí adelante doctor muchas gracias señor presidente en 40 años de democracia la población estudiantil universitaria pasó de 350 mil a 2 millones 600 mil y la población total del país no alcanzó a duplicarse en el mismo periodo es decir 7 y media veces más en 40 años el 81% de los estudiantes universitarios de este país cursan en universidades nacionales tenemos 57 universidades nacionales que funcionan en el consejo interuniversitario nacional y hay distintas de reciente creación también decirles que en estos últimos dos años hemos trabajado intensamente para tratar de adecuar y mejorar lo que la universidad estaba ofreciendo a su comunidad universitaria por ejemplo hemos creado el programa de investigación de la universidad argentina y año pasado se inscribieron 45 mil docentes investigadores e investigadoras para poder ser categorizadas se necesitaba reformar y mejorar un programa que ya tenía larga data también decirles que hemos incorporado lo que se llama el concepto de trayectos formativos que quiere decir que romper con la idea de que un estudiante pasara 4 o 5 años estudiando pero sin alcanzar el título lo único que tenían para decir es bueno si yo estudié en la universidad pero no me recibí estos trayectos formativos reconocen que un estudiante que pasó 4 o 5 años formándose tiene un conocimiento superior al que no lo hizo se reconocen proyectos procesos microcréditos tecnicaturas licenciaturas que están articuladas en sus créditos también se ha creado el crédito argentino es decir la posibilidad de considerar también como lo hacen en muchos países europeos el trabajo que hacen los estudiantes por fuera del aula por fuera de la interacción docente estudiante y también por supuesto hemos desarrollado y reconocido la importancia del intercambio a través de la virtualización la bimodalidad o las formas mixtas como es en este caso la participación que tengo en este momento reconocer que hasta un 50% de una carrera puede ser en modalidad virtual de modo sincrónico como es lo que estamos desarrollando ahora es decir distintas estrategias que significan que la universidad argentina se ha planteado y desarrollado y articulado no solo en el CIN sino también en el consejo de universidades con las universidades privadas y hemos aprobado y luego también el ministerio de educación sacó las resoluciones respectivas transformar y es muy importante por eso mantener el presupuesto como lo veníamos teniendo nos preocupa muchísimo este presupuesto prorrogado que nos va a generar que no lleguemos más allá de mitad de año un presupuesto que además no considera funciones sustantivas de la universidad como la investigación la extensión la transferencia la vinculación con el territorio recordemos que en la transferencia la universidad desarrolla asistencia técnica a empresas recordemos estamos en el marco de la sociedad del conocimiento esta asistencia técnica es fundamental para que pymes y micropymes puedan desarrollar tecnologías que se adecúen al escenario mundial y puedan competir nosotros trabajamos fuertemente en la articulación con distintos sectores además de lo que desarrollamos en nuestra universidad es decir estamos muy preocupados por este presupuesto porque claramente el desbalanceo vinculado a la inflación hace que nuestros gastos de funcionamiento se incrementan pero este presupuesto prorrogado lo único que hace es congelar esos gastos de funcionamiento y no sabemos cómo vamos a poder seguir trabajando también decirles que tenemos preocupación por el DNU por el artículo 249 que deroga la ley 27.551 de alquileres porque hay muchas universidades que alquilan sus sedes para poder funcionar entonces consideramos que la universidad pública argentina debe ser valorada y debe ser considerada como una clave de desarrollo estratégico de nuestro país y por lo tanto en cada uno de los puntos se debe tener en cuenta para poder contrarrestar y este proyecto se adecue de la manera necesaria para que podamos seguir trabajando y fundamentando nuestro conocimiento muchas gracias seguimos con nuestros invitados recuerden que para maximizar la cantidad de participantes lo que se ha fijado es un límite máximo de participación de 7 minutos a los 7 minutos el sistema automáticamente corta los micrófonos de todas maneras nosotros a los 4 minutos les avisamos que se les sugiere redondear para evitar el corte abruto del micrófono recuerden también que estamos discutiendo el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos si los invitados y participantes quieren hacer alusión a los artículos del proyecto de ley que van a hablar mejor así los diputados lo pueden seguir con más cuidado en este momento tiene la palabra presencial el secretario general de la confederación general del trabajo el señor Héctor Daer gracias presidente bueno nos aboca a esta ley ómnibus que para arrancar con claridad tenemos que establecer que se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es todo un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos habidos y por haber de nuestra vida y de nuestra sociedad y de la administración del Estado esto como punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años algo nunca visto en nuestra Argentina nunca visto en el mundo pero por sobre todas las cosas lo que pide que se faculte del poder ejecutivo que llegan desde lo social lo sanitario lo administrativo a la defensa algo que nos debe preocupar a todos de sobremanera se plantea la privatización de la totalidad de las empresas públicas erogando y dejando de lado patrimonio estratégico patrimonio que tiene que ver con algo que un preopinante científico lo puso en valor que es la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo y hoy se quieren ajenar abrir y cerrar las sucursales de seguro algo que por ahí pasa desapercibido hay antecedentes en la Argentina que han dejado pueblos colgados empresas de seguro cerrando sus sucursales después liquidándose y dejando patas para arriba a pueblos enteros eliminar la fórmula previsional que acá quiero aclarar es verdad que esta fórmula va desde atrás pero es una fórmula que garantiza una actualización y lo que no podemos hacer es dejar por lo menos una mala fórmula pero que sea una fórmula y no a la discrecionalidad del ajuste porque eso es lo que se pretende se habla de entregarle los mares a que vengan a pescar con libertad destruyendo toda nuestra estructura factoría de producción y de pesca amén de la destrucción de la riqueza y tícola que tenemos en nuestro país el código penal la reforma al código penal que nos llama poderosamente la atención porque no habla de seguridad señores diputados y señoras diputadas no habla de seguridad para nada no se preocupa que al gobernador de santa fe lo estén amenazando y tenga que deambular con su familia producto de esas amenazas no habla nada de eso habla precisamente de cómo reprimir a los trabajadores cómo reprimir a quienes visibilizan el grado de injusticia y de desigualdad que tiene nuestro país y esto me parece me parece que son temas más de fondo que no nos podemos dejar pasar cuando habla de cambiar un sistema electoral recién una persona hablaba por Zoom adiós con la paridad pero adiós con la con la realidad de que un poder ejecutivo pueda dividir en jurisdicciones y que se elija de a uno los diputados donde están los derechos de las minorías donde están los derechos o solamente serán los famosos los que puedan hacer política y que puedan pagar el patrocinio para que los hagan famosos y los demás queden de lado cuatro minutos ¿cómo? cuatro minutos el capítulo de la cultura que avanza sobre institutos de la música el teatro las artes la biblioteca la precariedad del empleo público el transporte sin chofer deben estar contentos en la ciudad de Rosario que pueden trasladar toda la mercadería de un lado al otro y el artículo 654 que habla de la ratificación del ilegal ilegítimo decreto de necesidad y urgencia 7023 el capítulo cuarto no ataca privilegio diputados y diputadas ataca derechos individuales derechos colectivos limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y por supuesto debilita los sindicatos ataca las economías regionales rompe la trazabilidad de los medicamentos y desregula el sistema privado de salud y se autoriza a sí mismo a regalar una empresa como Aerolíneas Argentinas señoras diputadas y diputados tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada por eso hay que votar por no la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o con un plenario en cada una de las cámaras porque esto de abarrotar totalmente con tantos artículos con tantas cosas que tienen que ver con el fondo de la administración pública y el fondo del funcionamiento de la república no se pueden resolver en dos entradas ni de este parlamento ni de los más iluminados por eso la institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle no a la ley ómnibus y decirle no al DNU gracias diputadas y diputados muchas gracias señor Héctor Day el secretario general de la confederación general del trabajo seguidamente de manera virtual el micrófono por favor señor Day gracias si se puede desconectar gracias seguidamente de manera virtual el señor Marcelo Fernández de la confederación general empresaria de la república argentina adelante señor Fernández gracias presidente buenos días a todos los diputados y diputadas presentes bueno como primero una reflexión yo estuve ahí participé en varios debates momentos muy importantes en nuestra historia así que saber que hoy estamos en un momento también muy importante y que estamos discutiendo y aprovechar este espacio para aquellos que tienen ganas de opinar o tienen inquietudes se les puede pedir el DNI porque muchas veces en lo nuestro lamentablemente la gremial empresaria y está a disposición de los diputados y diputadas toda la documentación correspondiente a la confederación general empresaria y a las cámaras que representa sería bueno que muchas veces quienes hablan puedan para que no quede como que vino un amigo o vino alguien que conocemos sino que alguien que realmente tiene documentación para que no aparezcan en estos tiempos gente que en realidad no tiene o personas y no creo en la motus propios pero personas que no tienen identidad y están hablando en representación de y en realidad han tenido la suerte de tener el micrófono que ustedes le han dado y no tienen esa documentación que respalde a quien dice representar esto es una reflexión que ocurre hace mucho esto no es de ahora y muchas veces también pasa con los medios este gráficos y los medios televisivos y radiales que aparecen personas que realmente no son de nuestra actividad también es responsabilidad nuestra como nosotros como como introducción que quise dar realmente tenemos varias preguntas muchos han hablado de sus sectores y lo han hecho muy enfáticamente pero nosotros tenemos preguntas porque no nos queda muy claro muchos de los artículos que hoy se están proponiendo tanto en la ley ómnibus como en el DNU para nuestra actividad productiva nosotros todos los días tenemos que levantarnos y ir a trabajar en nuestras empresas yo la tengo y como todos los que estamos en la Confederación General Empresaria somos empresarios de las distintas actividades y tenemos que empezar a trabajar y no sabemos a qué atenernos porque a ver hay una apertura económica y se ha dicho y sabemos que el 55,6% de los votos ha expresado en las urnas tal vez esa voluntad de cambio de muchas cuestiones pero no sé si todas todos los cambios que se están proponiendo porque la verdad que la apertura económica al quitar el tema de las iras que tal vez sea algo que bueno se puede discutir tal vez sea bueno o malo pero ¿cómo va a ser la asignación de divisas? ¿la industria va a tener prioridad? ¿quién va a tener? o sea hoy es lo mismo por ejemplo un empleado del Congreso que una gran empresa para acceder a las divisas ¿por qué? porque se desregula o sea cualquiera puede acceder al mercado de divisas sería bueno que los diputados y diputadas puedan discutir esto estas preguntas y tratar de aclararlas muy bien en caso de que tengan que discutir los artículos de tanto el DNU como el DNU ¿qué se va a hacer con las divisas? porque la verdad que no nos queda claro entonces por supuesto que no tiene un acompañamiento del empresariado esto tampoco la apertura externa ¿por qué la apertura externa nosotros no estamos de acuerdo? no porque no queramos competir porque lo hemos hecho en todos los gobiernos eso de que somos cerrados por favor sáquenselo de la cabeza porque yo tengo un producto que fabrico y si no hubiera tenido el dumping en varias oportunidades siempre hubiera sido invadido por productos externos con lo cual nunca hubo imposibilidad de importar lo que yo fabrico son cierres a cremallera así que y ahí para de todos los realmente de todos los productos que hacemos las pymes nacionales siempre tuvimos competencia externa la verdad eso de que somos una economía cerrada habría que haber un día y debatirlo muy bien porque no es verdad si hemos tenido medidas como licencias no automáticas como bueno en fin como las la CIRA pero no hemos tenido una protección que digamos esto no entra eso no es verdad sino yo se los puedo demostrar a los diputados y diputadas porque justamente el único producto que tiene marca en lo que ustedes tienen puesto es el cierre y si no es marca nacional que yo conozco pues somos dos es importado entonces les puedo asegurar que no hemos tenido nunca protección total en ninguno de nuestros productos y en ninguna de nuestras mercaderías entonces justamente ante esa apertura se evalúa el impacto cuál va a ser el impacto el impacto en el empleo en el empleo de calidad que hacemos las industrias no yo creo que no entonces también queremos dejar esta pregunta y queremos discutirla que se va a hacer después los recursos naturales cuatro minutos señor Fernández perfecto los recursos naturales hoy estamos hablando de las exportaciones porque también hablamos de la apertura pero también es una apertura de exportaciones es decir nuestros recursos naturales van a salir sin generación de agregación de valor y esto es lo que queremos también discutir en la Argentina el litio el cobre que se genere el cobre tan necesario para la industria en fin para varios sectores productivos lo que se genere de otros recursos naturales también se van a hacer libres de exportación entonces bueno ahí también vamos a estar en serias dificultades entonces instando los diputados y para en honor al tiempo varios han hablado de las quejas de los sectores justamente también antes se estaba hablando del secretario general de la secretaria tanto que nos costó construir a las pymes una relación con el movimiento obrero nosotros hemos estado distanciados tal vez no trabajamos juntos durante nuestra cepa y hoy que estamos bien nos enfrentan con nuestros trabajadores con leyes o proyectos de leyes que hace que el trabajador vaya intranquilo a trabajar esta es la realidad yo escuchaba a alguien que hablaba que decía la relación que hay que cambiarla nosotros nos ha ido bien con esta relación laboral que haya que adecuarla la discutiremos y la acionaremos a los tiempos que estamos viviendo pero se ha pensado en lo que genera el trabajador que va todo el día a la empresa esto porque no es que solamente afecta a los sindicatos también afecta a las empresas porque nuestros trabajadores van a nuestras empresas no van a trabajar a los gremios y cuando vienen otras empresas vienen con esta preocupación y nos van a facilitar poder echarlo qué derecho va a perder entonces me parece que todo esto lo debemos discutir y esto es lo que propone de la cejera por eso queríamos reflexionar junto con los diputados y diputadas para que estas preguntas puedan ser aclaradas en caso de que así tengan respuesta y realmente nosotros queremos saber qué va a ser de la industria en caso de ser aprobado el DNU que por supuesto lamentablemente por todo lo que se está diciendo no podemos acompañar ni apoyar muchas gracias Gracias señor Marcelo Fernández de la Confederación General Empresaria de la República Argentina seguidamente tiene la palabra el señor Andrés Napoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Perdóname está hablando negro qué lástima Se le escucha mal señor Napoli ¿Se escucha o no? Hola buenos días Ahora sí ahora sí ahora sí continúe por favor Buenos días señoras diputadas señores diputados gracias por la oportunidad de tomar la palabra en este plenario soy Andrés Napoli director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y vengo a hacer uso de la palabra en nombre de más de 100 organizaciones socioambientales de todo el país venimos a expresar nuestro rechazo en las reformas que propone el proyecto de ley Omnibus a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental en un contexto de crisis ecológica climática de desigualdad social el proyecto hiere de muerte los sistemas de protección establecidos en leyes que llevó mucho esfuerzo a alcanzar y que en línea con lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza una protección ambiental uniforme en todo el país nos preocupa especialmente lo siguiente y voy a mencionar los artículos respondiendo a la sugerencia realizada por el presidente de la comisión en primer lugar el grave retroceso que el proyecto supone para la ley de bosques artículos 500 y 501 de la ley Omnibus desvirtúa la norma al habilitar desmontes en zonas prohibidas como categorías rojas y amarillas lo que equivale a la desprotección del 80% de la superficie de bosque nativo del país aún cuando no se avanzara con esta propuesta conforme lo sostenido por la subsecretaria de ambiente ante este plenario el proyecto propone flexibilizar aún más los permisos para desmontar en zonas verdes que hoy alcanzan 10 millones de hectáreas eliminando la exigencia de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública además desfinancia la ley al quitar los recursos genuinos que tiene asignado el Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos con el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones de productos del agro de esta manera el fondo quedará sujeto a lo que decida darle el Poder Ejecutivo y en un contexto de ajuste presupuestario ello implica que no habrá prácticamente recursos para compensar a las provincias y a los privados por mantener los bosques nativos en pie esta propuesta desguaza el funcionamiento estructural de la ley de bosques y de sancionarse hará retroceder al país en materia de protección de estos bosques al tiempo que pone a la Argentina en riesgo ante mercados agrícolas de exportación como la carne y el cuero que son cada vez más exigentes en términos ambientales en un escenario de calentamiento global que impulsa la pérdida de glaciares alrededor del mundo el proyecto de ley ómnibus propone reformar la ley de glaciares artículo 502 y 503 para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar hoy prohibida recortando la definición vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos que serán decididos por las provincias rompiendo de esta manera el sistema de protección uniforme dispuesto para este tipo de leyes por el artículo 41 de la constitución nacional estas propuestas de reforma responden a un reclamo histórico del sector minero que sostiene que así va a aumentar las inversiones pero ninguna inversión puede sostenerse sobre la base de la desprotección ambiental esta ley además tiene un componente sumamente técnico si se proponen reformas sin contar con opiniones técnicas necesarias podrán ocasionarse daños irreparables a estos frágiles ecosistemas y estas opiniones están ausentes en este debate motivo por el cual no se debería avanzar con este tipo de reformas quiero recordar acá que la ley de glaciares fue sancionada dos veces por el parlamento en el 2008 y en el 2010 y su constitucionalidad fue también respaldada en dos oportunidades por la corte suprema de justicia de la nación ante las impugnaciones del sector minero por lo que las reformas tal cual se encuentran planteadas lejos de atraer inversiones van a promover la conflictividad social y múltiples reclamos judiciales el proyecto también avanza en las reformas sobre la ley del control de quemas artículo 497 y 498 de ley ómnibus incluye una definición que hoy no existe en la ley como es la posibilidad de quemar para promover aprovechamientos productivos ellos pueden promover cambios de uso del suelo sin control aumentando el volumen de gases de efecto invernadero en detrimento de los compromisos climáticos globales de la Argentina promueve además también el reconocimiento de autorizaciones tácitas a solicitudes de permisos de quema ante la falta de respuesta a la autoridad competente por un plazo de 30 días es necesario tener presente que muchos de los incendios devastadores que padecimos en los últimos años en las islas del delta del Paraná por ejemplo o en la provincia de Corrientes surgieron a partir de este esquema sin control en lo que hace a pesca no se puede soslayar ya se ha dicho acá los cambios estructurales que se proponen en la ley de pesca que impactan en materia de ambiente seguridad empleo exportaciones y transparencia para el sector los cambios propuestos favorecen empresas con antecedentes de pesca ilegal y no reglamentada que además están subsidiadas por sus estados promueven la descarga en otros puertos o transbordos en alta mar atentando de esta forma contra el control la transparencia y la trazabilidad de las capturas realizadas dentro de nuestra zona económica exclusiva todo ello no solo se traducirá en mayor depredación de nuestros recursos y tícolas sino que también promoverá usos incompatibles con la conservación de la diversidad marina señores diputados señoras diputadas la ley ómnibus tal como está planteada es regresiva en materia de protección de nuestros bienes ambientales y en materia de transparencia y participación pública vulnera el principio de no regresión ambiental consagrado en el acuerdo de Escazú por cuanto elimina modifica y hace retroceder de manera significativa la protección ambiental existente tampoco se explica en el proyecto cuál es la relación que existe entre disminuir los estándares legales de protección ambiental y las medidas que se necesitan para bajar la inflación o disminuir el déficit fiscal delega además facultades legislativas en el poder legislativo y tal como está planteada lejos de garantizar la seguridad jurídica y alentar las inversiones acrecentará la conflictividad social y judicial en todo el país entendemos además que nos resulta inapropiado tratar estos temas en un solo paquete legislativo máximo cuando ni siquiera se han constituido las comisiones por estas razones y las que ya hemos expresado por escrito las más de 100 organizaciones socioambientales de la Argentina solicitamos a esta Cámara de Diputados que retire del tratamiento de esta ley los artículos vinculados a los temas ambientales ya mencionados no hay crisis económica que justifique atentar contra la legislación ambiental en la Argentina muchas gracias señor presidente gracias señor Andrés Napoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales seguidamente va a exponer el señor Jorge Feijó presidente del Centro Azucarero adelante señor Feijó de manera virtual muchas gracias presidente de la Comisión por permitir esta participación del Centro Azucarero argentino concretamente el sector me voy a referir a dos puntos referente de la ley de bases en primer lugar los artículos 307 a 315 que son los que modifican la actual ley de biocombustibles desde el impulso de la producción de biocombustibles todas las consecuencias han sido virtuosas nuestro país se puede decir que fue pionero a muchos otros se anticipó 10 años a los faltantes de naftas como consecuencia del incremento de consumo y a la capacidad colmada de las refinerías de petróleo el agregado de valor a materias primas la contribución a la sostenibilidad económica de actividades existentes fíjense la captación de inversiones desde la creación de los biocombustibles en nuestro país en el 2006 se han instalado más de 50 industrias en 10 provincias distintas los beneficios ambientales en suma todo ha sido un círculo virtuoso que creció en gobiernos de distinto color político y debe seguir creciendo y que ha mostrado últimamente voluntad inversora aún en las difíciles circunstancias actuales al conocerse el texto original de estos dos de estos artículos del 307 al 315 el centro azucarero argentino se ha dirigido a las autoridades nacionales para hacer conocer sus objeciones al mismo y debo decir que varias de ellas han sido rectificadas en el texto modificatorio de estos artículos que el poder ejecutivo ha enviado al congreso según hemos podido tomar conocimiento no obstante uno de los núcleos de nuestras objeciones persiste y se refiere a la participación del sector sucroalcolero en la mezcla obligatoria y mínima del 12% de etanol en laftas en efecto la ley actual vigente establece que el volumen correspondiente a este 12% se debe distribuir equitativamente entre el etanol que proviene de cañe de azúcar y el que proviene de materia de maíz y esto como lo establece la ley es un esquema es un marco regulado hasta el 31 de diciembre del año 2003 pero convencidos que en materia de biocombustibles queremos sumar propositivamente constructivamente hemos trabajado la última semana intensamente con las cámaras de biotanol de maíz para tener un proyecto consensuado que le hemos hecho señalar a la Secretaría de Energía y esperamos sinceramente que se ha incluido este punto adicional que proponemos en el proyecto modificatorio que ha girado a la Cámara de Diputados en concreto el artículo 13 se especifica que el volumen destinado al abastecimiento de mezcla del 12% entre de etanol en nafta 6 corresponde a caña de azúcar y 6 a maíz cada uno de los cuales tendrá como ha propuesto el gobierno nacional solicitaciones separadas por precio y esta separación es un imperativo consecuente del ciclo productivo de estas materias primas que son distintas la cosecha estacional de la caña de azúcar 6 meses al año y su ponienda obligatoria dentro de las 24 horas de cosechada es un esquema productivo muy distinto a las posibilidades que ofrece el maíz también se preserva la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre porque es una buena señal política de que al desarrollo económico del país que las empresas las inversiones tienen la seguridad jurídica que marca la norma el segundo punto que el centro azucarero ha planteado es que ha solicitado a distintas instancias y esperamos que así se haga eco el congreso nacional la eliminación del artículo 59 de la ley de bases que deroga la ley 25.715 quiero ser muy concreto en esto la ley 27 esta derogación de aranceles muchas gracias la derogación de esta ley de aranceles móviles es un grave error porque eso no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial donde representamos solo menos del 2% de la producción no tenemos ninguna incidencia el mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo por los subsidios los dumping y las restricciones de todo tipo de los países que perjudican a los países no subsidiados que es el caso de los argentinos y que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715 para dar un solo ejemplo en los últimos 16 años de vigencia de la ley solo el 39% de los meses el arancel compensatorio fue positivo y el 61% de los meses fue negativo esto sirve para estabilizar las variaciones fluctuantes fuertes que tiene el mercado internacional miren para citar unos ejemplos nada más y aquí termino los países exportadores exportadores de azúcar en el mundo tienen aranceles India hasta el 100% México 76% y los países importados productores e importadores caso de Estados Unidos 350 dólares 357 dólares por tonelada esto es 71% y la Unión Europea 84% voy a acompañar una mayor amplitud de esto que he tenido podido expresar en estos minutos para que las comisiones las tres comisiones tengan una información más detallada muchas gracias presidente gracias señor Feijó recuerden que estamos discutiendo la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos a los 7 minutos automáticamente el sistema corta el micrófono nosotros le avisamos el minuto 4 que le quedan tres minutos más seguidamente tiene la palabra el señor Hugo Godoy de la central de trabajadores de la Argentina CT Autónoma buenas tardes muchas gracias por esta convocatoria y por poder comprobar también que en la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales culturales científicos lo que se está poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el decreto de necesidad y urgencia que en su interior contiene contiene y que en suma ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional establece que es condenar la suma del poder público como infame traición a la patria y en estos en este decreto de necesidad de urgencia y en este proyecto de ley ómnibus este aspecto está claramente expresado como voluntad implícita en el DNU que salió primero y explícita en el proyecto de ley por eso es que desde los trabajadores y trabajadoras nucleados en nuestra central rechazamos de plano y si bien entendemos de que es una iniciativa positiva la de convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad de esta naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña magnitud de tamaña profundidad en apenas 7 minutos por eso es que decimos que uno de los principales aspectos tanto del DNU como del proyecto de ley y recordamos que no hay libertad si no hay igualdad y no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación y ambos el decreto y el proyecto de ley arrasan con estos conceptos de democracia igualdad soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión una libertad para unos pocas empresas transnacionales y poderes transnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo por eso es que nos oponemos de plano y decimos también que uno de los aspectos principales de esta intención de la suma del poder público es arrasar con los derechos del Congreso de la Nación señores diputados señores señoras diputadas entendemos que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha otorgado nuestro pueblo para que en este Congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de un pueblo podemos detallar aspecto por aspecto lo que tiene que ver con los derechos laborales los aspectos que tienen que ver con los derechos del medio ambiente de la naturaleza de la madre tierra podemos hablar de los derechos que tiene una sociedad de haber acumulado a lo largo de décadas riquezas y empresas estatales que son de patrimonio soberano lo decimos entre paréntesis quienes representamos también como parte de la clase trabajadora a los trabajadores y trabajadoras estatales y me acompaña el secretario general de la asociación trabajadores del estado una institución que cumple 99 años y que se ha caracterizado a lo largo de este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores y trabajadoras estatales sino por defender el derecho de un pueblo a que un estado sea soberano y garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresa del estado tanto tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar privatizar regalar entregar la soberanía de más de 41 empresas del estado que son de patrimonio público y que no estamos dispuestos y le pedimos y le exigimos a diputados y senadores senadores diputadas y senadoras a que impidan este latrocinio porque lo que encubre esta suma del poder público que quiere concentrarse en el presidente de la nación para gobernar por decreto es habilitar el saqueo de la nación y habilitar el saqueo del pueblo argentino por eso es que el 24 de este mes hemos convocado un paro nacional con movilizaciones en todo el país y exigimos que el derecho constitucional a peticionar a reclamar y a protestar sea respetado por el gobierno y no intente ser reprimido y se abra el debate que la sociedad argentina se merece muchísimas gracias gracias señor Hugo Godoy de la central de trabajadores de la argentina de la sede autónoma seguidamente y de manera virtual continúa en el uso de la palabra el señor Jorge Marrale de Sagay la sociedad argentina de gestión de actores e intérpretes adelante señor Marrale gracias señor presidente me encuentro frente a ustedes para hablar en representación de Sagay sociedad argentina de gestión de actores intérpretes y como parte de la cultura argentina les agradezco honorables diputados y diputadas por esta invitación todos recordamos ese plano aéreo con el que entramos al estadio de huracán en el secreto de sus ojos nos emocionamos con las escenas de Héctor Alterio y Norma Aleandro en la historia oficial sonreímos con ironía mientras Ricardo Darín le explica a Gastón Pols cómo es el mundo en Nueve Reinas con orgullo escuchando los tangos de Piazola o las canciones de Mercedes nos admiramos de ser del mismo país de Borges Pizernet Cortázar de la tierra de Berni Petoruti todos lloramos en el cine cuando el fiscal Estrasera dijo señores jueces nunca más en la aclamada Argentina 1985 todos fuimos a un cine de barrio a un festival a una peña a un teatrito independiente lleno de vocación y ganas o a una librería perdida en un barrio de cualquier pueblo de nuestro país hay en todos estos recuerdos y experiencias que vivimos un hilo de oro que los conecta y los hace posibles una política cultural sostenida por trabajadores entidades normas e instituciones una política cultural que hoy señoras y señores diputados está en grave peligro desde Sagay advertimos el enorme riesgo que las sociedades argentinas de gestión de derechos de autores e intérpretes corren si se aprueba el proyectado artículo 350 del capítulo 2 de la ley denominada bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos la capacidad para recaudar los derechos económicos de nuestros socios y socias se verá seriamente afectada lo digo con claridad el cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como un derecho de carácter alimentario por la jurisprudencia argentina no es un privilegio una de las modificaciones que se pretenden es la gestión individual de derechos de propiedad intelectual como se imaginan ustedes la gestión individual por ejemplo en el secreto de sus ojos simultáneamente presentada en todo el mundo señores legisladores es imposible la gestión individual que el proyecto propone es utópica un canto de sirena que debilita a creadores e intérpretes la libertad también se protege una gestión colectiva fuerte empodera a los titulares de derechos este este proyecto por el contrario debilita los derechos de miles de creadores artistas e intérpretes del país y del extranjero de aprobarse nuestras entidades sufrirían el desfinanciamiento y la peor consecuencia será la desaparición total de la acción social que llevamos adelante desaparecería la redistribución de recursos y las compensaciones asistenciales para nuestro representado muchos de los cuales atraviesan severas dificultades económicas recuerden ustedes que nuestro colectivo sufre de una alta tasa de desocupación y trabajo intermitente nuestra fundación se ocupa de becas cursos de formación apoyo económico por nacimiento asistencia en situaciones de emergencia reintegro de medicamentos y acompañamiento adultos mayores y quiero recordar que durante la pandemia la fundación Sagay distribuyó entre sus socios 25 toneladas de comida toda esta tarea si este artículo se aprueba dejará de existir ante esta situación de crisis un gran colectivo quedaría totalmente desamparado las entidades de gestión de derechos de autor e intérpretes en la Argentina no reciben aporte alguno del Estado Nacional por el contrario suprimos o acompañamos su función social van 4 minutos señor Marrales el artículo gracias 350 alienta la superposición de organizaciones aumenta la litigiosidad y la inseguridad jurídica reduciendo la capacidad de gestión colectiva ante los grandes usuarios este proyecto propone la desarticulación de entidades de gran prestigio y reconocimiento mundial y un salto al vacío sin ninguna razón que lo justifique por otra parte el proyecto de ley prevé la eliminación del Instituto Nacional de Teatro del Fondo Nacional de las Artes la desaparición de la ENER el desfinanciamiento del INCA del Instituto Nacional de Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares estos organismos son parte de la cultura nacional ¿qué justificación tiene su eliminación? puede mejorarse su funcionamiento si fuera necesario pero deben mantenerse es un fin esencial del Estado propender al mayor desarrollo de la cultura no nos equivoquemos la actividad cultural en la Argentina es superhabitaria en el presupuesto se contempla el 0,2% del Producto Bruto pero la realidad es que el valor agregado que genera es del 1,8% todos ustedes saben cómo la cultura involucra a otras actividades como el turismo la gastronomía el transporte y tantas otras ¿cómo hubieran sido las carreras de María Elena Walsh Leopoldo Torres Nilsson o José Martínez Suárez si en sus comienzos no hubiesen recibido ningún apoyo? Pregunto si hubieran firmado la tregua la historia oficial de datos salvajes o crónicas de un niño solo sin el apoyo del Instituto de Cine créanme que no este año la democracia argentina cumple 41 años ininterrumpidos con gobiernos de muy diversos signos políticos que con sus perspectivas han defendido la idea de una cultura nacional sostenida por políticas públicas señores legisladores esto que estamos viviendo hoy es también un hecho cultural esto que estamos viviendo pero de altísima responsabilidad está en juego identidad patrimonio y futuro por eso no podemos comprender la propuesta que este proyecto tiene en materia cultural para terminar representantes del pueblo honorables diputados y diputadas les pedimos el retiro del proyectado artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura espero sea escuchado muchísimas gracias gracias señor Jorge Marrale seguidamente y de manera presencial el señor Oscar Fernández Choco de la Cámara de Exportadores de la República Argentina CERA adelante señor Choco perdón Fernando Landa va a hablar el presidente de la Cámara disculpeme me pasaron ese dato no hay problema honorables legisladores buenas tardes la institución que presido desde hace 80 años representa federalmente a todos los complejos exportadores nacionales y bueno agradecemos la oportunidad entonces de contribuir con nuestras observaciones dado lo breve del tiempo nos concentraremos en el aspecto que creemos de mayor gravedad que se refiere a la suba de derechos de exportación que está incluido en el título 3 sección 4 de la ley de bases Argentina necesita plantear la competitividad como política de Estado la exportación es trabajo y desarrollo necesitamos cooperar conjuntamente sector público y sector privado para crecer el 4 de marzo del 2002 se implantaron retenciones como un impuesto transitorio con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos en el 2007 se inicia la trayectoria ascendente y de ampliación del universo de productos comprendidos llegando a 15% de la exportación nacional solo 10 países 10 países recordan más del 5% en derechos de exportación y solo 3 tienen una carga superior a la Argentina Guinea Kazajstán y las Islas Salomón la OMC ha señalado que su uso para commodities es una política riesgosa que más de aumentar el bienestar nacional lo reduce invitamos a encontrar literatura económica respecto a su aplicación a productos manufacturados no existe el experimento argentino es inédito en el mundo ya cumplida la mayoría de edad con 22 años de este impuesto transitorio sus resultados han sido nefastos las compañías exportadoras se redujeron en un tercio en los últimos 15 años la participación de las pymes redujo a 7% el mínimo de la última década hoy solo el 23% de los establecimientos industriales exportan hablamos de 4.000 empresas menos 500.000 empleados menos nuestra participación mundial en el comercio cayó a menos de la mitad 0.25% en 2023 eso significa 42.000 millones de dólares menos anualmente 16 años de cantidades exportadas estancadas las manufacturas de origen agropecuario industrial que hoy son el foco de esta propuesta de aumento de derechos llevan 15 años de caída es cierto que hay otros factores restricciones cuantitativas impuestos tasas no reembolsables liquidación mandatoria de la totalidad de lo exportado que solo se aplica de esta forma en Gana y obviamente la falta de mejor acceso a mercados aplaudimos avanzar en el acuerdo Mercosur y Unión Europea pero es incomprensible salir a correr a la cancha con una mochila llena de piedras ya pasamos por esto intermercosur de hecho la participación de Argentina en las importaciones de Brasil pasó del 14 a solo 5% en 2022 el resto de los países no cayó vamos a contramano de la realidad mientras que el mundo subsidia con expansión de políticas industriales y sus subsidios verdes pretendemos imponer gravámenes adicionales que nadie pone ¿cómo puede justificarse este rumbo de desmejora? el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que la imposición de derechos de exportación inmediatamente después de una devaluación puede obstaculizar el logro de incremento de exportaciones pero además el medido a precios constantes de diciembre 2023 ni siquiera existe un beneficio devaluatorio pero volvamos al punto de cooperación público-privada necesitamos confiabilidad la medida propuesta legisladores es incongruente con las plataformas electorales de las principales fuerzas políticas la plataforma electoral de la libertad avanza en el punto 2 reforma tributaria indicaba explícitamente eliminación de derechos de exportación o retenciones sin ninguna restricción la plataforma electoral de juntos por el cambio en el capítulo juntos para bajar la inflación y crecer punto 3 indicaba será prioridad la reducción de impuestos distorsivos como las retenciones y por su parte Unión por la Patria ha sostenido el principio de progresividad en el sistema impositivo las retenciones afectan los ingresos no la renta son regresivos y además no se coparticipan el propio ministro Caputo afirmó que las retenciones son un grabado perverso que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino señoras y señores aumentar la recaudación no se va a lograr con esta acción supuestamente de corto plazo y oportunista tendrá como único efecto lo que ya pasó caída del empleo y cae y el imperio de las cuartas fiscales nuestra posición respecto a derechos de exportación está contenido en un documento que es público y que compartimos con distintos ámbitos políticos y públicamente a fines de 2023 es simple y es conservadora fiscalmente que no se establezca ninguna suba mantener derechos solo para soja maíz trigo cebada girasol y sus respectivos derivados pero con baja anual gradual y esto es fundamental para lograr el incremento de áreas sembradas que se achicaron gracias al incremento del gravado eliminación inmediata de todo derecho de exportación para productos orgánicos para economías regionales incluyendo carne y pesca y para bienes industriales asegurar que no se restituyan a futuro para poner en perspectiva lo que estamos diciendo afectaría hoy 600 millones de dólares de recaudación pero el sacrificio a ese fiscal que en apariencia es 1,5% sería menos del 1% porque en verdad cualquier posible renta será grabada por ganancias y multiplicar las exportaciones va a dar un efecto positivo pero además existen posibilidades de mejorar el resultado fiscal con temas que aún no están contemplados y que tienen un potencial de ahorro y no tienen este potencial de daño en empleo y desarrollo federal tienen por tanto ustedes señores legisladores una oportunidad para empezar a desarticular este impuesto injusto y regresivo tal como fuera propuesto en las propuestas electorales y apoyada por el voto nacional esto promoverá sin necesidad de subsidios sin necesidad de subsidios el círculo virtuoso de inversión generación de empleo de calidad de inversión genuina como ha ocurrido probadamente en otras naciones muchas gracias 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 señor fernando landa de la cámara exportadora de la república argentina seguidamente tiene el uso de la palabra de manera presencial la señora mirta beatriz israel de actrices argentina unides por la cultura buenas tardes a todos a todas agradezco agradecemos el espacio traigo la voz de miles de artistas comunicadores estudiantes y trabajadores de la cultura que el último miércoles expresamos nuestra indignación frente a un decreto de necesidad de urgencia y un proyecto de ley omnibus que diezma no sólo nuestros derechos como artistas y comunicadores sino que avasalla todos los derechos de nuestro pueblo derecho que nadie nos regaló sino que fueron conquistados por la lucha popular a lo largo de años y que costaron muchas vidas aquí se debería escuchar a la diversidad de voces que integran nuestro espacio cine teatro música medios comunitarios danza bibliotecas populares libreros qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio decía Bertolt Brecht qué más tenemos que agregar que no hayamos dicho en el 2022 cuando dimos la batalla por la prórroga de las asignaciones específicas para el fomento de la cultura y que muchos de los legisladores y legisladoras que están acá acompañaron hay que explicar otra vez que en su inmensa mayoría son organismos autofinanciados o como el Fondo Nacional de las Artes que se solventa absolutamente solo o como el Inca que genera más de un millón de puestos de trabajo e incluso divisas en dólares o las bibliotecas populares que se financian con un porcentaje de los premios de la lotería si esto se lo tuviera que explicar a los legisladores y legisladoras acá presentes sería una falta de respeto a su inteligencia y a sus conocimientos de todas maneras dejamos a disposición de la comisión un documento que detalla los números que tanto preocupan y por lo que erróneamente consideran a estos organismos generadores de déficit estos números hablan por sí mismos a quienes sí tenemos que dar explicaciones es a ese sector de nuestro pueblo que sólo tuvo acceso a una campaña de engaños del gobierno actual y la complicidad de los medios hegemónicos mientras tanto en Jujuy Nahuel Morandini y Roque Villegas están encarcelados por un tweet que molestó al poder por eso exigimos su inmediata libertad en diferentes entrevistas nos vienen preguntando por qué este ataque a la cultura y lo que nos hace preguntarnos por qué este gobierno lleno de empresarios que se beneficiaron con la dictadura quiere un negocio que supuestamente genera déficit cuál será la cultura bajo los criterios estéticos y políticos del mercado entonces nos contestamos es la visión de quienes consideran los derechos como mercancía o privilegio para unos pocos tienen sus propios intereses económicos quieren homogeneizar y controlar el discurso porque saben que el arte independiente integra miradas aporta al pensamiento crítico genera deseos sueños de transformación y construye otros mundos posibles desde unidas unidos unides por la cultura también venimos a decir que no podemos ni queremos salvarnos solos no vamos a avalar los intentos de fragmentación que implicaría abrir el debate por sector o acaso algún sector de la cultura es más valioso que otro o acaso la cultura es más valiosa que las tierras que pretenden vender o acaso es más importante un derecho que otro venimos a explicar que estas políticas profundamente antipopulares ya vienen generando anticuerpos como lo demostramos el 10 de enero gracias como lo demostramos el 10 de enero cuando en casi 80 ciudades y pueblos de todo el país se escucharon los cacerolazos culturales fuimos miles en la calle votar en contra de los miles y miles que seremos el 24 traerá consecuencias inevitablemente somos parte de la cultura popular independiente que luchamos por el aborto legal seguro y gratuito somos los que desde nuestras creaciones aportamos a la defensa de los bienes naturales por eso esperamos que ni este proyecto de ley ni este DNU sean aprobados por este congreso porque también estarían firmando así su propio certificado de defunción al entregar todo el poder al ejecutivo lo que también implicaría faltar a su responsabilidad para la que fueron elegidos aprendimos la cultura de la solidaridad de Darío Santillán al abrazar a Maxi Costecchi aunque eso le costara la vida aprendimos de la cultura del amor de Pocho Leprati cuidando a los niños en el comedor popular de Rosario aunque le haya costado la vida aprendimos de la cultura de la valentía de Raimundo Gleiser y de Rodolfo Walsh hoy seguimos aprendiendo de la cultura de la resistencia de los pueblos originarios afrodescendientes y seguimos aprendiendo de la cultura de la resistencia y de la ternura de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo que siguen en su marcha interminable por todo esto estoy acá para decirles legisladores los estamos mirando legislen a favor del pueblo voten contra la ley ómnibus y el DNU nosotras nosotras vamos a seguir el camino de la calle asamblea el 20 y el 24 paro general y movilización como decía Brecht las revoluciones se producen en los callejones sin salida 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes gracias señora Mirta Beatriz Israel de Actrices Argentinas seguidamente de manera presencial también el señor Matías Alduendo de la CTA la Central de Trabajadores de la Argentina buenas tardes señor presidente señores diputados y diputadas para nosotros es muy importante estar acá la realidad que en el tiempo pautado es difícil desmenuzar con una ley que viene de unas bases que vienen a avasallar con todos los derechos de las y los trabajadores 12 de diciembre devaluación del 118% 14 de diciembre protocolo antiprotesta 20 de diciembre el DNU 27 de diciembre proyecto de ley de Omnibus menciono esto porque las discusiones son en un momento y en un contexto el DNU y esta ley son una reforma constitucional de facto en palabras del propio presidente y de muchos de los diputados de esta fuerza y del presidente de la comisión hay reformas estructurales necesarias para hacer en la Argentina nosotros nos preguntamos cómo se puede dar un debate tan importante para refundar la Argentina entre gallos y medianoches tratando de ir contra todos los consensos generados en 40 años de democracia que implicaron debates discusiones diferencias que se fueron saldando en este mismo congreso de la nación quiero que nos puedan explicar que hasta ahora no sabemos por qué se le busca delegar facultades en lo que sería por ahí todo su mandato al presidente Javier Milley ¿por qué esa decisión de desintegrar el congreso? privatización de 41 empresas públicas y ahí partimos de una premisa que la historia ha demostrado que es una falacia que pareciera que lo público en este país no sirve que no tiene sentido que da pérdida sin contar sin entender las historias que hay detrás y viviendo momentos de reprivatización como con YPF o Aerolíneas Argentinas ¿qué implica privatizar YPF nuevamente? ¿a dónde nos conduce una dolarización del combustible y del precio relativo? ¿qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras? ¿qué implica privatizar Aerolíneas Argentinas? ¿qué pasa con el aislamiento de la zona de nuestro país? ¿alguien me puede explicar que es uno de los autores de estas bases? ¿para qué la remoción de los criterios que se pusieron tras el default del 2001 para evitar nuevas estafas con la deuda pública? ¿quién se beneficia con eso? ¿quién está detrás de esto? ¿por qué seguramente los compañeros de la UTEP lo van a desarrollar mejor? ¿por qué el abandono de la integración cesurubana de los barrios populares al partir del financiamiento? ¿qué se busca detrás del capítulo de capital humano que va contra la ley de los mil días? ¿qué pasó? realmente yo soy maestro yo leo el capítulo de educación y en mi tiempo nosotros hablábamos del rincón del vago ¿quién escribió ese artículo? ¿quién escribió? ¿realmente creemos que los chicos niñas y niños de cuarto grado pueden estar en un sistema híbrido y abandonar la presencialidad? lo demostró la pandemia la brecha digital es brecha educativa eso no es más inclusión popular eso genera mayor desigualdad social los pibes y las pibas de los que muchos acá se jactaron de decir que tenían que estar en las escuelas el mejor lugar para un proceso de enseñanza y aprendizaje es dentro de las aulas es con los chicos y chicas haciendo ese proceso de sociabilización ley de financiamiento educativo fruto de luchas históricas ¿realmente creemos que ahora nuevamente hay que llevar a otro proceso de desinversión educativa desde el financiamiento de que se hagan cargo las provincias y que la educación queda a cuenta de algunos pocos? ¿trabajo? ¿reforma laboral? ¿realmente el capítulo de la reforma laboral del DNU y la intento también van cuatro minutos señor Salud? perfecto presidente es viene a amputar los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras con un cuerpo de leyes realmente que generaron y se fueron armando al calor del debate como decía hace un rato pensémoslo sean muy inteligentes y esto viene con el intento de la criminalización de la protesta social no se puede pensar una argentina del futuro una argentina con mayor igualdad rompiendo los lazos democráticos a 40 años de la democracia miren hoy un trabajador y una trabajadora está peor que ayer sufrió la devaluación que hizo este ministro que a ustedes les pide que por favor sean cuidadosos el mismo que nos endeudó tiene la cara dureza de venir a decirnos ahora que por favor voten bien porque si no es lo que nos espera realmente esto pasa solo en este país al señor Caputo por favor tantas explicaciones tendría que venir a dar a este congreso de lo que hizo y lo que está haciendo yo realmente no puedo creer hoy un trabajador o un trabajador se levanta le cuesta llegar a fin de mes tiene que sacar la prepaga no sabe cómo va a decirle a sus hijos realmente cómo va a empezar el inicio del ciclo educativo y yo realmente soy de una generación que había los maestros y las maestras poner una carpa blanca por mil días para generar un salario que esté por encima de la situación de desigualdad social que vivían vi a los trabajadores de aerolínea a defender las empresas estatal vi a los ferroviarios vi a los trabajadores de las telefónicas no volvamos a una película del terror este conjunto de leyes el DNU lleva una Argentina más injusta más desigual por eso mismo el 24 paro y movilización acompañándonos ustedes señores y señoras diputadas que banren el voto popular la gente no votó un cheque en blanco votó mayor igualdad esperanza y futuro por eso estamos en contra del DNU y esta ley de bases populares nada más gracias señor Matías Alduendo de la CTA de los trabajadores seguidamente de manera virtual va a exponer el señor Marcelo Federici de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina adelante señor Federici buenos días muchas gracias por la oportunidad de expresarnos al sector cooperativo respecto de las retenciones a la industria vitivinícola me presento soy Marcelo Federici soy secretario de FECOVITA Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas estamos nucleadas las 29 cooperativas en la Federación agrupamos aproximadamente 5.000 productores con una representatividad de 25.000 hectáreas y comercializamos el 30% del vino que se comercializa en la Argentina en general la exposición nuestra va respecto a que creemos que el 8% que se está promoviendo como arancel de exportación para la industria vitivinícola es muy nocivo ya que por ejemplo en una caja que se está exportando al exterior con un valor de 1.50 dólares la botella eso representa una un arancel del 27 al 30% en lo que respecta al vino que va dentro de esa botella esto es debido a que la industria vitivinícola tiene una alta un alto porcentaje de valor agregado hay muchos insumos que se que se ponen como la botella como el tapón como la mucha mano de obra es decir que es una economía regional donde hay mucho valor agregado el cual un porcentaje del 8% de retención a las exportaciones termina afectando quizás en un porcentaje mayor de lo que tiene hoy la industria cerealera argentina es decir que estamos pidiendo que sea exento se logró la exención a las exportaciones hace algún tiempo con lo cual esto sería un impuesto muy nocivo y fundamentalmente estamos frente a un inicio de cosecha mayor que el año anterior la industria vitivinícola reacciona a los stocks es decir cuando hay un stock importante de materia prima de vinos y de uvas los precios se deterioran y cuando el stock está ajustado si hay un precio firme que los productores y la industria pueden hacer viable este año estamos con una con una disminución de consumo del mercado interno con lo cual sí o sí vamos a necesitar una mayor salida por exportación de nuestros vinos si aún a una caja de estos valores que estamos hablando que son el inicio de gama o el entry level que se le llama se le aplica un 8% de retención nos dejaría en muchos casos fuera de competitividad con lo cual ese volumen estaría presionando los volúmenes de mercado interno y vamos a tener un deterioro del precio de todo el volumen que tenemos en la vitivinicultura es decir que lo que estamos pidiendo es que no se aplique este 8% ya que este año es una situación particular donde hay una producción buena de vid para el 2024 con lo cual estaríamos generándole una pérdida de rentabilidad y en muchos casos una desaparición de los pequeños productores que vivimos de la vitivinicultura y caería demasiado el precio ya que habría sobre oferta del producto así que van 4 minutos señor Felici les pedimos que tengan en cuenta esta situación para no aplicar este 8% a la industria vitivinícola muchas gracias gracias señor Federici de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina FECOVITA seguidamente y de manera presencial el señor Alejandro Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular UTEP adelante señor Gramajo ¿qué tal? buenas tardes a todos y todas en primera instancia celebramos la posibilidad que el Congreso le haya abierto las puertas a argentinos y argentinas organizados o no en diferentes sectores de la sociedad porque es una necesidad importante estratégica determinante porque nosotros y nosotras somos unos defensores y creemos convencidamente que hay que discutir replanificar repensar el conjunto de nuestro país para definitivamente terminar con esta inestabilidad permanente que sufre la Argentina durante muchísimos años pero lamentamos que el Gobierno y este Congreso intente hacer a las apresuradas una discusión que requiere que todos los argentinos y argentinas pensemos definitivamente cómo vamos a reordenar nuestro país independientemente de los sectores políticos a los que pertenecemos cada uno de nosotros y nosotras porque hay que terminar con la inestabilidad permanente que ha sufrido la Argentina y romper con ese empate histórico que ha generado que muchísimos hombres y mujeres estén durante muchos años en situaciones de pobreza en situaciones injustas como también lamentamos que lamentablemente por lo menos lo que estoy viendo es que hay diputados y diputadas que están más atentos a sus celulares y no escuchando a los diferentes actores que no hemos tomado el tiempo de venir a exponer cuáles son las problemáticas que vemos en cada uno de nuestros sectores en segundo lugar para nosotros no hay posibilidad de disociar o separar la ley ómnibus esta reforma constitucional encubierta como no se puede disociar del DNU ni tampoco se puede disociar cuando el gobierno inició su política económica con los anuncios del ministro Caputo en los primeros días de gobierno cuando el ministro Caputo anunció una devaluación del 118% y fue el mismo gobierno que empujó el proceso de inflación en la Argentina porque fue el mismo ministro Caputo que en las primeras entrevistas que hizo anunciaba el 1% de inflación diario y hoy nos quieren hacer creer que han detenido una hiperinflación la construcción del relato no resuelve los problemas de fondo de nuestro país si hoy el proceso inflacionario en la Argentina ha llegado al 25% o más es producto y por decisión de este gobierno no hay posibilidad de otra situación en este marco nos llama la atención que en el DNU en los primeros párrafos del DNU anuncia emergencia en diferentes planos emergencia económica emergencia financiera fiscal administrativa provisional tarifaria sanitaria social hasta el 31 de diciembre del 2025 nos llama poderosamente la atención que ante semejante situación de emergencia en todos los aspectos de nuestro país en ningún punto en ningún renglón de esta ley y del DNU por ejemplo el gobierno y el congreso y los diputados de la libertad avanza han propuesto por ejemplo cómo atender la emergencia alimentaria que hay en nuestro país este gobierno ha tomado la decisión de no entregar alimentos a los comedores comunitarios en nuestra Argentina nuestros barrios humildes la situación de pobreza desigualdad que por supuesto no es producto de este gobierno y nosotros no vamos a desconocer esa realidad no hay ningún punto que atienda esta problemática cuatro minutos señor Ramajo nos llama poderosamente la atención que este gobierno que esta ley intente de financiar una política importante como ha sido la política de barrios populares de urbanización de barrios populares tratando de sacar el aporte solidario al dólar que permite financiar miles de obras que han permitido que en más de 5.500 barrios populares que existen en la Argentina que se hacen obras de cloaca de agua de conexión intradomiciliaria de urbanización que permiten darle dignidad a la gente a nuestro pueblo que son obras que se hacen las cooperativas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que reciben un salario social complementario un salario social complementario que fue votado por este mismo congreso por amplia mayoría y aunque haya una campaña de estigmatización sobre los movimientos populares esos compañeros trabajadores le han cambiado la vida en menos de 4 años a más de 2 millones de personas en barrios humildes ayer hubo una noticia trágica en la Argentina murieron familias enfrentadas por la violencia horizontal que aparece en los territorios cuando el Estado se va de los territorios aparece la violencia horizontal y las organizaciones de la iglesia las organizaciones populares los clubes de barrio todos los que tenemos vida comunitaria en los territorios lo que impedimos es que esa violencia horizontal avance porque cuando el Estado se retira de los sectores populares aparece el narcotráfico aparece la violencia horizontal y eso es lo que hay que impedir y eso es lo que hay ¿me dejas terminar por favor? después si querés no, no estoy mintiendo no estoy mintiendo perdón diputada Lemoyne continúe señor Ramajo lo que queremos anunciar con esto es que por favor evitemos que nuestra Argentina siga profundizándose la crisis social enorme a la que estamos enfrentados porque lo único que hace esta ley este DNU es construir una ingeniería para beneficiar al poder económico concentrado de la Argentina no hay una sola política para atender los problemas de los sectores sociales que están sumergidos en la pobreza y que en las fronteras de los barrios humildes cada vez más saltan los sectores que estaban integrados porque en este mes de gobierno lo que se ha hecho ha sido profundizar los problemas que veníamos arrastrando como país entonces llamamos a los diputados a las diputadas y también al gobierno que no pequemos de soberbia que en la elección pasada ganaron la elección en un balotage pero la elección en la PASO y en la general sacaron el 30% de los votos 35 millones de argentinos y argentinas habilitados para votar ganaron el balotage con 14 millones de votos y algo más la segunda la segunda opción sacó más de 11 millones de votos 8 millones de hombres y mujeres no fueron a votar seguramente enojados con la política argentina gracias señor Gramajo recuerden a los que nos visitan que a los 7 minutos automáticamente el sistema corta el micrófono a los 4 minutos nosotros desde aquí desde la presidencia le vamos avisando para que vayan redondeando recuerden también a los visitantes para facilitar la lectura de los diputados presentes si pueden citarnos el artículo o los artículos del proyecto de ley bases y puntos de partida que estamos discutiendo sería ideal ahora continúen en el uso de la palabra de manera no tengo anotado acá si es presencial o virtual la confederación la confederación de farmacéutica argentina el señor ricardo presenti cofa no tengo anotado si es presencial o virtual adelante adelante señor presenti por favor gracias diputado gracias a todos los diputados y diputadas que están en la comisión y gracias a los diputados que han hecho posible la presentación de nosotros en este plenario de comisiones al cual estamos profundamente agradecidos bueno básicamente nosotros estamos muy afectados por lo que es el decreto de necesidad de urgencia 70 los artículos puntualmente que afectan la profesión farmacéutica y el rol sanitario que cumplimos es desde el artículo 3.3 al 3.25 que modifica 12 artículos de la ley 17.565 y deroga otros 8 artículos del ejercicio de la profesión también deroga la 27.113 que es la de producción pública de medicamentos y modifica artículos de la ley 27.553 que es la de recetas electrónicas o recetas digitales que es una ley muy nueva para los argentinos en el cual se trabajó en conjunto con todas las entidades en principio lo que se está definiendo acá es un modelo diferente de lo que se quiere hacer con el medicamento y básicamente hay dos modelos claros un modelo concretamente tomando el medicamento como un bien social que es el que tenemos hoy y tomando a la farmacia argentina como una extensión del equipo de salud como una extensión de todo lo que es salud para los argentinos y se lo quiere llevar a un modelo totalmente mercantil donde ya el medicamento está considerado un bien de mercado donde se lo deja liberado a todos donde se regula toda una profesión farmacéutica y se toma la farmacia específicamente como un comercio nosotros estamos obviamente en contra y le pedimos a todos los que son diputados y diputadas que por favor rechacen lo que es este decreto de necesidad de urgencia que creemos que tampoco tienen nada ni de urgencia ni de necesidad básicamente lo que cambia con respecto a la ley es que permite la venta de medicamentos los mal llamados venta libre por fuera de la farmacia decirles a todos que no hay medicamentos inocuos los medicamentos todos tienen un principio activo todos tienen excipientes todos tienen contraindicaciones y lo único que hace un medicamento que sea de venta libre que para nosotros lo llamamos sin prescripción o que sea de venta bajo receta es la dosis simplemente así que si un medicamento de los mal llamados venta libre son administrados en forma errónea o sin consejo farmacéutico creemos que el grado de toxicidad y el problema que pueden llegar a tener son muy importantes para la salud de todos los argentinos y ya los hemos visto esta desregulación ya se planteó en un decreto también en el año 91 el 2284 que fue calificado como nefasto por toxicólogos por médicos por academia científica por todas las universidades obviamente por los farmacéuticos y hasta por la gente y el mismo la misma la misma Cámara de Diputados y Senadores en el 2009 revirtió y volvió a los medicamentos a la farmacia el lugar que nunca debe salir porque en la farmacia lo que tenemos nosotros es muy controlado todo el circuito si hay un circuito de pureza donde los medicamentos se producen en los laboratorios se distribuyen en las droguerías y se dispensan en la farmacia la palabra dispensa no es lo mismo que vender no estamos hablando de un producto comercial estamos hablando de dispensar cuando los farmacéuticos dispensamos ese medicamento va con un consejo va con un chequeo de toda la medicación que toman estos pacientes y es muy necesario y muchas veces estamos advirtiéndole a toda la población de un montón de errores que hay en la medicación por errores de medicación la internación de pacientes alcanza en algunos lugares del mundo el segundo o el tercer lugar por lo cual también el gasto que se produce a nivel de la salud van cuatro minutos del estado es muy importante por lo tanto nosotros lo que queremos dejar en claro que cuando se abre este mercado se abre un mercado que tiene muchos problemas de legitimidad ya hemos pasado por momentos donde cuando los medicamentos están por fuera y no hay un farmacéutico responsable lo que ocurre básicamente es que empieza a haber adulteraciones falsificaciones con todos esos problemas y ya lo hemos vivido y hemos terminado con la mafia de los medicamentos y los crímenes de General Rodrigo que todo el mundo los conoce también está de alguna manera sacándose el ejercicio de la población de la ejercicio de la profesión de la farmacia porque se empieza a permitir que una farmacia pueda estar funcionando sin farmacéuticos y eso es lo mismo que tener un consultorio médico sin médicos por lo tanto creemos que el riesgo para la salud es tan importante que debemos estar atentos a esto debemos tratar de rechazar este decreto de necesidad de urgencia necesitamos que los legisladores y las legisladoras estén a la altura de circunstancias nosotros vamos a agregar un montón más de documentación porque el tiempo que tenemos acá obviamente es escueto tenemos hace muy poco un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que las farmacias son una extensión del sistema de salud y el ámbito del ejercicio de los farmacéuticos y que las provincias tienen facultades en establecer el régimen que deseen para las habilitaciones de las oficinas farmacéuticas en cada una de las jurisdicciones máxime que es parte de una política sanitaria que ubica a la salud como un derecho humano esencial y como tal es merecedor de una protección especial donde los usuarios se encuentran en condición de vulnerabilidad y donde la potestad de poder de policía es exclusiva de los gobiernos provinciales nadie toma medicamentos porque quiere los que tomamos medicamentos es porque tenemos una necesidad nadie consuma un medicamento puede decir que puede dejar de consumirlo por una cuestión de costos lo necesita es un bien necesario un bien social y ningún modelo en todo el mundo que ha desregulado ha bajado el precio del medicamento como lo expresa este DNU que es uno de los motivos por el cual se hace ningún mercado desregulado de los medicamentos ha llevado a que el precio de los medicamentos bajen todo lo contrario se han hecho grandes concentraciones de mercado con grandes cadenas de farmacia con grandes jugadores que han destruido la distribución nosotros tenemos 14.000 farmacias distribuidas a lo largo y ancho de todo el país una red sanitaria que está en todos los pueblos donde muchas veces es el único profesional de la salud todo esto está atentado todo esto está en peligro todo esto está muy vulnerable con esta desregulación las droguerías no van a poder distribuir a todas las farmacias chiquitas y medianas que estén a lo largo y ancho del país nosotros tenemos el mismo precio hay un precio gracias señor Ricardo presenti de la confederación farmacéutica argentina seguidamente en representación de jubilados perdón de manera presencial va a hablar el señor Eduardo Santín muchas gracias presidente lo hago en nombre de la multisectorial de los jubilados y pensionados para la indefensa de la seguridad social y cuando se habla de seguridad social lo primero que uno debería plantearse es específicamente qué significa esto una palabra maltratada es decir en los últimos tiempos la seguridad social está basada fundamentalmente en la solidaridad en la solidaridad esa solidaridad lógica que significa que aquel que más tiene ayuda al que menos tiene aquel que es más joven ayuda al que es más viejo aquel que está sano ayuda al que está enfermo no la solidaridad al revés entre viejos entre enfermos entre pobres que es lo que se busca específicamente entonces cuando uno se plantea el mecanismo de la seguridad social en la Argentina es decir hay que pensar en un sistema como el que tenemos que tiende a la cobertura específicamente de nuestros niños nuestros adultos nuestros trabajadores porque hoy tenemos un sistema de seguridad social en la Argentina que arranca antes de nacer y termina cuando uno ya faleció entonces ese sistema hay que defenderlo hay que profundizarlo y se lo profundiza fundamentalmente es decir cuando uno hace aportes específicamente al sistema escuché el otro día al secretario creo que de Hacienda o de Finanzas específicamente decir que es decir el sistema está en déficit en la Argentina es imposible imaginar la seguridad social como un sistema en déficit porque la seguridad social tiene que ver específicamente con la transferencia de recursos es una forma de transferir recursos como si uno pensara que la educación está en déficit o que la salud está en déficit es decir la realidad uno tiene que pensar la seguridad social digamos como la forma de poder colaborar con aquellos que entre los que han acumulado más con aquellos que han acumulado menos entonces el sistema debe estar planteado porque uno no puede imaginar la economía cuando solamente le va bien a la economía la economía va bien cuando le va bien a la gente y es imposible tomar medidas de la economía sin la gente adentro entonces cuando uno se plantea todo ese tipo de cosas y cuando plantea reformas al sistema de seguridad social hay que plantearlas desde estos conceptos la principal tema es digamos de los temas que están tratados específicamente acá es a mí el que más ruido me hace es el de la delegación de facultades es decir declarar la emergencia previsional me parece digamos que no tiene ni sentido seguir discutiendo el resto porque si el congreso está dispuesto a darle la emergencia previsional el presidente por decreto va a modificar la ley previsional va a modificar la ley de movilidad va a tirar por la borda el fondo de garantía entonces por lo tanto ninguno de los otros temas tiene sentido en esa delegación de facultades así que es el primer tema y el que más ruido específicamente nos hace el segundo tema está referido a una expresión que también dijo el otro día el secretario de Hacienda que está referido a que el fondo de garantía sustentabilidad es un fondo que tiene que no tiene demasiada importancia y que es decir digamos que el mecanismo de anticíclico está pensado para dos meses de haberes jubilatorios y tiene un error conceptual fundamental ahí la realidad cuando el fondo de garantía es anticíclico no es para financiar el flujo a nadie se le ocurriría que con el fondo de garantía sustentabilidad se van a pagar los haberes de los jubilados es decir el fondo de garantía está para generar economía está para generar economía es decir significa esto que está para promover empresas es decir específicamente como pasó por ejemplo con la General Moto que se salvaron mil trabajadores en aquel momento con un crédito o para generar créditos que se vuelcan específicamente al mecanismo del consumo popular pero digo está pensado fundamentalmente para generar economía si uno genera economía genera empleo y por lo tanto genera recursos en la seguridad social y el otro tema que a nosotros nos importa fundamentalmente es la ley de movilidad si el Congreso aceptara dar de baja la ley de movilidad se quedan sin piso es cierto que la ley de movilidad no funciona esta ley no funciona cuando la inflación sube y cuando los salarios bajan es porque esta ley funciona cuando la economía crece y cuando la inflación baja entonces digo cuando pasa lo contrario la fórmula la fórmula da mal entonces para que la fórmula lo dé mal debe tener una fórmula gatillo debe tener una fórmula gatillo que garantice que nunca va a estar por debajo de los índices de inflación y cuando la economía se recupere cuando baje la inflación la fórmula va a poder recuperar los salarios como pasó en el periodo es decir hasta el 2015 que los salarios se recuperaron de una forma fenomenal de los jubilados entonces digo esta es una buena fórmula pero lo que pasa que no funciona cuando hay baja de salario como pasó en los dos últimos gobiernos y cuando la inflación crece entonces hay que generarle el mecanismo pero no hay que darle al mismo tiempo la posibilidad de dejar sin piso porque si se le da la oportunidad al poder ejecutivo de poder eliminar la fórmula bueno no hay piso específicamente sobre el cual se discute por lo tanto hay que pensar el sistema de seguridad social como un sistema integral y que hay que volcar los recursos para que este funcione todos los mecanismos que se están planteando específicamente en la ley tienden a sacarle recursos al sistema porque está pensado en que todas las leyes laborales están con menos aportes al sistema de seguridad social bueno si eso es así va a tener que ser el Estado o va a tener que ser los impuestos los que colaboren para que los hombres y mujeres de la Argentina que han trabajado a lo largo de 50, 60 años puedan tener una vejaje digna gracias presidente muchas gracias señor Eduardo Santín de jubilados seguidamente y de manera virtual por la Cámara Inmobiliaria Argentina el señor Iván Ginebra gracias presidente y bueno muchas gracias al cuerpo legislativo por este espacio hoy me toca una tarea que debería ser fácil pero que sin embargo en tiempos donde priman las ideologías y los intereses políticos partidarios por sobre el eclecticismo y el bien común resulta ser una tarea bastante compleja hoy me toca defender el sentido común en primer lugar quiero destacar que vengo a hablar en nombre de un sector que no solamente es generador de miles de empleos genuinos a lo largo y a lo ancho de todo el país sin dependencia estatal ni subsidios de ningún tipo sino que es el facilitador de uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el acceso a la vivienda esta reforma que estamos discutiendo hoy particularmente respecto a lo que se conoce como la ley de alquileres propone una legislación básica que ayuda a sentar las bases para un crecimiento sostenido de la oferta de viviendas en todo el país hace unos años antes de que se sancione la ley de alquileres de 2020 tuvimos la responsabilidad de explicar por qué era una ley perjudicial para el conjunto de los argentinos y lo hicimos exhibiendo estadísticas explicando teoría básica del funcionamiento del mercado y hasta con ejemplos prácticos de otros países que fracasaron estrepitosamente con este tipo de leyes sin embargo no se nos escuchó los resultados quedaron a la vista disminución de la oferta y alquileres subiendo por encima de la inflación pasando de representar en 2020 el 23% del ingreso formal de dos personas a representar el 35% del ingreso formal de dos personas a comienzos del 2023 lejos de corregir lo que era previsible que desencadenarían este desastre en octubre de 2023 se profundizó en el mismo sentido estableciendo mayor regulación del mercado de alquileres y mayor intervención del Estado en los acuerdos entre partes se estableció la obligatoriedad de un plazo mínimo de contrato de tres años una fórmula de ajuste semestral con un índice de actualización claramente perjudicial para el propietario se prohibió la publicación de alquileres en dólares y se prohibió el pago anticipado de alquileres entre otras medidas que prácticamente transformaron los contratos de locación en contratos de adhesión en resumidas cuentas en lugar de ayudar a los propietarios a proveer más viviendas se propuso solucionar el problema de la falta de poder adquisitivo de los argentinos cargándole el costo a los propietarios de inmuebles más allá más allá de la falta de respeto hacia la propiedad privada de los individuos esta medida carece de sentido común y denota un claro desconocimiento sobre cómo funciona la realidad del mercado al menos eso elijo creer yo que se trata de falta de conocimiento y no de una medida de carácter netamente político electoral a sabiendas del perjuicio que causaría ya que muchos inquilinos para muchos inquilinos es una ley que en principio puede sonar beneficiosa y recordemos que esta ley se sancionó en octubre del año pasado en el medio de un proceso electoral hoy me remito a los hechos que son de público conocimiento el mercado alquiler se destruyó y prácticamente desapareció la oferta en los últimos meses alquilar se ha vuelto una odisea y nadie puede negarlo aunque los datos aún son incipientes tras la sanción del DNU de diciembre la oferta aumentó notoriamente y hoy podemos afirmar que alquilar sigue siendo difícil pero sin duda se ha vuelto menos difícil de lo que era hace dos meses y cualquiera que esté intentando alquilarlo puede verificar y esto es gracias al marco jurídico que propone esta ley donde cada inquilino y cada propietario puede ponerse de acuerdo libremente de acuerdo a su propia realidad y sus necesidades o preferencias personales sin duda necesitamos más reformas para que los argentinos tengan acceso a la vivienda necesitamos un país sin inflación sin una inflación que se devore el ingreso de las personas necesitamos poder adquisitivo y sobre todo necesitamos una moneda para que existan créditos hipotecarios para que las personas puedan comprar su vivienda ya sea para vivir o para volcarla al mercado de alquileres beneficiando así también a los inquilinos este esta reforma es el primer paso y estamos convencidos y satisfechos pero debemos trabajar en una agenda de reformas más profundas si queremos que realmente sea fácil acceder a una vivienda en Argentina con incentivos hacia la oferta de nuevas viviendas con exenciones impositivas para la renta de alquileres con desalojos abreviados que respeten la propiedad privada y sobre todo necesitamos un marco jurídico que brinde seguridad seguridad jurídica y previsibilidad a los privados que somos los que verdaderamente generamos riqueza en este país muchas gracias gracias señor Iván Ginebra de la Cámara Inmobiliaria Argentina seguidamente de manera presencial de Bodegas Argentinas el señor Walter Pavón buenas tardes muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos felicitaciones por el trabajo que se viene realizando y quisiéramos expresar en nombre de Bodegas de Argentina Cámara que representa 250 empresas a lo largo de todo el país con el 90% de las exportaciones de representación y el 70% del mercado interno de vinos nuestra enorme preocupación que la resumimos en la siguiente frase que es la de regalar nuestros mercados a uno de nuestros principales competidores que es Chile vamos a repasar rápidamente lo que significa la viticultura para nosotros y para la Argentina son 200.000 hectáreas implantadas en toda la República Argentina con 19 provincias con 17.000 productores y familias detrás de ellos con 150.000 puestos de trabajo directos y 300.000 indirectos con un impacto territorial fenomenal en cada lugar donde hay un viñedo y donde se elabora vino con un extenso proceso de elaboración que a veces lleva años poder procesar elaborar procesar la uva y elaborar un vino para poder ponerlo en la góndola con divisas genuinas que generamos para la Argentina exportamos mucho más de lo que importamos claramente el trabajo es uno a uno en el mercado en el mercado internacional y por supuesto cuando tenemos que vender en el mercado internacional es un trabajo de viajar convencer llevar muestras reunirnos llevar la marca argentina reunirnos nuevamente y quizás un proceso que lleva un año o un año y medio poder cerrar una venta si ponemos un ejemplo de cualquier distribuidor de cualquier tienda que en el mercado internacional nos recibe podemos hablar de aquel comprador en una tienda como la de Walmart que puede estar de alguna manera no es cierto esperándonos pero en una fila en donde no está solamente la Argentina somos muchos los países que competimos nosotros somos un competidor más y por teoría económica sabemos nadie puede modificar el precio internacional si lo modificamos un poquito claramente quedamos afuera modificar el precio o tocar el precio internacional implica perder clientes por otro lado también hemos generado la venta de no turismo sin dudas por otro lado también somos una industria con los números que le estamos mostrando atomizadas no existe concentración en nuestra industria con lo cual el derrame hacia toda la industria y todas las provincias es muy grande tenemos una industria que genera valor agregado por supuesto y que genera marca país cada botella que nosotros vendemos al mundo lleva la marca argentina es decir que el nombre de la Argentina está en cada mesa de cada consumidor en el mundo y por supuesto el vino también es la bebida nacional y no tenemos que olvidarnos de eso pero frente a todo esto bueno las condiciones macroeconómicas que la Argentina le ha brindado a nuestra industria realmente han sido muy desfavorables en números lo podemos resumir de la siguiente manera caída en el mercado interno del orden del 8% al 10% en el último año caída del 30% de las exportaciones también en el último en el último año una caída del consumo per cápita perforando año año tras año el consumo per cápita en la Argentina que es uno de los principales mercados del mundo una caída de las exportaciones como decíamos que en algún momento pudimos llegar a exportar 1.100 millones de dólares tuvimos esa capacidad hace más de 12 años y hoy estamos por debajo de los 800 o casi 800 millones de dólares un mundo cada vez que es más competitivo no tenemos acuerdos comerciales y en definitiva ya pagamos un arancel del 5% que en definitiva es un derecho de exportación del 5% frente a nuestros competidores una medida que parece circunstancial lamentablemente puede matar el negocio y en el cortísimo en el cortísimo plazo el vino no es un no es un commodity vendemos productos donde detrás hay familias hay marcas hay regiones y hay cultura cuál es el impacto medido el número rápidamente si lo repasamos cuál es el impacto que puede generar esta medida y hacemos referencia perdón respecto de ley es en definitiva sacarle al sector 60 millones de dólares que por nuestras cuentas para el presupuesto del fisco nacional no es más que ni el 0,005% aproximadamente de sus ingresos es decir sacarle mucho en la industria para construir muy poco lo demás gracias José Luis por último digo seguidamente perjudicar aún más la competitividad implicaría este derecho a las exportaciones un perjuicio para cada productor de uva para las bodegas para los proveedores una profunda profundización de la caída en las exportaciones como decíamos recién y también del mercado interno porque es verdad que los stocks de vinos van a influir en el mercado interno y en el precio de uva residió por los productores implica un mes completo de ingresos del sector que se lo lleva digamos la recaudación un tercio de la inversión en empleo eso es lo que significa también un cuarto de la compra de insumos que hace la industria todos los años y más que lo que es de lo que invierte el sector en promoción en el exterior para mantener los mercados y ganar mercados internacionales nuevos reducir la cantidad de empleo reducir el precio de uva como decíamos caída también en la actividad del enoturismo que tanta divisa también genera de manera genuina para la Argentina comodización del vino caída de la rentabilidad de los productores y las bodegas y por supuesto un aumento de la actual presión impositiva que ronda en cada bote de vino el 49% si hablamos de la devaluación que se produjo a fines del año 2023 con más del 100% de devaluación cualquiera diría que eso significa el ingreso para nuestro sector y esto no es así el ingreso para nuestro sector es mucho más bajo que ese número primero por como se venía haciendo y calculando el cambio el tipo de cambio para poder ingresar las divisas y por otro lado el aumento de costo que está por arriba del 70% y que va a seguir aumentando esto nos va a dejar sin duda en algunos segmentos de precio en el mercado internacional en el mes de febrero y marzo ya con rentabilidad negativa y con altísimas posibilidades de perder esos mercados por último este 8% de derechos entonces perjudica estos 150.000 puestos de trabajo estos 300.000 puestos de trabajo indirectos amenaza a los 17.000 productores y familias que están detrás de ellos sin duda que va a quebrar a toda la industria del vino cuando podríamos realmente en el mediano plazo volver a tener la potencialidad de crecimiento y generar divisas genuinas que son las que necesita la Argentina y ni más ni menos va a significar más un beneficio para los competidores internacionales que un beneficio digamos interno y en especial un beneficio para Chile apelamos entonces a la racionalidad en este sentido porque ningún país del mundo aplica derechos a las exportaciones como casi como un castigo sino que lo que hace es premia a los exportadores premia al esfuerzo y por último también pedimos por la sensibilidad por la comprensión de lo que significa ir en contra de una industria como la vitivinícola y por supuesto como corresponde ponernos a absoluta disposición y a ponernos en el lugar de ustedes también para poder analizar y encontrar soluciones alternativas muchísimas gracias gracias señor Walter Pavón de Bodegas Argentina recuerden para nuestros ilustres visitantes que por el sistema mismo automáticamente los 7 minutos el micrófono se corta nosotros para que vayan redondeando los 4 minutos le avisamos que se han cumplido esos 4 minutos lo ideal para que los diputados presentes puedan seguir con más eficiencia la narrativa de ustedes es que nos puedan citar los artículos del proyecto de ley bases y puntos de partida sería ideal seguidamente y de manera presencial tiene el uso de la palabra el señor Agustín Cerda de Córdoba Verde gracias presidente buenas tardes como están mi nombre es Agustín Cerda tengo 23 años soy estudiante universitaria desde hace varios años trabajo en distintas organizaciones ambientales como el Foro Ambiental Córdoba Fundación Tierra Vida y Fundeps hoy tengo la oportunidad de exponer en este plenario como vicepresidente de la Asociación Civil Córdoba Verde como cordobés vengo de una provincia seriamente afectada por lo que nos convocó hoy en día solo nos queda menos del 1% de bosque nativo en toda la provincia por ausencia de un gobierno provincial es una vergüenza tener que sentarme acá y decirlo pero literalmente nos estamos quedando sin bosques nativos en menos de 100 años perdimos más del 98% de la cobertura vegetal que nos rodea a lo largo y a lo ancho de mi provincia las causas son varias pero todas responden a un mismo factor como les contaba antes un estado provincial que se encargó de liberar todo y dejarlo a cargo del mercado agropecuario o inmobiliario lo más grave de esto es que no es lo único que nos pasa como cordobeses también sufrimos incendios forestales gravísimos a lo largo de todos estos años que están directamente vinculados a los negocios privados que se hacen los datos son claros en 2023 tuvimos 300 incendios forestales que arrasaron con más de 20.000 hectáreas y el dato más importante de todos es que tuvimos el peor incendio de toda nuestra historia con más de 200.000 hectáreas quemadas lo que les cuento se tiene que completar con el panorama de la contaminación de nuestros lagos y ríos principales si conocen el río Suquía o el lago San Roque saben que está contaminado y que está lleno de virus de bacterias y de parásitos de hace muchísimos años ¿por qué les cuento todo esto? porque es el camino al que nos dirigimos como país si un estado se corre a un lado y deja que el privado haga lo que quiera obviamente esto no es exento en ninguna otra provincia donde seguro se viven y se sufren las mismas problemáticas ambientales pero para uno como cordobés es muy lamentable tener que ver a dónde nos dirigimos en términos de política ambiental como argentinos antes de empezar con el análisis del proyecto nos parece fundamental aclarar que nuestras leyes son una de las más avanzadas en toda la región el gran problema de las leyes ambientales es que suelen quedar donde se redactan en un pedazo de papel y sobre esa misma base entendemos que hay mucho trabajo por delante para que la normativa se empiece a ver reflejada en la realidad eso sí desde ya les quiero adelantar que lo que se propone hoy en día es uno de los retrocesos ambientales más grandes en la historia al querer modificar leyes de presupuestos mínimos controles ambientales y básicamente dejar ecosistemas librados a los vaivenes económicos del mercado ahora sí para empezar esta ley pretende modificar los artículos 2 y 3 de la ley de control de actividades de quema y lo más preocupante es lo que buscan de manera tácita porque la modificación en sí reduce a casi cero el control de las actividades de quema en todo el país si uno quiere prender fuego para limpiar o para el rebrote en sus propios lotes o campos está permitido siempre y cuando sea de forma controlada porque requiere una autorización del gobierno ahora si ese cambio se produce uno está autorizado en caso de que el Estado Nacional no responda en 30 días que lo que pasa ese silencio de las autoridades públicas deja quemar lo que sea sin control de especialistas sin cuidados de seguridad y fundamentalmente sin sanciones a la quema indiscriminada liberalizar este tipo de actividades solo nos deja con escenarios devastadores como los incendios del 2022 en el logestro y libera los incendios forestales de 2020 en mi provincia y muchísimos ejemplos más que podremos sumar un Estado que prefiere la quema indiscriminada en vez de aplicar las leyes ambientales no solo significa un ataque más a toda la normativa que vamos a ver en los siguientes temas pasando a los siguientes les quiero contar que la propuesta que presentaron sobre la ley de bosques nativos solo dicta la sentencia de muerte de nuestros propios bosques nativos hay dos grandes modificaciones al respecto en primer lugar se podría desmontar en zonas de categoría roja y amarilla para promover negocios agropecuarios inmobiliarios en áreas donde hoy no está permitido que quiere decir que las zonas de alta conservación de bosques por su valor biológico científico pasan a ser arrasados hoy en día y en segundo lugar van a financiar a cero a la misma ley quitándole el piso del 0,3 del presupuesto nacional y del 2% de las retenciones a las exportaciones para pasar a depender presupuestariamente de forma arbitraria al poder ejecutivo bien hay datos innegables porque desde que se sancionó la ley el desmonte bajó en un 20% a nivel nacional y si se aprueba este proyecto más de 40 millones de hectáreas pasan a quedar completamente desprotegidas es decir el 70% de los bosques de todo el país pasando a las modificaciones más polémicas tenemos que hablar de la pesca este proyecto básicamente flexibiliza el proceso para otorgar permiso de pesca se van a eliminar todos los artículos referidos a los origen de los buques de los cupos de los empleos argentinos y toda solicitud para poder realizar la pesca ahora los extranjeros que pescan en nuestro país no van a tener que pedirle permiso al gobierno solamente le van a tener que informar en el mundo si quieren poner Estados Unidos o algún país europeo que tanto les gusta déjenme contarles que lo único que va a pasar es que nos vamos a dirigir a una pesca ilegal no declarada y no reglamentada y vamos a quedar completamente afuera de esos mismos mercados otra de las regresiones se ve en la ley de preservación de glaciar y lo hacen de una forma bastante evidente porque reducen toda la definición a algo completamente específico y dándole lugar a la actividad minera en el ambiente periglaciar que hoy por hoy está completamente prohibido lo peor es que pasamos de una definición de consenso alcanzado en el proceso de toda esa ley a un texto hecho a medida de las empresas mineras por último quiero hacer una última mención al anexo de las empresas sujetas a privatización acá tenemos que discutir qué va a pasar con empresas como YPF como Enarsa o como Nucleoeléctrica Argentina que tienen roles estratégicos en los sectores económicos como el petróleo el gas o la energía nuclear esos activos públicos consolidan un escenario más que interesante para todo el país pongo un ejemplo concreto ¿por qué vamos a privatizar una empresa como Nucleoeléctrica Argentina que cuenta con energía nuclear que no se ve en el resto del mundo? ¿qué es lo que respalda este listado de empresas? ¿en qué se basaron para incluirlas en el listado de este anexo? ¿o solo lo buscan vender para beneficiar al sector privado? para cerrar quiero dejar esto en claro en caso de que se apruebe esta ley significa el golpe más grave de la legislación ambiental de nuestro país porque prácticamente anularía las dos leyes más importantes que tenemos bosques y glaciares en un contexto donde la crisis ambiental desafía a todos los países nuestro gobierno nacional está dispuesto a eliminar todo tipo de salvaguarda ambiental para habilitar negocios en detrimento de los bienes comunes que todos los argentinos defendemos de una forma o de otra ustedes como diputados nacionales tienen el deber constitucional absoluto de preservar nuestro ambiente para las generaciones presentes y futuras esa frase que tanto escuchamos tiene que ser una realidad para lograr una defensa incuestionable de nuestro ambiente por nuestra parte nos sumamos y adherimos al reclamo de todas las organizaciones ambientales para que no hagan lugar a esta propuesta que destruye nuestra normativa ambiental Argentina no está en venta muchas gracias gracias señor Agustín Cerdá de Córdoba Verde seguidamente y de manera presencial tiene el uso de la palabra el señor Adrián Canteros de la Federación Inquilinos Nacional de Corrientes ¿qué tal? buenas tardes estoy de manera virtual en realidad virtual perdón bueno muchas gracias por la posibilidad de poner aunque sea brevemente en este plenario a todos los presentes y a las presentes la realidad es que el mensaje es muy claro que queremos dar desde la Federación de Inquilinos Nacional la derogación de la ley de alquileres por parte del decreto 70 del 2023 es un golpe muy fuerte para los inquilinos yo diría ya un golpe terminal en función de que básicamente lo que hace es legalizar y naturalizar absolutamente todo tipo de abuso de los que estamos acostumbrados a vivir ¿no es cierto? en carne propia desde hace muchos años con un deterioro muy importante de la calidad de vida de los inquilinos que dejan entre un 50 y un 60% de sus ingresos solamente para el pago de los alquileres me parece que la desregulación ¿no es cierto? que el Estado se corra hacia un costado teniendo en cuenta que lo que hemos venido exigiendo lo que la realidad ha venido exigiendo durante tantos años es una intervención más seria y más audaz por parte del Estado en garantizar el acceso a la vivienda en todas sus formas y particularmente en garantizar el acceso a la vivienda en alquiler que es el único modo de acceso a la vivienda legal que existe por estos días bueno la desregulación el corrimiento del Estado hacia un costado deja a los inquilinos un Estado de abandono total donde todo tipo de exigencias que antes se hacían de manera un poco más tímida ¿no es cierto? porque eran ilegales porque se hacían al margen de la ley como la realización de contratos cortos de entre 3, 6 meses y un año incluso ya hemos detectado contratos que se hacen por el periodo de solamente un mes la dolarización del valor de los alquileres y la dolarización y la extranjerización del uso de la moneda o sea a partir de ahora cualquier tipo de moneda puede ser exigible sabiendo que para el argentino promedio que hoy en día alquila acceder a los pesos es difícil mucho más difícil sería acceder a una moneda extranjera como podría ser por ejemplo el dólar todo este tipo de cuestiones ponen al inquilino en una encrocijada excepcional que solamente es comparable a lo que sucedía en la Argentina hace unos 100 años atrás donde los inmigrantes que llegaban al país y que se encontraban con absolutamente ningún tipo de derecho conquistado tenían que trabajar para solventar el pago de una pieza en la cual podían dormir durante la noche para poder ir a trabajar al día siguiente es un poco lo que el inquilino y la inquilina promedio de la Argentina vive por estos días somos 10 millones de inquilinos que en este momento estamos exigiendo una respuesta en función de este desamparo absoluto que vamos que ya estamos viviendo en función de la caída de esta ley impulsada por este decreto inconstitucional es importante tener en cuenta que toda esta promesa de la mejora de la oferta no se está manifestando muy probablemente no se manifieste de manera significativa ya que la rentabilidad del negocio depende en gran medida de los ingresos de los inquilinos y los inquilinos ven perjudicados al nivel de sus ingresos desde hace muchos años así que en ese sentido por más que lo que va a suceder ahora seguramente va a ser un aumento de la oferta de alquileres impagables ¿no? donde una vivienda con un gran nivel de deterioro como suele pasar cada vez las viviendas tienen un mayor nivel de deterioro se alquila como si fuese una mansión en cualquier ciudad norteamericana con los mismos valores así que en ese sentido me parece una extrema locura lo que nosotros pedimos desde las organizaciones de inquilinos de todo el país nucleadas en la Federación de Inquirinos Nacionales que se tenga un poco de razonabilidad en función de la situación extrema que vivimos los inquilinos no permitir el avance de este decreto que me parece que cae por inconstitucionalidad y por una cuestión de que me parece que reúne algunos de los mayores ejemplos de mala praxis de la política de la historia argentina o sea nos deja en una situación de que de un clubazo se destruyen casi 100 años de construcción de leyes ¿no es cierto? en función del acceso a la vivienda por eso es que este 24 4 minutos muy bien este 24 de enero vamos a marchar junto con la CGT vamos a pedir el acompañamiento de todas las organizaciones tanto de relacionadas con el trabajo como relacionadas con los inquilinos ya que esta es una cuestión muy importante que enmarca no solamente la cuestión del derecho a la vivienda sino todos los derechos ningún derecho puede ser garantizado de manera efectiva si es que un derecho tan elemental como el derecho a la vivienda no es garantizado cosa que está planteada en nuestra constitución nacional no hay antecedente en todo el mundo de países que tengan tradiciones de derechos similar a la Argentina donde no existe regulación de los actividades incluso los Estados Unidos de Norteamérica han llevado adelante estos últimos años fuertes regulaciones en el marco de evitar catástroces habitacionales y la Argentina en una cuestión que no podemos salir del asombro ha tomado un camino contrario a ese así que bueno nada más por ahora yo lo único que quiero dejar sentado es que me parece que esto no puede avanzar este decreto no tiene que ser revisado tiene que ser dado de baja definitivamente de manera insanable como manda la constitución y volver a un estado de reglamentación a un estado de derecho que garantice el acceso a la vivienda en alquiler para todos los argentinos y las argentinas muchas gracias gracias señor Cantero de la Federación Inquilino Nacional de Corrientes seguidamente y también de manera virtual los señores José Roberto Toledo y Ángel Mercado de IMAD Yacimientos de Agua de Dionisio de Tucumán señor Toledo señor Mercado andan por ahí si disculpen adelante adelante quien va a hablar Toledo o Mercado Mercado vocal director por la Universidad Nacional de Tucumán de acuerdo integrante del director perfecto el señor José Roberto Toledo entonces vocal de directorio de la Universidad Nacional de Tucumán adelante perfecto hay un dicho que dice no un dicho sino una expresión que dice que no hay nada químicamente puro cuando decimos que no hay nada químicamente puro parecería que estamos refiriéndonos a que no hay definiciones categóricas ni hay juicios ni sentencias que no admitan réplica y eso es verdad y eso es explicable dentro de un sistema democrático en el que la posibilidad de lo otro y la existencia de lo distinto es la base de su organización por eso eso desestima los mesianismos desestima los los dogmatismos los ideologismos e incluso la defensa a ultranza de intereses corporativos que son los que desvían la visión del bien común esas distintas como visiones que posibilita la democracia es la que ha posibilitado que este gobierno que ha triunfado en las urnas establezca esta lance esta pretensión de reforma integral vertebral básica del sistema económico y de la vida de los argentinos en una pretenciosa y auspiciosa título que se ha dado llamar ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos emulando o reproduciendo o parafraseando si se quiere al célebre comprovinciano Juan Bautista Alberti y su libro de las bases para la organización nacional en esa ley se establece claramente claramente una como visión que podemos no comprenderla y no vamos a hacer un juicio de valor sobre la misma simplemente la vamos a utilizar para que se entienda perfectamente nuestra posición está basado en la reafirmación de la propiedad privada y la reafirmación de la propiedad intelectual como pilares esenciales de lo que ellos consideran el crecimiento del país y de lo que el Estado y de lo que este gobierno ha definido como el camino para revertir la situación desesperante de atraso y de pobreza en que nos encontramos sumidos y ha brindado o ha propuesto a la sociedad distintas alternativas esas alternativas de hecho son las bases de una declaración de principios que están estableciendo la ley y me voy a referir específicamente al título 2 capítulo 2 de la ley bases que ahí involucra a la empresa que representamos la empresa que representamos Cacimiento Minero de Agua de Dionisio IMAD está incluida o está mencionada en el anexo al artículo 8 de la ley como empresa sujeta a privatización y lo que primero que podemos decir y tenemos que decir es que dicha inclusión o dicha mención a IMAD como empresa sujeta a privatización dentro de una ley que parte de la base que defiende la propiedad privada y que defiende la libertad y que defiende la propiedad intelectual resulta una incongruencia manifiesta propia de una inadvertencia y si es que no se asume que el error es tan evidente que persistir en el mismo sería lastimoso porque podría contaminar el loable esfuerzo que está haciendo el gobierno en la elucidación en la patentización de todas estas premisas y más no es una empresa pública no es parte del estado nacional no es parte de la administración nacional no es del estado nacional y esto contraria la propia la propia ley ómnibus en cuanto en su artículo 8 remite la ley 23 696 que es la vieja y no derogada reforma ley de reforma del estado que establece que están sujetos a privatización aquellas empresas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al estado nacional total o parcialmente al estado nacional pertenece y más al estado nacional no forma parte de la administración pública nacional no es una empresa del estado no y más es el fruto de una ley convenio firmado por la provincia de la ley convenio que surge de un acta previa de farallón negro que está suscrito por la provincia de catamarca como propietaria de los recursos naturales y por la universidad nacional de tucumán como hallador o descubridor y los derechos de concesión consecuente en definitiva la empresa Imad es el fruto del derecho y es el fruto del pueblo es el fruto de una pueblada de catamarca que lleva al gobierno nacional en ese momento el doctor Frondizi a establecer un sistema básico de de homologación y dice señores este fin de frente lo vamos a llorar mediante una ley que venga a homologar esa transacción esta acta que ustedes han hecho este acuerdo que ustedes han hecho lo vamos a homologar y esto da lugar a una ley singularísima que es la ley 14771 que es una ley convenio que hace que Imad aparezca como una singularidad dentro del espectro de la empresa pero que básicamente tanto la corte de la nación como la Procuraduría General del tesoro como Casañe Gordillo este no me quiero Marilhoff no me quiero olvidar de ninguno de ellos Bianchi etcétera han dicho claramente que no pertenece a la administración pública nacional ni pertenece al estado la corte de la nación ha dicho incluso incluso que es Imad en una empresa distinta a las personas que lo componen y en consecuencia está negada la jurisdicción federal en un fallo reciente entonces básicamente y como sinogismo básico si lo que va a privatizar la ley o le va a declarar sujeto de privatización son las empresas nacionales e Imad no es una empresa nacional la conclusión es clara evidente e inequívoca Imad tiene que ser marginada de esta ley ha sido indebida su inclusión ha sido errónea su inclusión dentro del del anexo y así como decía al principio que hay que no hay cosas químicamente puras si hay verdades absolutamente inobjetables y evidentes y una es que y esta es precisamente a la que nos encontramos Imad debe ser excluida de la subvención o su inclusión en el anexo que acompaña al proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos esta es nuestra posición estos son nuestros argumentos y esa es nuestra explicación muchas gracias muchas gracias es el turno ahora de la asociación argentina de abogados ambientalistas colectivo de acción por la justicia ecosocial habla Enrique Viale que tal como andan muy buenas tardes bueno muchas gracias gracias por invitarnos estamos en un momento clave histórico preocupante ante todo y en principio lo que quiero decir que nosotros consideramos tanto el DNU como este proyecto ley de ómnibus manifiestamente inconstitucionales que afectan al estado de derecho y el sistema republicano de gobierno ese es nuestro primer anticipo después nos vamos a ocupar del capítulo ambiental pero ataca a la república viola el acuerdo de escasú ese que no permite la regresión ambiental es un claro ejemplo tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus de regresión ambiental hasta hace poco estábamos debatiendo si sacábamos una ley de humedales ahora volvemos a debatir leyes que se sancionaron que no salió pero que volvemos a debatir leyes de hace 10 15 años ley de bosques ley de glaciares estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron al siglo XIX estamos discutiendo cosas básicas olas de calor nunca vistas tormentas Bahía Blanca hace poco la ciudad de Buenos Aires incendios forestales y de pastizales no sé si acá hay diputados de corrientes o diputadas el 12% de la provincia se le prendió fuego se le prendió fuego el carnaval era bajo el humo hemos normalizado cosas vivimos una ceguera ecológica hay un carnaval bajo el humo Rosario cuántos meses cuántos diputados y diputadas acá hay de Santa Fe bueno que vivieron en Rosario normalizaron se ponían mascarillas los hospitales colapsados vivíamos bajo el humo nos normalizan eso parece una serie distópica de Netflix saben perfectamente lo que estamos hablando los diputados y diputadas acá porque la gente de su provincia lo han padecido y lo van a seguir padeciendo pero además una sequía histórica que nos hizo perder 20 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares relacionadas con el cambio climático las quemas de esos lugares también destruyen economías regionales las inundaciones las sequías en la región más desigual del planeta América Latina marcada por el extractivismo no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo ese que alienta este proyecto de ley de Omnibus esta ceguera ecológica no va a salir muy caro incluso económicamente el mundo va por otro lado la Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carne y grano de lugares con desmonte y acá cambiamos la ley de bosques todos los debates internacionales la geopolítica mundial está marcada por los debates ambientales pero esta ley Omnibus tiene nombre y apellido tiene nombres y apellido el cambio de la ley de bosques que entre paréntesis perdimos 8 millones de hectáreas que es una provincia como la de Entre Ríos había un diputado de Entre Ríos 8 enterita la perdimos desde que se autorizó la soja transgénica desmontamos pero tiene nombre y apellido esto Eduardo Elstein ¿saben Eduardo Elstein? ese donde el presidente está alojado o estaba alojado hasta hace poco el padrino del presidente de la nación es dueño de Cresud el mayor terrateniente de Argentina casi un millón de hectáreas tiene ¿sabe cuánto desmontó ya Cresud Eduardo Elstein? y el que pide que se cambie la ley de bosques a su medida como tiene el proyecto de ley Omnibus 120.000 hectáreas ya desmontó 6 veces la ciudad de Buenos Aires ¿sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar que está protegido por la ley de bosques? ¿sabe cuánto? 150.000 hectáreas más que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein otro beneficiado Mauricio Macri Mauricio Macri a través de SOGMA finca Ayuto ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar 10.000 hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri otro Luis Caputo Ministro de Economía de la Nación actual ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar el Ministro de Economía actual Glaciares lo mismo Glaciares Ley de Glaciares pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años tal cual está escrito lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la Ley de Glaciares la Ley de Quema lo mismo podemos agregar a las empresas forestales en definitiva el Combo DNU Ley de Tierras Rurales Ley de Omnibus es una invitación mundial a la destrucción todos los diputados los de Unión por la Patria los de la UCR los de Bloque de Pichetto que Pichetto votó ojo que Pichetto votó las dos leyes la de Glaciares y la de Bosques y votó la de Humedales la media sanción la de la coalición cívica que decían vienen por el agua decía Lilita bueno esto viene por el agua viene por los glaciares por los bosques y más allá de los partidos cada diputado de cada provincia tiene que volver a su pago y explicarle en corriente por ejemplo cómo votó en contra de la ley de quema un santafesino cómo votó también en contra de la ley de quema Glaciares un diputado de San Juan le va a tener que explicar a sus hijos a su nieto y tener que decidir de qué lado están si del lado del fuego del desmonte y destrucción de glaciares o de la vida si del lado del lobby o los intereses de la sociedad y naturaleza explicarle a sus hijos y nietos qué hicieron en este año en el 2024 cuando estaban en juego los bosques los glaciares los humedales señores diputados y diputados salvemos las leyes ambientales gracias muchas gracias señor Enrique Viale asociación argentina de abogados ambientalistas colectivo de acción por la justicia ecosocial es el turno ahora en forma virtual de Jonas o Jonás Peterson del instituto nacional de la yerba mate adelante está conectado señor Peterson si me escucha adelante si lo escuchamos qué tal muchas gracias gracias por la oportunidad de participar y de poder comentarle un poco la situación nuestra yo soy director del instituto nacional de la yerba mate y vengo a comentarle la afectación que tenemos nosotros en el INIM a través del DNU que afecta nos afecta en los artículos del 164 al 168 nosotros somos un instituto que fue creado en el 2022 luego de una larga lucha de los productores que venían inmergidos en una tremenda crisis económica y salimos a la calle a protestar para buscar la salida de esta situación esa crisis económica nos llevó a la desregulación en los años 90 al fin de los 90 al inicio de los 90 se eliminó la famosa CRIM que era la que regulaba el mercado yerbatero luego de la desregulación vino esta profunda crisis que nos llevó a tener que salir a las calles a luchar y a protestar y no sabíamos en principio que queríamos pero sabíamos que queríamos algo parecido a la CRIM logramos que se constituya el Instituto Nacional de la yerba mate que es una herramienta fundamental para nosotros para poder tener una previsión de futuro y poder tener precios mínimos de garantía nosotros con esta con este DNU se nos elimina la posibilidad de fijar el precio de nuestra materia prima tanto la hoja verde como la yerba mate canchada dejándole al productor totalmente a la deriva y a la buena de Dios como decimos consideramos nosotros que no tenemos condiciones de pelear en un ámbito de la oferta y la demanda somos 13.000 productores pequeños minifundistas de entre 10 5 y 25 hectáreas la mayoría que tenemos que vender nuestra producción a las industrias que tienen un poder adquisitivo muy grande y además manejan un stock muy grande de yerba mate y son productores de yerba mate entonces nosotros necesitamos ese amparo que nos da la ley del INIM para garantizarnos ese precio mínimo de sostén si nosotros no logramos eso como vamos a negociar con los industriales que realmente si nosotros nos planteamos que queremos esperar a un mejor precio el sector industrial no va a decir si señores esperen el tiempo que quieran y cuando volvamos a negociar vamos a estar en peores condiciones y va a ser peor el negocio que acordemos nosotros del sector productivo por otra parte esta ley también elimina la posibilidad de crear registros que para nosotros es fundamental el tener un registro que nos diga quiénes somos cuántos somos cuántos producimos y a quienes le vendemos nosotros somos más de 13.000 somos exactamente hoy 13.995 productores que estamos en toda la provincia de Misiones y en el norte de la provincia de Corriente lo que producimos nosotros hay dos empresas del norte de Corriente que industrializan más del 40% el resto está distribuido en pequeñas empresas la producción total que se produce en la provincia de Misiones norte de Corriente se vende el 90% en el país y el 10% se exporta entonces nosotros no tenemos condiciones de generar un equilibrio sino tenemos un sistema de registro propio que hoy lo quieren impedir con el DN1 creemos que no hay manera de que una ley que fue creada para defender al pequeño y mediano productor para defender a los más vulnerables de la cadena hierbatera que una ley que haya sido creada para defender al pequeño y mediano productor para defender a los más vulnerables de la cadena hierbatera se modifique para empeorarla o para beneficiar al sector más poderoso de la cadena yo creo que si una ley se modifica tiene que ser para mejorarla en el mismo sentido y no en el sentido contrario así que les pedimos a todos los diputados que nos acompañen en esta que no acompañen al DNU y que si las cosas tienen que modificarse que sea para bien y no para mal muchas gracias muchas gracias señor peterson en representación del instituto nacional de la cero amate es el turno ahora en forma presencial del señor gustavo postiglione por un sector de la cultura bueno gracias por permitir que las voces tanto de colegas compañeros y compañeras estén acá presentes yo vengo de Rosario de Santa Fe de más de 40 años de trabajar en la cultura vengo del cine particularmente pero no voy a hablar ni del cine en particular ni de la cultura santafesina tampoco en particular sino justamente de la de una mirada más amplia más federal y que tiene que ver justamente con cómo esta ley o este proyecto de ley ómnibus puede afectar o nos puede afectar a todos los que participamos de esta esta gran comunidad de artistas trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestro país cada una y cada uno de ustedes seguramente han leído más de un libro han visto varias películas a nivel recitales como así también deben haber disfrutado de una obra de teatro todas y todos en algún momento de nuestras vidas cruzamos con el arte con las expresiones de la cultura porque la cultura es transversal a la sociedad a las ideas políticas a las clases sociales alguien se imagina una vida sin teatro sin música sin libros sin el cine la producción cultural se manifiesta transversalmente en una nación pero en momentos como estos parece necesario explicar el rol del arte y la cultura dentro de una sociedad se ha intentado establecer que el apoyo a la cultura supone un hecho de asistencialismo para que algunos puedan llevar adelante un hobby y no una profesión porque pareciera que el actor o la actriz no debe vivir de su profesión o que el músico no merece el apoyo para realizar un show o grabar un disco desde ya que el cine supone un desguace del Estado porque son millones los que se lleva el cine argentino en cada producción aunque los fondos pretenden derogar leyes y acotar lo más posible su campo de acción o mejor dicho su campo de acción en relación a la protección necesaria del Estado para existir al quitarnos los derechos adquiridos al quitarnos y limitar las posibilidades concretas de realizar y producir es un atentado a nuestra dignidad porque aparte de artistas somos trabajadores y trabajadoras y la dignidad de un trabajador pasa por el hecho de poder vivir de su profesión de su trabajo de su arte o al menos de tratar de hacerlo en un país donde estas disposibilidades siempre han sido acotadas pero estas disposiciones ya establecen el exterminio de la cultura nacional si perdemos la dignidad perdemos lo último que puede sostener un ser humano para pararse frente a los suyos frente a la sociedad y oculto en un planteo netamente economicista se esconde lo que realmente subyace detrás de este proyecto de ley y que es de carácter simbólico la cultura no es un gasto es una inversión que efectivamente nos hace libres forma parte de la economía del conocimiento fundamental para desarrollarnos como nación esto lo han entendido todos los países desarrollados que este mismo gobierno que pretende imponer esta ley toma como referencia y por ejemplo basta un botón ¿sabían que el estado de California por ejemplo invitó hace un par de años 900 millones de dólares en el cine y que Estados Unidos es el país donde el 70% de los estados tiene algún tipo de beneficio para la producción audiovisual? este proyecto intenta bajar el precio de la cultura para hacerla desaparecer nuestras profesiones vieron mutar en los últimos tiempos el sustantivo que nos daba identidad para transformarse en un adjetivo calificativo que denosta nuestra actividad en esta batalla cultural decir actor actriz director escritor etcétera califica para un sector como un insulto estos cambios de sentido en una parte de la sociedad cambian la percepción cambian el significado de las palabras por lo tanto alteran el conocimiento y genera que la sensibilidad artística sea atropellada por la emoción de un odio desmedido subido este desprecio es que se pretenda avasallar la cultura con decisiones englobadas en otras aún mayores que puede transformar nuestro país en una dictadura constitucional donde la represión como la censura están ahí al alcance de la mano y mi solidaricio en este momento con Adolfo Aristarán nuestro colega que por decir lo que pensaba está siendo ahora metido en un problema legal lo acusan digamos por supuestamente una causa penal mi solidaridad con Adolfo él expresó su pensamiento y acaban de iniciar una causa penal mi solidaricio con él debemos repetir nuevamente que la producción cultural representa casi el 3% del PBI y la producción audiovisual es el 5.2% de la economía nacional y representa más de un millón de puestos de trabajo ¿se puede poner en duda el valor del Fondo Nacional de las Artes? ¿saben que las bibliotecas populares a las que quieren hacer desaparecer son un espacio de contención social y comunitario? ¿qué tiene de bueno limitar la voz de un músico al desfinanciar el INAMU? hay que explicar que el INT permite la existencia de grupos de actores y actrices de salas y de proyectos de las artes escénicas en todo el territorio nacional que pueden expresar sus voces de libertad ¿es más caro que en una ciudad como la mía Rosario lograr que una sala de teatro o un taller en una biblioteca popular rescate a un pibe de un barrio de la periferia o preferimos cerrar los teatros las bibliotecas y que ese pibe trabaje en un búnker para después ir a buscarlo reprimirlo torturarlo y asesinarlo amparados a una nueva ley de obediencia de vida legisladores legisladores y legisladoras ¿ustedes quieren pagar ese costo? hoy se pretende que retrotraernos a momentos donde no existía una legislación que protegiera a los trabajadores de la cultura ¿se entiende que la formación de actores actrices bailarines realizadores músicos genera un valor en el patrimonio de un país que excede lo estrictamente económico y que ese valor que no se emide en ningún tipo de moneda pero que es mucho más rico que cualquier inversión financiera Shakespeare en Hamlet a través de un personaje de un actor dice que justamente la función del artista en una sociedad es poner un espejo frente a esa realidad ese espejo que es nuestra obra que somos nosotros y que es también aquella persona que no opina como nosotros y que hasta puede contradecirnos ese espejo es nuestra identidad el lugar donde reflejarnos y reconocernos pero esta ley pretende romper ese espejo o hacerlo desaparecer para que de esa manera perdamos nuestra identidad perdamos nuestra soberanía diputados y diputadas escuchen la voz de su pueblo escuchen la voz de los artistas que por lo general son la conexión con ese pueblo que siente se sacude se emociona sufre y ríe escuchen la voz de la cultura y entiendan que la sensibilidad es parte de nuestro trabajo y esa sensibilidad se canaliza a través de las obras que son nuestras armas y nuestra mejor defensa para que los que quieren describir la historia no nos borren de esa historia este proyecto de ley pretende borrarnos pero el arte ataca con armas nobles diputados y diputadas escuchen y voten en concordancia con esa sensibilidad que seguramente muchos y muchas de ustedes tienen porque cuando el arte ataque ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Muchas gracias señor Gustavo Postiglione es el turno ahora de organizaciones de los chicos del pueblo a cargo de Manuela Mendy Buenas tardes mi nombre es Manuela Mendy soy integrante de una organización comunitaria que forma parte de las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo que es un espacio que nuclea 400 organizaciones comunitarias que abrazan a los pibes y las pibas cotidianamente en nuestros barrios viene de una historia larga desde la recuperación de la democracia construyendo respuestas comunitarias somos hijos hijas del movimiento nacional de los chicos del pueblo somos una expresión de la crianza comunitaria y podemos dar muchos ejemplos de cómo la ley ómnibus ataca y atenta contra la vida de los pibes y las pibas porque en definitiva lo que está sucediendo es un ataque a la democracia y a la redistribución de la riqueza y esto genera un empodrecimiento atroz para nuestro pueblo para nuestras familias y son siempre nuestros pibes y nuestras pibas los niños niñas jóvenes los principales afectados de las políticas de ajuste y de corrimiento del Estado vivimos en un país donde más de la mitad de los pibes y las pibas son pobres la pregunta sería cómo estas medidas buscan revertir esa situación en qué título en qué título se habla de hambre y de pobreza en qué capítulo se menciona la medida de shock que se busca implementar para que cada pibe cada piba coma miren podríamos discutir punto por punto medidas concretas que atentan contra el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas podríamos discutir que se generen condiciones para la privatización de las empresas estatales podríamos cuestionar la criminalización de la protesta podríamos discutir la avanzada de la legítima defensa y el accionar de la fuerza de seguridad que ya sabemos muy bien a dónde nos llevan podríamos discutir que se disminuya el impuesto a los bienes personales que se disminuya el impuesto a los que más tienen podríamos discutir que se ataque a los organismos que defienden y cuidan la cultura nacional y que promueven el ejercicio del arte de nuestros pibes y nuestras pibas podríamos discutir que se abandone el trabajo de integración sociourbana de nuestros barrios populares podríamos discutir que se ataque al turismo social ahora en este momento nuestros pibes y nuestras pibas están disfrutando quizás por última vez de las vacaciones en las unidades turísticas de Chapalmalal y de Embalse pero ¿saben qué? preferimos no caer en esa trampa preferimos no caer en la trampa de la confusión que genera la inabarcabilidad de los temas que se contemplan de la amplitud y la diversidad con además enormes falencias de técnica legislativa con un ataque a la división de poderes a la democracia participativa a los consensos y las luchas desarrolladas durante todo este tiempo preferimos no caer en esa trampa porque además las medidas implementadas por el decreto necesidad de urgencia están vigentes ahora ahora nos está afectando a todos y todas esas medidas ahora no estamos llegando a comprarle las zapatillas a los pibes y las pibas ahora no podemos comprar los medicamentos ahora comer carne en Argentina es un privilegio ahora en nuestros comedores en nuestras organizaciones nuestros compañeros y compañeras hacen magia para duplicar las viandas para poder dar respuesta a la necesidad de la gente miren algo que no vamos a tolerar es el nivel de sí mismo con el que en nombre de la pobreza infantil del hambre de la informalidad laboral pretenden entregar nuestra patria para convertirla en el kiosco de un grupo de empresarios a nosotros no nos van a convencer a quienes escuchamos vivimos y acompañamos las angustias que genera la pobreza y la desigualdad no nos van a convencer de que para que un pibe cada pibe y cada piba coma en Argentina para que cada pibe y cada piba tenga las zapatillas para ir a la escuela para que pueda tener una cama donde dormir para que tenga calefacción en sus casas para que cada pibe y cada piba tenga todo eso no nos van a convencer de que es necesario que las reglas las pongan al mercado de ninguna manera porque nosotros sabemos muy bien que cada plato de comida que falta en la mesa de los pibes es consecuencia de la ambición y de la acumulación de la riqueza en manos de un poco tienen nombre y apellido Roca Plaquier Velocopit Cotto Quintana Lewis miren es más simple sáquenle a los que nunca les va a faltar nada y repartan porque plata hay el tema es en qué bolsillos está hay algo que no nos vamos a cansar de decir nunca el hambre es un crimen en nuestro país y aprobar la ley omnibus y el decreto de necesidad de urgencia nos convierte en cómplices o artífices de un crimen acá de este lado no van a encontrar calma no van a encontrar tiempo a los pibes y las pibas no les sobra tiempo viven hoy y disculpen porque la paciencia no va a ser nuestro método y parafraseando a un referente nuestro el padre Cajade si hipotecamos su presente hipotecamos su futuro el de todos y todas el nuestro y eso lejos está de tener que ver con la libertad para terminar yo creo que tenemos dos opciones permitir que la codicia y el poder económico de unos pocos avance sobre el bienestar de las mayorías generando un clima de violencia del sálvese quien pueda del individualismo feroz de la desesperanza del decreimiento de la desesperación o rechazar de plano la ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia que están planificando una masacre para evidenciar que todavía nos queda algo de humanidad miren nosotros y nosotras estamos seguros y seguras la ternura tarde o temprano va a ser ley en la Argentina muchas gracias muchas gracias manuela mendi por las organizaciones de los chicos del pueblo es el turno ahora del CELS centro de estudios legales y sociales habla paula paula litvatky bueno muchas gracias diputadas y diputados desde el CELS venimos estudiando y siguiendo tanto al DNU 70 del 23 como a la ley ómnibus son alrededor de 1649 artículos que básicamente lo que hacen es achicar el lugar del Estado como mediador y garante de los derechos para colocarlo como garante de la apropiación privada de recursos o sea si se sostiene la vigencia del DNU y se aprueba la ley ómnibus tal como está lo que vamos a ver es una fenomenal transferencia de recursos hacia el sector privado el Poder Ejecutivo y vemos con mucha preocupación que el Poder Ejecutivo lo que hace es definir una situación de emergencia en casi todos los campos de la vida social y política para justificar herramientas excepcionales como el DNU que reforma alrededor de 70 leyes o el pedido de delegación extraordinaria de facultades legislativas sin que haya realmente una justificación sobre la emergencia no sólo económica sino también financiera fiscal previsional de seguridad de defensa energética sanitaria y social no sólo por dos años sino con posibilidad de prorrogar hasta el final de su mandato específicamente en la materia sobre todo que venimos siguiendo nos preocupa mucho entender qué significaría la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y de defensa no está explicado en absolutamente ningún lado tanto en relación con el DNU como en relación con la ley omnibus la jurisprudencia de la corte suprema como los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros en que está prohibido que el presidente tenga estas atribuciones y está prohibido también que el congreso se las avale las facultades extraordinarias están previstas para tomar decisiones transitorias que son necesarias para resolver emergencias pero nunca el poder ejecutivo puede reformar unilateralmente normativas estructurales de manera perdurable y es claro en este caso que el poder ejecutivo está tratando de implementar un cambio de régimen lo han dicho expresamente tanto el presidente como el asesor pretenden hacer una reforma masiva y sistémica del ordenamiento jurídico argentino y fundamentalmente regresivo en materia de derechos humanos con herramientas extraordinarias sobre todo para evitar esto mismo que estamos haciendo ahora el debate parlamentario esto es bastante obvio es contrario al artículo 99 de la constitución nacional y por eso sobre todo el DNU está siendo ampliamente judicializado tenemos por lo menos dos documentos que ponemos a disposición de diputadas y diputados que explican específicamente el análisis jurídico al que me estoy refiriendo tanto el DNU como la ley ómnibus lo que plantean es el retraimiento del Estado y la desprotección jurídica ahí la pregunta que aparece es si arreglar la macroeconomía del país significa dejar a las mayorías sin protección jurídica las medidas que están proponiendo suponen desprotección en casi todos los aspectos más básicos de la vida la posibilidad de alimentarse tener un lugar donde vivir preservar la salud todos los derechos en este sentido quedan sometidos a la lógica mercantil accederán a la salud a la educación a la vivienda a los alimentos quienes puedan pagar el precio de equilibrio que defina el mercado es importante para nosotros destacar acá en el Congreso que la Argentina incorporó la obligación de progresividad y prohibición de regresividad a su ordenamiento constitucional en el año 94 al incluir los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución tanto el DNU como la ley ómnibus son fuertemente regresivas en relación con los derechos humanos y por lo tanto son contrarios a esta obligación la pregunta que aparece en términos jurídicos y políticos es si nos vamos a desenganchar del marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y si esta respuesta es positiva entonces lo que hay que hacer es reformar la Constitución del año 94 aunque lo que se quiera es volver a 1853 volviendo al proceso de liberación democrático las leyes derogadas o modificadas por estas dos iniciativas desarman y sobre todo destruyen como dijeron muchas de las personas que hablaron antes años y años de discusiones públicas sobre regulaciones dirigidas a proteger derechos tengo varios ejemplos tengo muy poco tiempo para desarrollarlos pero para dar algunos muy claros reforma directamente códigos de fondo como el código civil y el código penal o intenta reformar deroga casi directamente la ley de salud mental o la reforma tanto que la vuelve sin sentido hace reformas medioambientales modifica la protección previsional modifica la protección de los consumidores la protección del sistema de salud cambia los límites que se pusieron legalmente al endeudamiento externo en fin infinidad de regulaciones que fueron ampliamente discutidas en este congreso para aún con todos los problemas que tenemos generar un marco regulatorio de protección de derechos que estas dos iniciativas vienen a destruir me interesa en ese sentido destacar tres cuestiones de la ley ómnibus en relación también con el DNU que son muy importantes para la vigencia de los derechos humanos en la Argentina tanto en relación con el capítulo de reforma a la ley penal como la derogación de la ley de tierras del DNU en relación con el capítulo penal en el título 4 capítulo 1 propone reformar una reforma penal para que los integrantes de las fuerzas de seguridad que usen la fuerza no rindan cuenta de sus acciones en estos casos en este caso amplía todos los supuestos y causales de legítima defensa lo que va a implicar y esto obviamente es contrario a los estándares internacionales lo que va a implicar que todos los principios de uso progresivo de la fuerza queden directamente derogados y además una transferencia de facultades del poder judicial al poder ejecutivo en el sentido que es el poder judicial el que en realidad decide cuando la intervención de la policía es proporcional de acuerdo con el uso de la fuerza y cuando no en este caso ya directamente lo va a decidir la propia policía además hace algo totalmente cruel diría yo y contrario a los estándares internacionales también le quita la posibilidad a las familias de situaciones de violencia institucional de que puedan acudir a los tribunales a probar que sus familiares fueron asesinados por la policía fuera de la ley fuera de las atribuciones que le da la ley muchas gracias doctora Litvatky por el CEL Centro de Estudios Legales y Sociales es el turno ahora de la CAPGEN Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario tiene la palabra María Alejandra Arauz que tal buenas tardes bueno antes que nada agradezco el espacio y pido disculpas por los nervios vengo a aclarar un poquito el panorama sobre el tema de medicamentos ante argumentaciones presentadas por diferentes asociaciones médicas respecto a la forma de prescripción en el artículo 266 del DNU sobre todo para traer un manto de tranquilidad aclarar las cosas y un poquito de sentido común que puedan votar o decidir con más conocimiento el DNU hace un ligero cambio para la prescripción de medicamentos sustituye un artículo de la ley 25649 sobre prescripción de medicamentos por su nombre genérico esta ley está vigente desde agosto del año 2002 es decir hace 22 años se debe prescribir indicando la droga concentración y forma farmacéutica aquella ley en su momento permitía además que el profesional el médico pudiera recomendar una marca comercial en la misma receta pero estaba el farmacéutico obligado a cambiar o a sustituir la marca ante el pedido del paciente por un tema económico o por el deseo del mismo paciente siempre y cuando entregara un medicamento con el mismo principio activo la misma concentración la misma forma farmacéutica y la misma cantidad de unidades vale decir que el único cambio en cuanto a prescripción de medicamentos es que ya no se puede escribir en la receta la marca comercial por supuesto el profesional puede decirle a su paciente la marca de más confianza para él puede escribirlo con las indicaciones puede mandárselo en un whatsapp puede anotarlo en otro papel menos en la receta a la vez el paciente debe saber que los tratamientos se basan en la acción de las sustancias farmacológicas de la droga y no de la marca por lo cual podrá elegir con confianza de acuerdo a su presupuesto insisto acá en que no quiere decir que el médico le vaya a decir a su paciente que tiene que tomar un medicamento genérico sino que le está dando el nombre genérico de la droga hay una sutil diferencia el médico nos puede decir tome dos litros de agua pero nunca le va a decir tome un agua de una marca desconocida o tiene que tomar agua de tal marca es tomar dos litros de agua el del EUMU entonces lo único que cambia en cuanto a prescripción de medicamentos respecto a la ley en vigencia desde hace 22 años es el papel donde se anota la marca comercial ¿puede acaso esto acarrear una crisis sanitaria como se viene diciendo? ¿realmente el papel donde se anote la marca va a generar una crisis sanitaria? otro de los cuestionamientos hechos vehementemente es la escasez de estudios de bioequivalencia en Argentina aclaremos un poquito los medicamentos se dividen en dos grandes grupos el original es uno solo el que investiga desarrolla y patenta la droga y tiene el monopolio de su comercialización mientras esté vigente la patente todos los medicamentos que vienen después son copias todos tengan marca conocida o sin marca conocida todos son igualmente copias aprobados y vigilados por la misma autoridad sanitaria con los mismos controles en Argentina todos los laboratorios farmacéuticos son elaboradores de copias hay laboratorios grandes con mucho presupuesto para promoción y muchas pymes con plantas de producción tal vez más chicas tal vez más grandes todas certificadas por la misma autoridad sanitaria y todas ellas son los elaboradores de los medicamentos mal llamados genéricos así como de los medicamentos de uso hospitalario entre estas pymes algo más de 20 forman parte de la capgen son empresas argentinas que producen el 80% de las unidades que se consumen en todo el sistema de salud público y privado es decir en todas las clínicas sanatorios hospitales salitas guardias ambulancias los pacientes son tratados con medicamentos llamados genéricos sin marca conocida elaborados por estas pymes argentinas estos medicamentos son la herramienta terapéutica de confianza de hace más de 25 años por los profesionales médicos de todo el país se utilizan para tratar a los pacientes en todas las internaciones terapias guardias como ya dije emergencias etcétera aunque no son conocidos por su marca comercial tienen probada calidad seguridad y eficacia terapéutica avaladas y garantizadas no sólo por el ANMAT sino por agencias sanitarias extranjeras ya que muchos son exportadores podemos cuestionar alegremente la calidad de estos medicamentos cuando los usamos en todo el sistema institucional de salud cuando la vida está en riesgo el término genérico es lo que se presta confusión lo que se produce en Argentina son copias algunas las menos requieren estudios de bioequivalencia aclaro que no todos los medicamentos requieren estudios de bioequivalencia van cuatro minutos la mayor cantidad del ADMECUM de Argentina son medicamentos llamados similares son medicamentos elaborados tanto por laboratorios conocidos como por menos conocidos con el mismo efecto calidad, seguridad y eficacia garantizados por el ANMAT es decir la mayoría de las marcas conocidas también son copias no está en juego el cuidado de la salud el médico podrá indicarle al paciente qué medicamento quiere y prefiere no podrá escribirlo en la receta pero el paciente podrá pedirlo en la farmacia teniendo la libertad de elegir por otra marca si fuera necesario igual que como venía sucediendo hasta ahora pero sin la marca comercial en la receta los laboratorios de esta cámara son todas pymes argentinas de todo el país y estamos muy orgullosos de trabajar e invertir desde hace más de 25 años para llegar a la población directamente en la farmacia de barrio en la farmacia institucional o en las internaciones con medicamentos seguros confiables eficaces y accesibles sabemos que el medicamento es un bien social nos interesa llegar a la población con este mensaje para que las personas valoren que los mismos medicamentos que salvan vidas en las instituciones de salud del país están esperándolos en la farmacia si reflexionáramos sobre el hecho de que nadie pregunta de qué marca es el comprimido o inyectable que recibe cuando está en terapia intensiva o viajando en la ambulancia a 100 kilómetros por hora sería muy simple darse cuenta que lo que está en riesgo no es la salud ese mismo paciente ya dado de alta y con una receta en la mano solo confía en la marca que le recetó el doctor y pone en duda todos los demás medicamentos que no sean de esa marca lo curioso es que ese mismo paciente fue tratado con los mal llamados genéricos durante su internación y más curioso aún es que su médico que seguramente además de consultorio trabaja en el hospital cuestione la calidad de los medicamentos que son su herramienta de trabajo la calidad seguridad y eficacia de los medicamentos no está relacionada con el packaging con la aportación de un nombre de fantasía y menos aún con el papel donde se escribe la marca los que estamos cerca del paciente cuando la situación es crítica somos los productores de medicamentos hospitalarios los que se conocen erróneamente como genéricos que somos copia como todos los demás pero llegamos a las farmacias de las instituciones y a las farmacias barriales con valores notoriamente más accesibles en algunos casos hasta un 80% más bajos calidad seguridad y eficacia con un precio accesible la salud no está en riesgo por el papel donde se escribe la marca muchas gracias muchas gracias María Alejandrina Raus por la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario es el turno ahora del CIPEC Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento a cargo de Gala Díaz Langou muchas gracias señor presidente por la palabra y gracias por la invitación soy Gala Díaz Langou directora ejecutiva de CIPEC el principal think tank de la Argentina y ustedes saben que en CIPEC venimos trabajando hace casi 24 años y nos obsesiona encontrar respuestas a preguntas por qué la Argentina no logra salir de esta sucesión de crisis tras crisis o cómo podemos encontrar un camino más directo hacia un desarrollo que sea inclusivo y sostenido parte de la respuesta al menos de preguntas como esta está en que no logramos encontrar acuerdos que sostengan un rumbo para resolver problemas que ya son estructurales y para eso necesitamos poder entablar vínculos de confianza si recordamos que sólo el 18% de los argentinos y argentinas confían en el Estado es evidente que reconstruir la confianza está en el corazón de los problemas que tenemos como país el Congreso es el espacio más propicio para dar este tipo de discusiones y por ejemplo trabajar en cómo podemos mejorar el principio representativo sobre el que descansa la legitimidad de nuestras instituciones democráticas arranquemos entendiendo mejor el problema las elecciones en Argentina son limpias transparentes y justas funcionan pero son perfectibles especialmente podemos mejorar el principio representativo justo en estos días está en discusión en el Senado una ley que podría mejorar la forma en la que se traducen las preferencias de los votantes la boleta única papel pero aunque estamos a disposición para brindar evidencia sobre distintos temas de este proyecto hoy nos invitaron para profundizar la discusión sobre el capítulo electoral de este proyecto de ley y quiero aclarar de partida que coincidimos con el espíritu de fortalecer los partidos políticos pero hay tres cambios que plantea el proyecto que no construyen en esa dirección las PASO el financiamiento de la política y la propuesta de distritos uninominales y arranco con el artículo 451 que deroga las primarias abiertas simultáneas y obligatorias demos un paso para atrás ¿para qué se crearon las PASO? dos objetivos democratizar la vida interna de los partidos políticos y ordenar la oferta electoral estos objetivos se cumplen y por eso desde CPEC hace años que venimos sosteniendo que es importante mantener las PASO pero sabemos que son perfectibles por eso sugerimos cambios como agregar la posibilidad de integrar la fórmula presidencial después de las primarias reducir la extensión del periodo electoral e incorporar la participación de la justicia electoral en la oficialización de las listas internas si se buscara un cambio mayor también se podría avanzar en que las PASO sigan siendo obligatorias para los partidos pero optativas para la ciudadanía esto eliminaría el efecto de primera vuelta de hecho también se podría separar la función de barrera de la deselección de candidaturas se puede reformar la ley de partidos para tener una barrera más exigente y avanzar en un esquema de primarias optativas para agrupaciones políticas eliminar las PASO no resuelve ningún problema y crea nuevos segundo el financiamiento de la política vamos a lo básico ¿por qué es necesario regular el financiamiento de la política? dos respuestas para asegurar la equidad en la competencia y la participación y para garantizar la transparencia en los procesos evitando la cooptación consideramos que la discusión actual es un retroceso porque este proyecto entre sus artículos 470 al 474 busca eliminar tres elementos que están presentes en la ley vigente los topes al aporte privado los límites a los gastos de campaña y la distribución de aportes públicos estas medidas son importantes tanto para mitigar las asimetrías de recursos entre partidos como especialmente para evitar la captura de la política por parte del poder económico para tener más transparencia si se podría avanzar en incentivar rendiciones que sean más realistas o en reforzar los recursos con los que cuenta la justicia electoral para hacer estos controles tercero y último la uninominalidad en los distritos comprendida en los artículos 443 al 449 esta propuesta tiene dos problemas y crea dos riesgos primero genera una distorsión entre bancas y votos y una alta porción de la ciudadanía puede quedar sin representación en el Congreso por ejemplo en las elecciones en Canadá en 2021 el partido de Trudeau obtuvo la mayoría de las bancas el 47% pero solo había obtenido el 32% del voto popular el segundo problema es que en un contexto de fragmentación partidaria como el que tenemos el sistema uninominal puede agravar los problemas de gobernabilidad aunque la uninominalidad tiende a concentrar la competencia entre dos fuerzas en cada circunscripción no necesariamente son las mismas fuerzas en todas las circunscripciones lo que puede fragmentar aún más la representación a nivel nacional respecto de los riesgos de no tomarse recaudos se pueden generar obstáculos en la participación de las mujeres al elegir un representante por cada circunscripción la ley de padería de género quedaría sin efecto y en Argentina la experiencia concreta de San Juan lo demuestra por último el trazado de distritos electorales depende de revisiones y ajustes que son periódicos y que pueden ser susceptibles a manipulaciones el proyecto propone que sea el poder ejecutivo quien haga esta delimitación con el riesgo de politizar esta función y de generar problemas de legitimidad en definitiva en conclusión vemos con mucho entusiasmo la eventual sanción en el Senado de la boleta única en papel esta ley que facilitaría el proceso de votación que garantizaría la oferta electoral completa y aseguraría el acceso uniforme al sufragio es un avance sustantivo respecto de la boleta partidaria pero vemos con preocupación el avance de la discusión sobre la derogación de las PASO el retroceso en el financiamiento de la política y la implementación de las circunscripciones uninominales en su lugar ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para discutir en serio cómo fortalecer nuestro sistema electoral para reducir la crisis de representación y de confianza que está en el núcleo de nuestros problemas país muchas gracias muchas gracias Gala Díaz Langú por el CIPEC es el turno ahora de la Cámara de Malteras y Cebadas Cervecería Artesanal a cargo de Alejandro Berlingueri lo hace en forma virtual ¿está conectado? Hola buenas tardes mi nombre es Alejandro Berlingueri soy el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cervecera y Maltera que reúne a productores de cebada a la agroindustria de productores de malta de cebada y productores de cerveza ante todo quiero agradecer a las autoridades de las comisiones y a los miembros de la misma la posibilidad que le dan a nuestra Cámara de exponer nuestros problemas respecto a los aumentos de derechos de exportación los mismos serían aumentados de 12 a 15 para cebada de 9 a 15 para malta y de 2.5 a 15 para cerveza según el artículo 200 de la ley del proyecto de ley que se está revisando el complejo exporta 1.600 millones de dólares al año de los cuales 1.200 corresponden a exportaciones de cebada casi 400 millones de dólares a exportaciones de malta de cebada y 16 millones de dólares a cerveza Argentina tiene excelentes condiciones de suelo y clima para ser los primeros exportadores de cebada de América del Sur el suelo y el clima afortunadamente no pueden ser reemplazados por los países vecinos o del continente somos el principal proveedor de malta para América del Sur sin embargo en los últimos 10 años países vecinos como Uruguay y Brasil han recibido inversiones para ampliar la capacidad de sus malterías mientras que Argentina hace más de 15 años no tiene inversiones se han invertido cerca de 500 millones de dólares en Uruguay y Brasil para ampliar la producción de malta hoy Uruguay consume solo el 2% del total de la producción que tiene y el restante 98 es capacidad para exportar nos preocupa cómo afectará este aumento en todo el complejo cebada pero particularmente el efecto que tendría una suba de derechos a la exportación en la malta que es justamente el proceso de agregado de valor ya que Uruguay pasaría a ocupar el lugar de Argentina como primer exportador de malta de la región vemos dos consecuencias graves para la industria si esto ocurre la primera es el freno a las inversiones y la segunda es la pérdida de mercados respecto al freno de inversiones una compañía maltera de nivel internacional tiene un proyecto de invertir 80 millones de euros para duplicar su capacidad en Bahía Blanca luego de los anuncios de incremento de impuesto a las exportaciones este proyecto se puso en pausa y cuando digo en pausa quiero ser optimista y confiar que podemos sacarlo de ese estatus de pausa si podemos revertir el aumento que estamos mencionando así podríamos revivir esta inversión que vuelvo a repetir por los últimos acontecimientos y el dictado de esta ley afectaría muchísimo a las importaciones la pérdida de mercado como les comenté anteriormente en los últimos años se invirtieron más de 500 millones de dólares en ampliar malterías o construir nuevas malterías en Brasil y Uruguay mientras que Argentina no era opción parte por los derechos de exportación mientras acá debatimos cómo aumentar los derechos de exportación en Uruguay este impuesto no existe sino que solo tienen reintegros a las exportaciones esto hace que de aumentarse el derecho a la exportación de malta a 15% y producir una tonelada de malta en Uruguay va a salir más barato que producir una tonelada de malta en Argentina y la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué inversiones vamos a recibir así? ¿no? teníamos las mismas condiciones de comercio internacional que tienen los países vecinos no pedimos por protección con esta medida el gobierno espera recaudar 25 millones de dólares adicionales pero en su Excel el gobierno no calcula que con este aumento el país exportará menos 150 mil toneladas lo que significan 90 millones de dólares menos es decir el impacto de acumular de aumentar los derechos de exportación para malta es negativo para el país Argentina va a perder exportaciones y los tan necesarios dólares de reservas no van a llegar no solo vamos a perder dólares como país sino como todos bien sabemos exportar menos significa producir menos y lo que más nos cuesta va a ser la pérdida de empleo sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo y como mencioné exportamos cebada malta y cerveza y hoy solo profundizamos el tema de malta de cebada nuestra necesidad es proteger el agregado de valor y la agroindustria de bienes primarios el empleo y la inversión por eso planteamos nuestra preocupación por las exportaciones de malta y concretamente les pedimos que revean el aumento del derecho de exportación de malta y del complejo cebada para proteger las inversiones la generación de divisas y el empleo muchas gracias muchas gracias señor Alejandro Berlingeri de la cámara de malteras y cebadas cervecería artesanal es el turno ahora de la federación argentina de colegios de abogados FACA habla el doctor José Luis Lasalle gracias señor presidente con las disculpas del caso por el tono de voz y muy afectado por una alergia agradezco la posibilidad que los abogados podemos despedirnos en esta audiencia aclarando que pertenezco a la federación argentina como ya se ha dicho la federación argentina de colegios de abogados que reúne a 83 colegios asociaciones y consejos de la abogacía de todo el país con una representación de hoy alcanzando los 200.000 profesionales del derecho hemos escuchado la más diversa temática que se han expuesto a través de quienes han usado la palabra lo venimos a hacer nosotros sin perjuicio de acercarnos de acercarles a cada legislador a cada diputado a cada senador un dictamen que incluye los aspectos y una evaluación sobre la inconstitucionalidad del DNU como así también de los distintos temas que hacen al decreto de necesidad de urgencia y a la ley ómnibus aprovechando el tiempo me voy a referir a dos temas que hacen a las incumbencias profesionales y fundamentalmente más que a una cuestión de la propia abogacía que afectan derechos constitucionales convencionales de una gran parte de la población me refiero a las reformas que se están planteando en el código civil y que hacen a la introducción de la figura del divorcio administrativo y de las asociaciones notariales hace muy pocos días conocimos un pronunciamiento de los más destacados juristas hombres de derechos de la ciencia jurídica y sociales hablando sobre el rechazo a esta ley ómnibus y la posibilidad de que a partir de esta mega ley se modifiquen aspectos o temas que hacen al código civil código civil que todos saben fue producto de una larga tarea de investigación elaboración plural federal con una gran cantidad de intervinientes hace muy pocos años y que ha llevado a los juristas a los que me refiero a preguntarse en ese comunicado los problemas más acuciantes de quienes habitamos la república argentina se deben a la regulación del código civil y comercial de la nación creo que la respuesta todos la tenemos abundaré en temas centrales que a fuerza de ser sincero afectan las incumbencias históricas que hemos tenido los abogados tanto en un punto como en el otro pero venimos con la preocupación que significa la desprotección de derechos para un gran universo de la sociedad argentina se plantea a través del artículo 452 la modificación del artículo 435 del código civil y comercial por la cual se introduce una nueva causal de divorcio cual es la mera manifestación a través de una comunicación hecha ante autoridad administrativa de la voluntad de los cónyuges a disolver el matrimonio esto implica trasladar una cuestión que hace a la justicia al ámbito netamente privado yo sé que se trata muchas veces de superar el pregón que se hace por quienes impulsan este tipo de proyectos diciendo si yo fui al registro civil y contraje matrimonio ¿por qué no puedo hacer lo mismo yendo al mismo lugar y disolviendo el vínculo en comunidad o en una presentación conjunta con mi cónyuge es que el divorcio como instituto comprende algo más que la disolución y la recuperación de la actitud nucial con el divorcio van cuatro minutos doctor perdón van cuatro minutos con el divorcio se plantean efectos jurídicos que se transfieran a los a los a los cónyuges y a su familia con el divorcio administrativo sin intervención de los abogados de un debido asesoramiento la desprotección es absolutamente total máximo con aquellos que son vulnerables en una relación que muchas veces es asimétrica estoy hablando generalmente de las mujeres que padecen de una supremacía con respecto a una inferioridad en cuanto a la resolución de estos temas y que están expuestas inclusive a renunciar a algunos derechos que no lo garantiza un trámite administrativo de esta naturaleza es un es sabia la solución planteada por el código civil en la medida que ya sean las presentaciones conjuntas o unilaterales se deben hacer en sede judicial donde están garantizadas precisamente el acceso a la justicia la protección de sus derechos y la vigencia de los principios que hacen a los derechos de familia oralidad celeridad responsabilidad oralidad y una tutela judicial efectiva con respecto a los derechos de cada cónyuge diré esto porque no es admisible los recursos los argumentos que se playan para ello y nada menos que sea la libertad individual de las personas nada atenta contra eso más que la posibilidad que alguien ignorando las consecuencias que tiene un divorcio haga renunciamiento de sus derechos o deje caducar temas tan incomportantes como podría ser el derecho a una compensación a un alimento o disponer libremente de lo que fueran las obligaciones y derechos en relativa a la a la responsabilidad parental paso en el otro punto también crítico y por también por los mismos motivos en la vigésimo conferencia de derecho civil del año 2005 se debatió la posibilidad de incluir las sucesiones notariales en el ámbito del código civil se llegó a la conclusión en aquel momento como llegaron los juristas que elaboraron el anteproyecto de reforma del código civil la inconveniencia y la falta de razones de mérito conveniencia y oportunidad para poder incluirlo se traslada aquí inadmisiblemente una potestad inherente al estado cual es la de ejercer la jurisdicción para trasladarla a ámbitos privados cuando decimos que un escribano puede emitir declaratorias de heredero o reconocer la validez de un testamento estamos hablando de facultades que son inherentes al juez al juez que ejerce una jurisdicción en nombre del estado lo siento doctor se agotó el tiempo le agradecemos doctor José Luis Lasalle Federación Argentina de Colegio de Abogados es el turno ahora de la Cámara Argentina de Fintech Mariano Bioca ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo andan? Me presento mi nombre es Mariano Bioca soy director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech agradezco mucho por la invitación saludo a los señores diputados señoras diputadas y aquellas personas que están siguiendo esta transmisión tan importante el plenario venimos a hablar sobre tres puntos que impactan de manera positiva la digitalización de la economía la expansión del crédito y la inclusión digital antes de pasar a los puntos les quiero dar contexto porque es digamos es esta entidad la que está hablando de estos temas la Cámara existe hace seis años y nuclea las empresas de tecnología financiera de ahí viene la palabra Fintech agrupamos 250 empresas de diversos tamaños que generan empleo directo para 35.000 personas a lo largo y a lo ancho del país nuestro motor de crecimiento es necesariamente la inclusión financiera y digital en estos seis años hemos generado un aumento exponencial en el acceso y uso de servicios financieros en otras palabras le hemos acercado servicios financieros a millones de argentinos y argentinas que hasta hace poquito tiempo no estaban atendidos o estaban subatendidos por el sistema financiero para que quede claro donde haya un celular conectado llega la industria Fintech y para poner esto en números estas empresas que yo les estoy mencionando de tecnología financiera administran unas 60 millones de cuentas en Argentina algunas de ellas son servicios de pagos digitales otro de crédito digital tanto de consumo como PYME activos virtuales mercado de capitales y seguros y para digamos cimentar estos números tan importantes les cuento que hoy siete de cada diez de todas las transferencias que se hacen en Argentina tienen en una punta una cuenta Fintech es decir van desde una cuenta Fintech o hacia una cuenta Fintech uno de cada tres créditos que se otorgaron en el 2023 fueron otorgados por una empresa Fintech este número que les voy a decir ahora es probablemente el que más emociona y el más impactante en estos últimos cuatro años hemos multiplicado por 30 la cantidad de cuentas de inversión que hay en nuestro país hace cinco años había más o menos unas 500 mil cuentas de inversión y hoy estamos sobrepasando los 17 millones además nuestro país lidera globalmente la adopción de cuentas de activos virtuales en definitiva Fintech es una industria que tiene un impacto enorme en la sociedad y en el día a día de los argentinos y las argentinas por último en esta introducción y para ya pasar a los puntos les cuento que la industria Fintech es una industria que está regulada y supervisada por el Banco Central la Comisión Nacional de Valores el Ministerio de Producción la Superintendencia de Segura de la Nación cada uno va regulando los distintos verticales los distintos modelos de negocio que componen esta industria de tecnología financiera yendo a los tres puntos que les quiero mencionar que tendrían un impacto muy positivo en la digitalización de la economía la expansión del crédito y la inclusión digital voy a hacer primero una mención del artículo 13 de la sección 9 que básicamente propone una desgrabación de las retenciones impositivas en los cobros digitales a pequeños contribuyentes hasta 10.000 UBA que son más o menos 4.8 millones de pesos les cuento que hoy el principal freno en la batalla contra el efectivo y la informalidad es la carga tributaria ya hay millones de comercios que eligen cobrar digitalmente pero podrían ser muchísimos más muchísimos millones más lo que lo hagan si se lleva hacia adelante esta medida Argentina ya tiene las herramientas los productos para que comerciantes puedan cobrar y usarios puedan pagar y son de hecho son muy usables porque prácticamente cualquier persona que sepa usar un WhatsApp también puede hacer un pago un pago digital pero nos encontramos con esta traba que es la traba de la carga impositiva para que quede claro van cuatro minutos muchas gracias para que quede claro la digitalización es sinónimo de formalización y la formalización es sinónimo de tener una base imponible más grande y si queremos ser un país que tenga una carga tributaria razonable es necesario también tener una base imponible razonable por eso el impacto de este punto es genuino y atraviesa a la sociedad en nuestro país en su conjunto por último lo que les quiero decir en este artículo es que el manejo digital del dinero es transparente es trazable y es seguro por ende digamos le quita al comerciante todo el riesgo de tener que estar manejando efectivo y exponerse a los robos el segundo punto del cual quiero hablar es el artículo 41 bis de la sección 2 que básicamente entre otras personas jurídicas afectadas afecta a aquellas personas jurídicas que ofrecen crédito y esta medida de la posibilidad de evitar directamente el sueldo sería muy positivo porque le daría a los proveedores de crédito una herramienta muy concreta de certeza de cobro y eso tiene un impacto firme en la baja de la mora consecuentemente la baja de la tasa y nos generaría mayor oferta de crédito a menor costo y el tercer punto que quiero mencionar esta tarde y les agradezco por su atención tiene que ver con el artículo 214 que está en el DN1 está en la ley pero es importante mencionarlo que hace referencia a la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras puedan cobrar su sueldo en billeteras digitales hoy únicamente lo pueden cobrar en cuentas bancarias me parece importante que esté esa libertad de elección de que puedan cobrarlo en billeteras que son entidades integradas al sistema bancario interoperables reguladas por el banco central que brindan seguridad y transparencia muchísimas gracias y una linda tarde muchas gracias Mariano Biocca de la Cámara Argentina de Fintech es el turno ahora de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal Juan Pablo Rabazzano nos habla ¿está conectado señor Rabazzano? Hola ¿se escucha? Sí se escucha perfectamente Muy buenas tardes soy Juan Pablo Rabazzano Vicepresidente de CAEBNA la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal nuestro sector elabora alimentos balanceados premezclas y aditivos para todo tipo de animales desde bovinos porcinos aves hasta los alimentos que consumen nuestras mascotas en Argentina hay más de 400 establecimientos elaboradores de alimentos balanceados registrados y están distribuidos en todas las provincias de nuestro país por lo que somos una actividad absolutamente federal generando puestos de trabajo para más de 25.000 operarios de manera directa en cientos de pueblos y ciudades del país me imagino que todos conocen lo que es un alimento balanceado no lo tengo que explicar pero pocos saben seguramente que dentro de esa bolsa hay mucha investigación mucha tecnología y muchísimo valor agregado que se utiliza tanto para alimentar como les decía antes a nuestras mascotas como también a todos los animales que forman parte de la cadena de producción de proteína animal nuestras exportaciones durante el año pasado fueron de unos 200 millones de dólares equivalentes a 170.000 toneladas entre los distintos productos que elaboran nuestras industrias o sea que el precio promedio de exportación fue de 1 dólar con 20 centavos por kilo de producto cuando la semana pasada el secretario de agricultura el ingeniero Fernando Vilela contó ante esta comisión que parte de su propuesta era duplicar las exportaciones agroindustriales en especial con productos de alto valor agregado en origen y de conocimiento lo primero que pensamos es que no hay mejor ejemplo que refleje esta realidad que nuestra industria así que desde nuestra cámara desde nuestro sector celebramos que desde la Secretaría de Agricultura se hayan fijado semejante propósito y pondremos todos nuestros esfuerzos para que se haga realidad esto cuanto antes actualmente tenemos abiertos más de 35 países en el mundo donde llegan productos de toda nuestra industria son aproximadamente 40 empresas que exportan este volumen mencionado anteriormente de las cuales 37 son pymes nacionales desarrollar y consolidar un nuevo mercado en el exterior como todos saben insume mucho tiempo no solamente tres o cuatro años de registros de productos ensayos a campo captación de nuevos clientes sino que luego hay que mantener con competitividad pase lo que pase en nuestra economía y en nuestro país actualmente nuestros productos pagan un 4,5 de derecho de exportación sobre los 200 millones de dólares exportados nuestro sector aportó el año pasado al estado 9 millones de dólares y acá es donde radica el error en el análisis o en la evaluación que hicieron al menos en nuestro sector si se aumentan las retenciones al 15% nosotros no podremos trasladar este incremento a los clientes nuestras exportaciones caerían abruptamente y se perderían mercados no superaríamos los 30 o 40 millones de dólares en exportación equivalente a la mitad de la recaudación actual en derechos de exportaciones por lo tanto las consecuencias serían que bajan las exportaciones bajan la recaudación y justamente ese es el efecto contrario que busca esta ley y que además necesita el país y todo por un análisis equivocado y un desconocimiento de cómo funciona nuestro mercado en el mundo para ir cerrando solo decir que somos parte de la solución y no del problema pero pasar del 4,5 al 15% de derechos de exportaciones lo único que genera es que perdamos competitividad perdamos mercados y vayamos a una exportación casi residual en términos de volúmenes y por supuesto se pierdan puestos de trabajo no podamos crecer ni generar las divisas que tanto necesita el país la nutrición animal en este momento no está pidiendo ningún beneficio ni ningún subsidio solo estamos pidiendo que no nos pongan más impuestos ni retenciones para que podamos hacer las inversiones y desarrollar desarrollar nuestras empresas para poder duplicar las exportaciones cuanto antes como bien lo dijo el secretario de agricultura como les dije al principio desarrollar un nuevo mercado lleva más de 3 años y perderlo es solamente con una decisión desacertada por eso les pedimos a todos ustedes diputados y diputadas esta decisión depende de ustedes y esperamos realmente su compromiso pensando en el desarrollo de esta industria en la preservación de los puestos de trabajo muchas gracias muchas gracias señor Juan Pablo Rabazano de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal le voy a ceder la palabra y la presidencia al doctor Gabriel Bornoroni presidente de la Comisión de Legislación General bueno hemos concluido con los oradores que teníamos las entidades programadas para el día y la fecha a pedido de los presidentes de bloque y hemos dialogado con las autoridades el día de mañana vamos a continuar con el mismo cronograma del día de la fecha a los fines que puedan incluirse las que habían quedado las entidades que en el día de hoy habían quedado sin ser escuchadas así que bueno no hace falta que le vuelva a decir van a ser los 5 minutos le vamos a agregar hasta los 7 minutos y vamos a ir poniendo presenciales y virtuales las virtuales es para que todos puedan ser oídos a pesar de no estar aquí en Buenos Aires y lo hicimos proporcionalmente con todos los bloques la asignación de la cantidad de oradores veo que me están pidiendo la palabra me pidió Germán Martín y después el diputado Germán Martín gracias presidente bueno me parece que fue interesante el desarrollo de toda la jornada de hoy con esta modalidad casi de audiencia pública saludamos que mañana también podamos destinarle el tiempo suficiente a los que no pudieron calzar hoy en la conformación de la grilla todos los bloques teníamos demanda inclusive a usted mismo a la Secretaría de la Comisión deben estar llegando pedidos que nos exceden a lo que nos viene por nosotros por cada uno de los bloques así que también pedimos que si usted además del el número que hemos acordado usted tiene que agregar oradores que tengan que ver con instituciones y organizaciones que le hayan enviado directamente que lo acordemos y que lo podamos avanzar creo que nadie insisto de los que han pedido el uso de la palabra deberíamos nosotros privarle la posibilidad de hablar le quiero decir algo más presidente que me parece que puede ser útil para ahora que ya transcurrió pero también para mañana en varios momentos sentimos que hubo que el tiempo quedó corto para la capacidad de argumentación de muchos de los oradores eso lo podemos subsanar con los que hoy hicieron uso de la palabra pidiéndole por Secretaría ya que ahora tienen los mails de todos y los teléfonos de todos que se les pueda abrir la posibilidad de remitir un informe complementario como cuando nosotros los diputados insertamos que nos permita tener la ponencia completa e inclusive algún informe técnico al respecto principalmente recién al final lo noté con la Federación Argentina de Colegio de Abogados como que había muchas cosas por decir lo mismo con el tema de CPEC lo mismo con el CELS pero creo que tranquilamente puede ser un ofrecimiento que podemos hacer y mañana dar la posibilidad que aquellos que vengan además de hacer el uso de los minutos asignados que también puedan venir con alguna documentación que pueda quedar a disposición del 100% de los integrantes de este plenario por secretaría lo último en ese sentido es cierto que es un ordenador el tener los 4 minutos los 5 y los 7 pero sinceramente nos da la sensación porque fueron muy poquitos los que se excedieron en el uso del tiempo que podríamos ser un poco más flexibles presidente inclusive saliendo del sistema de limitación automática del uso del tiempo y teniendo otro porque yo creo que la tarea que hicimos hoy fue bastante prolija y que permite que nosotros vayamos generando un mecanismo de funcionamiento para mañana y lo último presidente de 65 organizaciones nuestro bloque solamente aportó 25 nombres la proporción como usted dice por sistema DOND que a veces lo aplican a veces no lo aplican en este caso lo aplicaron en el sistema DOND pero le digo que de 65 intervenciones 56 fueron críticas al proyecto 56 son un grupo de compañeras allí la diputada Yanni Jutrovic Andrea Freite que hicieron el conteo de todo sobre 65 instituciones 66 perdón 56 tenés razón fueron fueron críticas así que eso también refleja que hasta los que convocaron bloques que están en algún lugar queriendo ser parte de una negociación con el oficialismo hasta ellos están siendo críticos del proyecto gracias presidente gracias diputado martínez el tema de que los oradores puedan enviarlo por secretaría me parece correcto de hecho lo hemos dicho creo que algunas veces y el resto bueno va a ser tenido en cuenta ha pedido la palabra la diputada Berman diputado Pablo diputado Pablo gracias presidente bueno celebrar obviamente esta jornada que aporta bastante bastantes elementos un debate que decíamos que venía siendo incompleto porque sobre nueve ministros solo cuatro concurrieron y que hoy la sociedad civil haya podido expresarse es muy importante y pedirle señor presidente no por reiterativo es menos válido si tienen las herramientas para trabajar sobre lo que es la transmisión de diputados TV porque nuevamente hoy se cortó varias veces no se ponen los nombres de los ponentes en los zócalos las personas que están siguiendo la transmisión solo por streaming porque no está más en el aire se pierde en buena parte de esos aportes sé que es un tema que no compete exclusivamente a la presidencia de las tres comisiones pero si pudiéramos solucionarlo para que mañana el debate sea más rico y más completo estaremos muy agradecidos sobre todo la ciudadanía en ejercicio de su derecho al acceso a la información pública muchas gracias muchas gracias diputado va a ser tenido en cuenta vamos a hablar con la parte técnica diputada Berman y gracias sumarme a lo que dice el diputado paulón la verdad es que en todos estos años diputado TV ha cumplido un rol de hacer que muchísimas personas de la población que tal vez no hubiesen seguido este debate lo comiencen a hacer y la publicidad de los actos públicos valga la redundancia es algo muy importante entonces tener la posibilidad de poder seguir una buena transmisión como dijo el diputado con toda la información correcta de quienes son los expositores o expositoras y también poder acceder a través de la televisión de todo el país porque nos llegan mensajes de todo el país que dicen por qué pongo la tele y por ahí no lo encuentro qué está pasando me parece me parece que es muy importante con un grupo de diputados hemos presentado un proyecto pero esperamos que se pueda garantizar no hay argumento alguno para que se retrotraiga esa publicidad que se ha sabido dar a todo lo que se discute aquí que las transmisiones sean correctas que no se corten y lo que lo pueda seguir cualquier persona voy a reiterar brevemente dos temas que dije hoy pero que me parecen importantes uno es conocer el cronograma comprenderá usted señor presidente es bastante incómodo estar sentadas acá y que nos pregunten así que hay que se sesión el sábado así que se dictamina el viernes y nosotras pintaditas decir no tenemos idea es necesario que haya una comunicación de cuáles van a ser los ritmos creo que hemos demostrado el suficiente interés en el debate en los argumentos en las preguntas en aportar invitados como para tener como contrapartida un respeto en cuanto al esquema que se propone para dictaminar y para saber cuándo esto opina que se llevaría al recinto después cada parte cada bloque hará su estrategia política pero hay algo elemental que también tiene que ver con la información es poder saber cuál es el cronograma que nos enfrentamos y así como el diputado Martínez hizo un esquema de cómo fueron las opiniones que se vertieron hoy yo lo que noté es la enorme preocupación por la situación económica y por las políticas económicas entonces cuando le estamos solicitando que nos digan por qué no viene Caputo o no viene Sturzenegger lo vuelvo a reiterar necesitamos que vengan los responsables de la política económica de quienes redactaron estas leyes a explicar qué es lo que quieren hacer no puede ser que sea el comentario generalizado si se va a ir a la dolarización o no y que nosotros no lo podamos preguntar cuando se están discutiendo leyes que son parte de esa estrategia o no o vendrán y dirán no no tiene nada que ver la destrucción que estamos haciendo de la industria con lo que queremos hacer para adelante no sé pero tienen que venir a dar la cara muchas gracias señor presidente gracias diputada vamos a trabajar con las autoridades de este plenario para tener un cronograma lo más rápido posible y poder informárselo a todos los diputados ha pedido la palabra la diputada Mónica Frade bueno voy a coincidir por primera vez en la historia con el diputado Martínez anótalo Martínez no lo que quería decir es nosotros estamos repasando todo el derecho argentino todo el derecho argentino y este presidente y el bloque oficialista han hablado reiteradamente que los diputados trabajamos poco en fin hay una serie de consideraciones que lo reiteran todos los días entonces no entiendo porque hoy me sentí bastante incómodo cuando vinieron a exponer gente que lo hizo con sacrificio que viene de lejos que ha preparado los temas que son técnicos que es importante escucharlos por qué razón los hemos limitado tanto yo considero que tenemos que rever que los invitados puedan exponer un poco más de tiempo porque es demasiado serio lo que están hablando y nosotros tenemos que escucharlo y si el tiempo no nos alcanza quedémonos dos días los sábados domingos no tenemos problemas si nosotros queremos trabajar pero lo que no me parece que esté bien es que temas tan importantes le demos unos minutos los silenciemos y nos quedamos todos con gusto a poco y además con la necesidad de saber más estamos repasando problemáticas del interior temas económicos temas legales estamos atravesando todo el derecho argentino y estamos haciendo una limitación que no conduce a que nosotros conozcamos debidamente qué es lo que queremos modificar y si está bien o mal entonces yo pediría que por favor revisemos eso porque es importante escucharlos y es importante que puedan desarrollar los argumentos y me da la sensación que nos hemos quedado en más de uno como por la mitad así que yo les pido por favor que revisen eso es un pedido especial gracias gracias diputada lo vamos a conversar con las autoridades bueno diputado Martínez solamente agrego esto agradezco la referencia a la diputada pero mirante creo que hemos votado en alguna ocasión a favor ambos juntos ¿ya? esta es la segunda contacto que tuvimos presidente artículo 100 de la constitución nacional es el capítulo cuarto de la constitución del jefe de gabinete de más ministro del poder ejecutivo le digo porque probablemente a usted le pueda servir a la hora de comunicar a las autoridades de la cámara y al poder ejecutivo estamos hablando de las atribuciones de las competencias que tiene el jefe de gabinete en el punto 11 habla de producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras solicita al poder ejecutivo aclaro que este punto 11 del artículo 100 no tiene nada que ver con el famoso artículo 101 que es el que nosotros ejercemos acá cada vez que viene el jefe de gabinete alternativamente a cada una de las cámaras a presentar los informes por lo tanto cuando nosotros estamos reclamando lo hacemos en el marco del artículo 100.11 inciso 11 de la constitución nacional que le digo cuando el jefe de gabinete no lo hace después usted sabe que hay un sistema de remoción inclusive del jefe de gabinete si la cantidad de elementos que se tienen en cuenta lo ameritan entonces le digo no cuesta nada que venga el jefe de gabinete acá a explicar lo que efectivamente tiene que explicar es el responsable de la administración del país y por lo tanto tiene que venir en el marco del 100 insisto artículo 100 inciso 11 donde se refiere exclusivamente a producir los informes y explicaciones que nosotros pedimos gracias presidente muchas gracias diputado martínez lo vamos a analizar obviamente bueno con lo que acaba de decir el diputado martínez damos por concluida la reunión del día de la fecha quiero decirle que acá hay un pendiente si de alguna que se le ha caído mañana a las 10 de la mañana arrancamos en la medida de las posibilidades 10 y 2 minutos vamos a estar arrancando muchas gracias a todos que tengan muy buenas tardes gracias gracias a todos que se le ha caído a todos la próxima que se le ha caído a todos que se le ha caído a todos a todos la próxima y la próxima Gracias.